Historia del Perú. Tema 1. Poblamiento de América. El poblamiento americano constituye uno de los hechos más relevantes en nuestro continente, su diseminación da origen a numerosas culturas, tuvieron que adaptarse a las diferentes condiciones climáticas, lugares inhóspitos, peligrosos para la vida, conseguir alimentos permitió la lucha por la sobrevivencia y el desarrollo de la tecnología. El hombre desde su llegada al continente americano siempre ha buscado un clima parecido, al que llegó a través del estrecho de Bering, estableciéndose en zonas de altura por encima de los 2.000 metros de altura, desde ahí va a comenzar a bajar a las llanuras en busca de alimentos para sustentar a su grupo familiar. Pleistoceno, corredor libre de hielo. La glaciación de Wisconsin fue aprovechado por el hombre primitivo para pasar del continente asiático al continente americano, por el estrecho de Bering, el clima se volvió muy frío, los glaciales avanzaron hasta cerca de los trópicos, en esa zona los continentes se cubrieron de hielos, los mares con poca profundidad se convirtieron en glaciales y muchas zonas quedaron unidas dando origen en América al puente de Bering. Los cuatro principales periodos glaciares reciben el nombre de Guntz, Mindel, Biss y Buhn. Cada uno de estos avances de los glaciares provocó un descenso del nivel de los océanos, de incluso más de 100 metros, propiciando la creación de puentes de tierra entre zonas habitualmente aisladas. Sin embargo, también las áreas desérticas fueron más secas y extensas, debido a la escasez de lluvias provocada por la escasa evaporación de los océanos. Corredor libre de hierro. En los instantes finales de la última glaciación, los bloques de hielo comenzaron a derretirse los bordes de las dos grandes placas de hielo que cubrían la zona que hoy se conoce como Canadá, abriendo un corredor de unos 25 kilómetros de ancho. Esto ocurrió hace unos 14 mil años antes de Cristo. Dado la apertura de este corredor, los primitivos seres humanos que estaban en Beringia, pudieron avanzar hacia el interior de América y luego se dirige hacia el sur. Primeros pobladores americanos. La investigación paleontropológica se suma a la información genética para reforzar conjeturas sobre el origen de los americanos. Se afirma que la mayor parte de los indígenas americanos son descendientes del noreste de Asia y son los pueblos de Habla Nadine y los ingresaron en una segunda ola migratoria serían los esquimales. Eran de piel cobrisa, pómulos altos, ojos oscuros y cabello negro y liso, es decir, tenían rasgos mongoloides o asiáticos. Eran grupos nómades, que se organizaban entre 40 y 50 personas. Gozaban de una excelente salud, ya que muchos de los virus y bacterias que trajeron desde Asia no sobrevivían al frío al que estaban expuestos. Fueron hábiles depredadores, fabricantes de armas arrojadizas que les permitían cazar especies de la megafauna del preistoceno tardío. Teoría inmigracionista asiática. Es una explicación del poblamiento tardío del continente americano, propuesto por el antropólogo checo norteamericano Alex Hordleska. Esta teoría goza en la actualidad de mayor credibilidad dentro de la comunidad científica. En el año de 1929, Ridley Whiteman, joven indígena de 19 años escribió una carta al Instituto Smithsonian sobre una serie de huesos que había encontrado en la aldea de Clovis, Nuevo México. En 1932, en una excavación realizada por el equipo de Edgar Billings Howard de la Universidad de Pensilvania, constato que se trataba de un asentamiento humano indígena durante el preistoceno seria conocida como la cultura Clovis, ayudando al sustento planteado por Herdliske. Fundamentos antroposomáticos. Semejanzas antropológicas entre el aborigen asiático y el aborigen americano, manifestadas en los siguientes rasgos comunes, mancha mongólica en los niños al nacer, pigmentación de la piel, ojos rasgados, pliegue mongólico, forma de cara y pómulos salientes, escasa pilosidad corporal y facial, cabellos lisótricos, dientes en forma de pala. Fundamentación etnológica, cultural. Los usos y costumbres similares, cargar a los niños en la espalda, comer en el suelo, música pentafónica, danzas colectivas, etc. Teoría de las Islas Alautianas. Propuesta por Kenil-Fladmark sugiere que fue la vía marítima por el cual el hombre llegó a América. Las Islas Alautianas, un nombre derivado del nombre propio de la etnia que las habitaba, Aleuti, es un archipiélago de islas volcánicas, una cadena de más de 300 pequeñas islas volcánicas que describen un amplio arco de unos 1900 kilómetros que va del sudoeste de Alaska, Estados Unidos, hasta la península de Kamchatka, Rusia. Las islas están situadas entre el mar de Bering, al norte, y el océano pacífico septentrional, al sur. Casi todo el archipiélago es parte del estado de Alaska, aunque las islas más occidentales forman parte de Rusia. Las islas están localizadas al norte del Cinturón de Fuego del Pacífico y en ellas hay 57 volcanes. Teoría australiana. Fue sostenida por el antropólogo Antonio Méndez Correa, afirma que América fue poblada por una corriente migratoria proveniente de Australia. Un grupo de pescadores australianos y de Tasmania se habrían hecho a la mar y accidentalmente habrían sido arrastrado por las corrientes marinas hacia el sur y habrían llegado hasta las islas Auckland, desde donde siguieron la corriente y habrían llegado a la Antártida, continente que habrían logrado atravesar gracias a la ocurrencia de un Optimum. Climaticum, es decir, un recalentamiento antártico, el cual habría permitido que estos hombres de climas tropicales puedan sobrevivir. Luego de haber cruzado la Antártida se habrían embarcado nuevamente en sus frágiles embarcaciones y habrían llegado al extremo sur de América, Tierra de Fuego y Patagonia en donde habrían dado origen a algunas tribus indígenas como los Ounes, Mapuches, Fueguinos, Alacalufes y Fueguinos. Algunas otras pruebas que avalan esta teoría son. Semejanza en los grupos sanguíneos o. Empleo de armas arrojadizas el boomerang. Construcción de chozas en forma de colmena. Teoría de origen múltiple del hombre americano. Paul Vivist fue un etnólogo francés, creador de la teoría oceánica o multirracial, según la cual la población indígena americana es el resultado de migraciones procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Meleniche. Las oleadas estuvieron separadas por distintos espacios de tiempo, aportando caracteres asiáticos, australianos y melanesio-polinesios. Mongoloide. Los primeros en ingresar a América serían los asiáticos, a través del Estrecho de Bering. Aportarían elementos premongólicos y mongólicos propiamente dichos, evolucionando física y culturalmente. Australianos. En segundo lugar, hicieron su arribo los elementos australianos, demostrado, según Vivit, por grandes similitudes físicas entre los cráneos de los patagones y de los australianos, del predominio del grupo sanguíneo o, en ambos grupos y del común uso de producciones culturales como la cerámica, los mantos de pieles animales, las chozas circulares de ramas, el uso de mosquiteros, tambores de madera, puentes colgantes, el uso de troncos ahuecados como canoas, parecidas ceremonias religiosas, etc. Melanesio-Malayo-Polinesio. Planteado también por Paul Vivit. Es sólo una variante de la hipótesis anterior, aquí el investigador plantea una corriente migratoria hacia América provenientes de las islas de Meleniche en Océano Pacífico, el cual estuvo habitado por pobladores de raza negra que llegaron a América Central. Teoría poligenista. Es una teoría sobre los orígenes de los hombres, asimismo postula la existencia de diferentes linajes para las razas humanas. Samuel Morton afirmaba que el ser humano evolucionó paralelamente en América, Asia, África y Europa. Samuel George Morton 1799-1851. Fue un médico estadounidense versado en ciencias naturales, muy reconocido como racista científico y difusor de la teoría del poligenismo. Morton afirmaba que podía determinar la capacidad intelectual de una raza según el tamaño del cráneo. Un cráneo grande implicaba un cerebro grande y destacadas capacidades intelectuales, mientras que un cráneo pequeño indicaba pocas capacidades intelectuales. Morton recogió centenares de cráneos humanos de todo el mundo estudiándolos, distinguió en qué punto un individuo dejaba de ser de raza blanca y en qué punto empezaba la raza negra. Morton, que tenía muchos cráneos del antiguo Egipto, llegó a la conclusión que los antiguos egipcios no eran africanos sino de raza blanca. La cultura Clovis. Bigley Whiteman, de 19 años, descubrió las primeras piezas arqueológicas. Desde mediados del siglo XX es la teoría generalmente aceptada entre los arqueólogos. Clovis fueron los primeros habitantes del continente americano. El principal fundamento de esta teoría era que no había sido encontrado ninguna prueba sólida de presencia humana pre-Clovis. De acuerdo con la teoría clásica el pueblo de Clovis es el que cruzó el puente de Beringia sobre el estrecho de Berín desde Siberia hasta Alaska. Industria lítica Clovis. Perfeccionaron herramientas elaboradas con piedras, como el sílex y la obsidiana, para poder cazar. En su viaje hacia el sur encontraron grandes animales que nunca antes habían tenido depredadores. Para poder cazarlos tuvieron que inventar toda una tecnología de caza. Aparte de las puntas Clovis encontraron puntas bifaces, algunos con formas de media luna entre otros. Tema 2. Periodo lítico. El periodo lítico. Llama también preagrícola, estos grupos humanos tenían una economía parasitaria o depredadora, desconocían la técnica de producción agropecuaria, sus fuentes de alimentos provenían de la cacería, la recolección y la pesca. En este periodo se inicia la producción de los primeros elementos de piedra para la caza de grandes animales. En esta etapa los grupos humanos eran nómades. El periodo lítico periodo de la piedra también llamado paleoindio, comprende desde el año 45, mil hasta el 7 mil antes de Cristo, en él e inicia la producción de los primeros elementos de piedra para la caza de grandes animales. En esta etapa los grupos humanos eran nómadas, habitaban en cuevas o en refugios rocosos, en los que realizaron grabados o pinturas chupestres. En las paredes de estas cuevas los primeros habitantes del actual territorio peruano dejaron su huella a través de dibujos. El temor a los fenómenos de la naturaleza. Las evidencias arqueológicas encontradas nos permiten precisar que este hombre tiene creencias y supersticiones, es animista ya que está adorando los fenómenos naturales, lluvias, terremotos, rayos, truenos, etc. Los cuales no puede explicar y a los que teme. Cuando uno de estos fenómenos ocurre, el hombre busca protegerse en sus refugios rocosos, cuevas o cavernas, y se detiene a buscar una solución o interpretar lo que está sucediendo. El temor lo lleva a ofrecer sacrificios para apaciguar las inclemencias de la naturaleza, generalmente se ofrece al menor de la banda, el último en nacer. El sacrificio de niños en el periodo lítico, puede entenderse ya que en este periodo los integrantes mayores son agentes productivos y sería perjudicial ofrecer en sacrificio algún cazador o recolector, por ello el hombre opta apaciguar la sed de la naturaleza con infantes. Paleolítico superior. El periodo paleolítico o edad antigua de la piedra, podemos afirmar que abarca desde los orígenes de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas. Durante aquella época se implementó el uso de herramientas como piedras talladas, huesos, cueros, maderas, etc. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego. El término fue creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865, siendo este periodo el más largo de la historia. El periodo se divide en tres fases, paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior. Hombres y mujeres se organizaban en grupos unidos por lazos de parentesco, empieza las nuevas formas de organización empezando desde el grupo familiar, se ha iniciado la división del trabajo, cuya primera expresión debió ser la distribución de tareas de acuerdo con el sexo. Mientras los hombres perseguían a las grandes presas de caza o combatían con grupos rivales, las mujeres se dedicaban a la crianza de los niños, a recolectar plantas y conseguir alimentos que no implicaran separarse demasiado de sus hijos. En la industria lítica se utilizó la técnica laminar, la cual consistía en producir instrumentos alargados, de bordes paralelos y cortantes, muy parecidos a los cuchillos actuales. La tecnología cuya materia prima era el hueso, se orientó hacia la fabricación de armas arrojadizas, muchas de las cuales muestran una decoración que puede considerarse artística. Tema 3. Periodo lítico en el Perú. Momento del poblamiento inicial del territorio. Se constató que el periodo lítico también fue parte del poblamiento americano que se inició hace 20.000 años aproximadamente, durante el final del Pleistoceno cuando los Andes aún estaban cubiertos de glaciares. La actual costa peruana era más húmeda que hoy, nuestra selva era más tropical e impenetrable con abundancia del flora y fauna. Durante este periodo aún no se desarrollaba la agricultura y las herramientas eran principalmente diseñadas en piedra. El magnífico hombre andino luchaba de forma constante para adaptarse al medio geográfico de relieve muy abrupto y grandes montañas. Los primeros habitantes peruanos eran poseedores de una amplia habilidad para fabricar utensilios y conocían técnicas especializados de caza. El hombre peruano era cazador, recolector y pescador practicando en sus inicios una economía parasitaria. Los primeros homo sapiens provenientes de Norteamérica llegan a esta región de Sudamérica con avances culturales bastante limitados. Dichos hombres vivían en un estado de nomadismo debido a su incapacidad de producir alimentos por sus propios medios, cuariéndose en cuevas o abrigos rocosos pues aún no sabían construir sus viviendas. Desarrollaron una economía parasitaria, dependían de lo que les proporcionaba el medio geográfico. El hombre peruano fue estableciéndose progresivamente en nuestro medio geográfico, especialmente en la puna o meseta altoandina. La puna es una región de baja presión atmosférica, menor difusión de oxígeno en el aire y clima frígido, con escasas precipitaciones y una temperatura media anual de 6 centígrados Celsius hasta menos 7 centígrados Celsius. Todos estos factores geográficos, aunados al relieve, le han dado varios endemismos a la región, la cual ha sido también cuna de diversas culturas precolombinas. Tiene importancia histórica por haber sido el lugar en que surgieron diversas civilizaciones, como la cultura tiahuanaco, y se realizó la domesticación de plantas como la papa y animales como la llama. Por sus características ambientales y ecológicas, es una región natural única en el continente y por su altitud pertenece a la llamada región de la puna. Los primitivos pobladores. Los hombres que arribaron a Sudamérica tuvieron que sobreponerse a ambientes nunca antes conocidos. En efecto, tuvieron que luchar contra el agobiante calor, la inesperada lluvia torrencial, las mesetas elevadas y frías, la selva enmarañada y sus alimañas. No obstante, una vez más, el hombre primitivo demostró su extraordinaria capacidad de adaptabilidad y conquistó las montañas, colinas y valles, espacios geográficos a los cuales ya estaba acostumbrado. El territorio peruano, Andes Centrales, en forma particular, ofrecía una diversidad ecológica con abundante flora y fauna, que debió ser muy atractiva para los primeros hombres. Julio César Tello Rojas. Él fue hijo de una modesta familia panadera y creció en la provincia de Huarochirí, se dice que desde pequeño destacó por ser inteligente. En 1900 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fue con discípulo de un hijo del ilustre tradicionista don Ricardo Palma. Tuvo por maestros a celebridades del mundo científico, como Elgerd Liske y Franz Boas. Obtuvo su maestría en artes en 1909 y en antropología en 1911, siendo el primer peruano en alcanzar tal grado académico. A mérito de sus estudios, obtuvo una nueva beca, que le permitió concurrir, en Londres, al 18º Congreso Internacional de Americanistas en 1911 y seguir estudios de especialización en el Seminario de Antropología de la Universidad de Berlín en 1912. Conoció por entonces a la dama inglesa Olive Chasman, con quien después se casó. Julio Tello ejerció también como catedrático de arqueología americana y peruana y de antropología general. Publicó, entre otros trabajos que han dado a conocer importantes aspectos de las culturas incaica y preincaica. Autoctonismo de la cultura peruana. El gran maestro Julio Cetello, postuló siempre el carácter autónomo del proceso evolutivo andino partir de un foco difusor amazónico-arabax, cuya expresión más antigua fue la cultura chavín, matriz del desarrollo de las culturas de la costa. Por autoctonismo cultural se entiende cuando una cultura es originaria del mismo territorio en el que se ha desarrollado. Tello sostuvo que la cultura más antigua del Perú fue la cultura chavín, surgida hace 3.000 años en la sierra oriental del departamento de Ancas, y que de allí se había irradiado hacia la costa y a otras regiones del área andina. Contradecía así a la teoría inmigracionista de Max Hugo, que sostenía que los elementos culturales arribaron a la costa peruana procedentes de Mesoamérica, para irradiarse luego a la sierra. Tello sostuvo también que los iniciadores de cultura chavín fueron gente procedente de la selva amazónica, portadores de una cultura rudimentaria, pero que con el tiempo forjaron una alta cultura, sin recibir ninguna influencia foránea. Para respaldar esta tesis del origen amazónico, señaló la aparente representación de animales amazónicos en el arte chavín, principalmente el caimán y el otorongo. Según la teoría de Tello, la cultura peruana abría el siguiente proceso. 1. En épocas prehistóricas, grupos de hombres primitivos procedentes del norte llegaron a la selva amazónica. Esta gente vivía de la caza, pesca y recolección. 2. En busca de un medio más acogedor, estos grupos fueron ascendiendo por el flanco oriental de los Andes y se establecieron en la ceja de selva o selva alta, zona que es muy favorable para la vida. Allí descubrieron la agricultura y aprendieron a cultivar maíz, yuca, camote, frijoles, maní y árboles frutales, papaya, chirimoya, palta, piña, guanábana, lúcuma, pacae, granadilla. Con la agricultura surgió la vida sedentaria, la construcción de viviendas, la fabricación de utensilios, tejidos, cestos, etc. Nació propiamente la cultura. 3. Prosiguiendo su ascensión llegaron dichos hombres a la sierra interandina, donde perfeccionaron la agricultura. Domesticaron la papa, la cañigua, la quinoa, la oca, el hoyuco y animales como la llama y la alpaca. Desarrollaron enormemente la testilería, la cerámica, la arquitectura de piedra, etc. 4. Posteriormente los hombres de las altas culturas serranas bajaron a la costa y formaron las culturas costeñas. Al octonismo de la cultura peruana. Fue propuesta por Federico Kaufman Doig. Concluye en una explicación sobre el origen de la cultura andina. Afirma que los orígenes remotos de la alta cultura peruana estaban localizados más allá de nuestros límites fronterizos actuales. Para este antropólogo los centros de alta cultura de México, Bolivia y Perú, no surgieron de manera espontánea e independiente, sino que provendrían de un grupo común que luego se difundió, argumenta y defiende que la difusión de la cultura olmeca es la que dio origen a la civilización chavín. La posición de Kaufman se basaba en varias premisas, como las siguientes. Las culturas chavín y cupiznique, consideradas entonces las más antiguas del Perú, de 1500 a 1000 a.C., no contaban con antecedentes en suelo peruano que explicaran su formidable florecimiento. Este surgía de improviso, sin vislumbrarse arqueológicamente las fases de transición necesarias. Las evidencias del precerámico peruano parecían muy burdas y elementales como para considerarlas como antecedentes de una cerámica tan elaborada como la de chavín y cupiznique. La teoría del origen selvático de la cultura chavín sostenida por Tello era muy frágil. No parecía ser una evidencia consistente la representación de monos y felinos en el arte chavín. De acuerdo al panorama cronológico de entonces, las primeras fases de la cerámica olmeca, formativo mesoamericano, eran más antiguas que las de chavín y cupiznique, formativo andino. Es decir, la alta cultura mexicana era más antigua que la peruana. El maíz es el alimento nuclear en toda América, pero la evidencia más antigua de su domesticación se halla en México. Inmigracionismo de la cultura peruana Fue propuesta por Max Hugo quien sustenta el origen del hombre peruano sería foráneo, y los hombres habían llegado al Perú por el mar que serían los mayas y aztecas, los que difundieran e irradiarían su cultura por los Andes centrales, llegando a las costas peruanas, para dar origen a las grandes culturas de Proto-Chimú y Proto-Nazca y a partir de ahí difundirse hacia la sierra peruana. Fundamentos La facilidad de navegación que proporciona el Océano Pacífico como medio de comunicación y como fuente alimenticia. La similitud del arte maya y azteca con algunas manifestaciones culturales peruanas sobre todo en la arquitectura, Chavín, Chan Chan y el Gran Pajatén. El cultivo del maíz que se cree de origen centroamericano, aunque también en el Perú hubo un maíz de variedad primitiva. Principales características del periodo lítico peruano. El periodo lítico constituye el primer periodo evolutivo del hombre peruano, es conocido también como periodo preagrícola o de cazadores nómades. Durante este momento el hombre se dedicará básicamente a la caza y recolección indiscriminada, es decir, prefiere cazar hembras preñadas o crías, extrayéndolas directamente de sus madrigueras. Las herramientas líticas que manejan hacen de la caza una actividad de mucho riesgo, por ello, van en busca de animales en desventaja, aunque ello contribuya a la extinción de las distintas especies. Es así, que el primer peruano presenta una economía de subsistencia, consumo o simplemente parasitaria. Este hombre enfrentó a la gran megafauna propia de los fines del Pleistoceno, la era del hielo. Las bandas constituyen la primera forma de organización humana, está compuesta por 30 o 40 individuos liderados por el mejor cazador o el más experimentado. Los distintos grupos cazadores-recolectores del periodo lítico compartieron entre sí criterios generales acerca de la fabricación de sus artefactos de piedra. Esto ha permitido, para el caso de los Andes centrales, agruparlos en cuatro grandes grupos de tradiciones líticas. Tradición del extremo norte. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer sencillos artefactos de piedra, trabajados únicamente a percusión, y solamente por una de sus caras, artefacto unifacial, habiendo ausencia de puntas líticas. El uso de estos artefactos fue múltiple, útiles no especializados, y está relacionada con economías de caza de pequeños animales, pesca y recolecta. Está presente en Piura, Tumbes, Cajamarca y el sur del Ecuador. Tradición paijanense. Paijan es el nombre designado a un complejo arqueológico situado en la costa norte del territorio nacional. El nombre de Paijan deriva de una localidad situada en la margen norte del torrente de Chicame, en el distrito de Paijan, Departamento de la Libertad. Los restos arqueológicos encontrados pertenecen al periodo lítico andino o paloamericano. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer elaboradas puntas pedunculadas, es decir con un pedúnculo o apéndice en la parte inferior de la punta, de diversos tamaños, predominándolas de grandes dimensiones, punta de paijan o punta paijanense, trabajadas por talla a percusión y presión. Asociados a este tipo de punta, se suele encontrar artefactos de piedra más sencillos como reederas, cuchillos, perforadores y piedras de molienda. Se practica el enterramiento de los muertos. Caza de animales pequeños y medianos, pesca y recolecta. Está presente desde Lambayeque hasta Ica, en zonas costeñas y de yunga. Tradición lauricochense, los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer principalmente puntas foliáceas en forma de hoja, junto a artefactos líticos como raspadores, perforadores, cuchillos, raederas, percutores y piedras de molienda. Se practica la caza de camélidos y venados, y en menor medida de pequeños animales, junto a la recolecta de plantas. La práctica del entierro funerario es poco conocida. Está presente en la sierra central y sur del Perú. Tradición vizcachanense, los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer principalmente puntas triangulares y foliáceas, de estilo muy diferente al de la tradición lauricochense. Se practica la caza de camélidos y venados, y en menor medida de pequeños animales, junto a la recolecta de plantas. Se encuentra principalmente en el altiplano peruano-boliviano y la sierra sur del Perú. Hombre de Guitarreros La cueva de Guitarrero está ubicado a 45 kilómetros de la ciudad de Huaraz y a 2 kilómetros del distrito de Supluy, provincia de Yungay, en las faldas de la Cordillera Negra, a 150 metros sobre el nivel del río Santa y a 2.900 sobre el nivel del mar. Es una cueva cuya boca da al este, por donde al rayar el alba, sale el sol. Fue ocupada entre los 10.000 y 9.000 a.C. Se sabe que estas cuevas fueron utilizadas como campamento temporal durante la época de caza y también corresponde a los inicios de la agricultura del Perú, convirtiéndose en un testimonio importante de los primeros grupos primitivos que habitaron estas zonas en épocas remotas. Las principales actividades que se realizaron en torno a esta cueva fueron la caza y la recolección. Se ha encontrado restos de cultivos de maíz, ají, frijol, zapallo, payar, oyuco, lúcuma y oca. Así como instrumentos de piedra, los primeros que el hombre andino produjo esculpiendo lascas, donde sobresalen una punta de proyectil y un cuchillo, ambos bifaciales que corresponde al periodo lítico. En las excavaciones arqueológicas se han podido encontrar frijoles, payares y otras evidencias de domesticación y se comprobó la presencia de maíz primitivo. Fueron descubiertos y estudiados por el arqueólogo estadounidense Thomas Lynch. Hombre de Pacaicasa Hombre de Cueva de las Pulgas o Piquimacay, ubicada a 19 kilómetros al norte de la ciudad de Ayacucho, situada en la margen derecha del río Pongora, en el distrito de Pacaicasa, provincia de Huamanga. Estudiada por el arqueólogo norteamericano Richard McNash, encontró artefactos líticos, junto con restos óseos de animales ya extinguidos, con una antigüedad de 20.000 a.C., considerando la presencia más antigua de la presencia humana en el Perú. Contienen artefactos elaborados a partir de lascas con bordes modificados, la tendencia de talla bifacial parece clara y la selección de rocas hilificadas, reflejan la intención de buscar y saber seleccionar una buena materia prima. Hombre de Chivateros Descubierto en el año 1961 por el arqueólogo Edward Lanning, guiándose por los datos suministrados por Thomas Patterson. Exploro los cerros de Chivateros y Cucaracha, encontrando gran cantidad de instrumentos líticos, parecidos a los hallazgos de Yavou en Venezuela. Se afirma que el poblador de Chivateros comenzó a utilizar la piedra, la madera, el barro y todo lo que encontró en la naturaleza para sobrevivir. Se dedicaba a la caza en las lomas de Caraballo y Ancón donde había gran cantidad de zorros, venados, llamas y guanacos, del mar y del río extraían peces y mariscos, cazando además lobos marinos. Conseguían también insectos, semillas y plantas comestibles. Siempre estaban formando grupos porque así les era más fácil la caza para obtener alimento y abrigo. Los utensilios líticos eran trabajados con la técnica de percusión y en sus fases iniciales se elaboraban, principalmente, raspadores unifaciales. En las más recientes se elaboraban puntas de lanza bifaciales alargadas en forma de hojas. Los habitantes del río Chillón vivieron en los inicios del período holoceno caracterizado por el retroceso de los cielos, la extinción de la megafauna. Hombre de Toquepala Toquepala está ubicada en el distrito de Illabaya, en la provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna. En la Pinacoteca encontramos diversas pinturas rupestres, con diversas escenas de cacerías, en la que representan a cazadores acorralando y matando a un grupo de guanacos. Para poder realizar estas pinturas se han usado varios colores, entre ellos el rojo, el amarillo, el blanco y negro. Estas escenas habrían sido realizadas con fin mágico-religioso, con la finalidad de propiciar una buena cacería. El Hombre de Toquepala es considerado el pintor rupestre más antiguo y famoso del Perú. La Cueva del Diablo donde se hallaron sus pinturas es considerada la Pinacoteca Paleolítica más importante del Perú. Fue explorada inicialmente por Miomir Bojovich y estudiada cuidadosamente por los arqueólogos Emilio González y Jorge Muelle. Hombre de Paijan. Se constató que los primeros restos fósiles humanos completos de hombre y mujer fueron los restos óseos completos más antiguo del Perú. Se localiza en los valles de Virú, Pacás Mayo, en la cuenca del río Chicame, Costa de la Libertad. En el lugar se encontraron restos humanos completos de una mujer de 25 años y un niño de 12 años aproximadamente. Los pobladores de Paijan fueron pescadores, cazadores y recolectores que vivieron en el Holoceno temprano, hace unos 12.000 años, cuando en los Andes todavía no se practicaban actividades productivas, agricultura y ganadería. Cultura caral. Fueron constructores de colosales edificios con forma de pirámide distingue a la gente de caral de los demás pueblos de su tiempo en los Andes. La pirámide en los Andes es un edificio de grandes proporciones usado por los curacas, gobernantes, como el centro de sus actividades, ya sean religiosas, políticas o económicas. Era el símbolo y centro del poder. Allí se realizaron las ceremonias que garantizarían el orden establecido en fechas señaladas por un calendario ceremonial que emulaba el ritmo de la naturaleza. Las pirámides de caral son las más antiguas encontradas hasta la fecha en los Andes, datan de hace 5.000 años, 3.000 antes de Cristo, aproximadamente. Construir estructuras de este tipo necesitó de un alto grado de tecnología y organización social para afrontar los problemas de su construcción y el elevado gasto de materiales y energía. Estudios rigurosos han demostrado que esta civilización es contemporánea con otras civilizaciones primigenias del mundo, como la de Egipto, India, Sumeria, China, pero a diferencia de ellas, que intercambiaron sus logros, se desarrolló en completo aislamiento. En América, es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en 1.500 años a la civilización olmeca, otro importante foco civilizatorio situado en Mesoamérica. En el Perú supera en antigüedad a la cultura chavín que fue en el 1.200 antes de Cristo, que durante mucho tiempo había sido considerado como la cultura madre del Perú. Actualmente, según todos los indicios, se puede afirmar que a partir de la civilización caral se origina la civilización andina. Características. Aunque en lugares como Valdivia, en Ecuador, se producía cerámica desde 4.000 antes de Cristo, en Caral no se utilizó, de allí viene la denominación de precerámica, aunque la doctora Ruth Sherry, su descubridora, prefiere hablar de acerámica, es decir, sin cerámica, pues al disponer los antiguos pobladores de Caral de una gran cantidad de mates o cucurbitáceas que usaban como recipientes, no necesitaban de la alfarería. La extracción de productos marinos, pescado y mariscos, fue la principal proveedora de proteínas. Se desarrollaron técnicas de pesca, consistentes en el uso de anzuelos, cordeles, embarcaciones y redes de fibra de algodón con flotadores hechos de mates y pesos confeccionados con piedras anudadas. Los hombres de Caral desarrollaron una agricultura intensiva en el Valle de Supe. Emplearon herramientas sencillas como palos y astas para cavar. Construyeron también canales de riego muy simples que llevaban el agua del río hacia los campos de cultivo. Las plantas alimenticias que cultivaron fueron mate o calabaza, achira, pacae, pajuro, maní, ají, guayaba, lúcuma, papa, payar, camote, fríjol, palta y maíz. Y de especial importancia fue el cultivo del algodón, cuya fibra aprovecharon en gran escala. Cada asentamiento estaría representado por una autoridad o curaca, además de los principales de sus ayus o grupos de familias. Cultura Cotos. Lo construyeron cerca al río Higueras, un afluente del río Guayaga, muy cerca de donde hoy en día está la ciudad de Huánuco. El clima y la geografía son propicios para la vida humana, así como para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Cotos es un sitio arqueológico ubicado en el distrito, provincia y departamento de Huánuco, en el Perú. Se compone de una serie de edificios superpuestos con seis periodos de ocupación continua que datan desde el arcaico tardío hasta el intermedio temprano. Cotos está conformado por una serie de edificios construidos de piedra canteada con barro, de plantas cuadrangulares y sobre plataformas rellenadas con tierra de cantos rodados, piedras canteadas y barro. Estos recintos son relativamente pequeños, de entre cuatro y seis metros de largo, aunque también hay de más de diez metros de largo. Todos carecen de ventanas y probablemente tenían techos planos. En el interior de cada recinto se aprecia un piso cuadrangular que consta de dos niveles, uno más bajo, en forma de piso hundido, rodeado por otro nivel más alto a modo de banqueta. El nivel bajo contiene al centro un pequeño pozo que servía de fogón, conectado a un pequeño conducto subterráneo de ventilación. Las paredes internas, y a veces las del piso hundido, tienen nichos de diversos tamaños, y en algunos casos pinturas sencillas o relieves en forma de brazos cruzados, como es el caso del Templo de las Manos Cruzadas. Cultura paraíso. El paraíso es el nombre moderno de un complejo arqueológico monumental del periodo arcaico tardío, realizado entre el 3500 a 1800 a.C., es también conocido como Chiquitanta. Está situado en el valle del río Chillón, en la costa central de Perú, a varios kilómetros al norte del centro de Lima, capital del Perú y a dos kilómetros del Océano Pacífico. Pertenece al distrito de San Martín de Porres. El paraíso fue construido con piedras obtenidas de una cantera cercana, donde se han hallado varios martillos. Existen paredes hasta de 2.4 metros de ancho, con dos caras de bloques planos. Al igual que otras construcciones de la época, una característica fue el uso de grandes cicras, es decir, redes o bolsas de fibras vegetales llenas de piedra, usadas como material de relleno. Todas las paredes del conjunto fueron enlucidas con barro y posiblemente recibieron una aplicación de pintura, a juzgar por los restos de pigmentos ocre, blanco y rojo. El edificio, con sus muchos compartimientos, puertas altas y gradas de acceso, está asentado sobre plataformas que le dan un aspecto piramidal. No presenta restos de cerámica, pero sí de tejidos de algodón y canastas de fibra vegetal, las llamadas cicras. Se hallaron también cinco entierros humanos envueltos en mantos de algodón. Las plantas silvestres, como las raíces de juncos, tomatillos y colas de gato pueden haber representado una parte sustancial de la dieta. Más del 90% de las proteínas se obtuvo por medio de los recursos marinos, predominantemente de peces y moluscos. Cultura Aldas. Está situado en la provincia de Casma del departamento de Ancas, a la altura del kilómetro 345 de la carretera Panamericana Norte, al borde del Océano Pacífico y a 30 kilómetros al sur del Valle de Casma. Fue puesto al descubierto en 1958 por Frederick Engel y su colaborador Edward Lanning. Su estructura o pirámide principal, que se alza sobre una elevación, es de base rectangular, casi cuadrangular. Esta estructura se encuentra acompañada por pirámides laterales o templos secundarios, que tienen el mismo diseño que la pirámide principal. En la plataforma superior del templo principal hay una estructura con tres paredes, que forma una letra o abierta hacia el este y que contiene los elementos principales del culto. Las Aldas es uno de los más antiguos e importantes centros monumentales del formativo en la costa peruana. Su cercanía al mar y el imponente paisaje marino que se divisa desde la cima de su templo principal con sus islotes de la gramita, permiten conjeturar que su ubicación pudo ser fijada en honor al océano, la mamacocha o madre de las aguas, como la llamarían más tarde los quechuas. Tema 4. Periodo formativo y el surgimiento de la sociedad andina. A lo largo del primer milenio antes de nuestra era y se considera el primer periodo en que tribus y pueblos distintos compartieron unas creencias religiosas semejantes, el culto a un dios jaguar a cuya imagen se asocia también la serpiente y el águila y criaturas mezcla de hombre y uno de estos animales. Estas creencias se plasmaron en una iconografía y un estilo común. El proceso de selección del jaguar como símbolo está representado con mayor intensidad en las culturas formativas, es decir, las arcaicas, de manera regional a lo largo de los Andes y áreas periféricas. Nos referimos con esto a culturas regionales de Valdivia, Machalilia, Chorera en Ecuador, Chavín en Perú, San Agustín en Colombia, Chiripa en Bolivia, San Pedro de Atacama primero y segundo en Chile, Aguada, Ciénaga y Condoroasi en Argentina. El culto debió ser cruel y cruento, destinado a imponerse por el terror y así exigir a los devotos la más ciega obediencia, pues el personaje representado en el lanzón de Chavín, encontrado en las entrañas del templo viejo, resuma malignidad y debió espantar a quienes pudieron contemplarlo, a la luz de las antorchas, en las profundidades de las galerías subterráneas en las que anidaba. También debió haber influido poderosamente en la aceptación del culto felínico la capacidad científica y tecnológica que demostraban los sacerdotes del dios Jaguar. Es evidente que los conocimientos astronómicos calendáricos eran de fundamental importancia para una sociedad de expansión en la que la agricultura intensiva principiaba a ser el pilar básico de la economía. Cultura tutiscaño. Los vestigios de la ocupación humana más antigua de lo que halli se remontan a más de 12.000 años, existen muy pocas pruebas de la presencia humana en el Alta Amazonía. Sin embargo, es muy probable que grupos de cazadores hayan vivido en la selva en las proximidades de los ríos. Las investigaciones sustentadas por Latrap, en la cuenca de Locayali central a orillas de la laguna de Yarinacocha, noreste de Pucaypa, han evidenciado la formación del tutiscaño. Presenta una cerámica bastante elaborada con maestría en el arte de la alfarería, botella de doble gollete y un puente central, esta forma de botella. También se encuentra en la cerámica Barrancas del Bajo Orinoco. Estos indicios refuerzan la difusión de la cerámica desde la Amazonía. La cerámica tutiscaño se halla decorada con numerosos diseños geométricos, figuras extremadamente raras, con una cabeza grabada con figura de gato, que sería la representación felina más antigua del Nuevo Mundo, anterior a los famosos jaguares de la zona andina de Chavín. Este dato refuerza el argumento de que las culturas de la selva se desarrollaron antes que las culturas de los Andes. Surge la hipótesis de que hombres provenientes de Colombia habrían llegado a esta parte de Locayali, con una cerámica relativamente tosca de la tradición policroma de la selva central. Habrían llegado remontando los ríos en canoas buscando un terreno para colonizar, esta cultura no duraría mucho. Provenientes del sur, los pueblos panohablantes llegaron para apoderarse de las tierras de Locayali, introdujeron la cerámica pacacocha que se caracterizó por su simplicidad, son gruesas y mal pulidas y adornos homorfos. Técnica importada de la zona central de Bolivia, lugar de donde los paños habían emigrado algunos siglos antes. Los habitantes paños de Locayali, vivían en Malocas, enterraban a sus muertos en grandes urnas dentro de las casas donde vivían, conocían el tejido y la preparación de la yuca amarga. Latrap sostuvo que Tutiscaño temprano dio origen a Guairajirca, la fase inicial de la secuencia del desarrollo cerámico de cotos, en la sierra de Huánuco, hacia 1800 a.C., así como habría influido en la cerámica hallada en la Cueva de las Lechuzas, cerca de Tingo María, de hace 1600 a.C. Influenciado sin duda por Julio César Tello, Latrap postuló a la llanura amazónica como foco irradiador de la cultura en América. Aunque se ha dicho que la aparición de la cerámica en el Perú no fue lo más significativo del inicio del formativo andino, es indudable que debió contribuir a una sustancial mejora de los estándares de vida de los pobladores de esa época, pues gracias a ella la preparación de los alimentos se perfeccionó significativamente, debido a que le fue posible cocinar los alimentos poniendo las vasijas directamente sobre el fuego. Cultura Kuntur Basi Podemos afirmar que Kuntur Basi fue un importante centro religioso y cultural, con una arquitectura muy compleja, compuestas por varias plataformas escalonadas, cuartos triangulares, plaza tumbas y una plaza hundida cuadrangular en cuyo último peldaño se llegaron a encontrar monolitos de figuras antropomorfas. El complejo religioso de Kuntur Basi se sitúa en la sierra norte del Perú, en la cuenca del río Jequetepeque, en Cajamarca, en el Cerro La Copa en la pequeña provincia de San Pablo situado sobre los 2.300 sobre el nivel del mar. En Cerro La Copa se construyó el templo en honor a los dioses del Antiguo Mundo. Destacan las plataformas escalonadas y estructuras funerarias, existen evidencias de litosculturas. En las tumbas excavadas en Kuntur Basi el ajuar funerario incluye collares, coronas, orejeras, cuentas y pectorales de oro repujados y calados con diseños de cabezas trofeo y de personajes de las iconografías Chavín. Uno de los objetos más importantes es la denominada corona de las catorce caras. Se trata de una lámina de oro, con catorce pequeñas ventanas hexagonales recortadas, de las que cuelgan figuras de rostros humanos. En un plato de piedra, por ejemplo, un personaje monstruo con cara de jaguar y cuerpo semejante a la araña aparece cargando sobre su espalda una bolsa con unas cabezas adentro. En una de sus manos, sostiene por la cabellera la cabeza de la víctima. Este dibujo representaría la escena de la decapitación y el monstruo arácnido encargado de transportar las cabezas de los sacrificados. A la luz de estas referencias, no sería extraño que los catorce rostros de la corona de Kuntur Baysi representaran las cabezas de las víctimas dentro de un canasto. Las piezas de oro, se remontan a 800 a.C., son las más antiguas que se han encontrado, no sólo en los Andes, sino en todo el continente americano. Cultura Sechín El templo de Cerro Sechín, ubicado en Ancas, es uno de los monumentos arqueológicos más importantes del Perú, dada su antigüedad, belleza arquitectónica contenido cultural luce, como pocos, una fachada construida con losas de piedras grabadas con insinuantes motivos de guerreros en procesión, cuyo significado aún no está del todo definido descubierta para la arqueología por el sabio Julio César Tello en 1937. Se considera que fue la capital de toda una cultura, a la que se denominó Cultura Sechín. Este final es del arcaico tardío y de inicios del formativo inferior. Rasgo distintivo de este monumento es su fachada enchapada con monolitos de caras planas, sobre las que se hayan grabadas figuras en relieve, que en conjunto parecen escenificar sacrificios humanos. Los personajes representados en los monolitos de las fachadas son de dos clases, los guerreros sacerdotes, ataviados con un arma o cetro, y las víctimas descuartizadas o sus despojos, cabezas principalmente, extremidades, ojos ensartados, intestinos, vértebras y vísceras, creando una escena sombría. En el edificio se puede distinguir la que representación a dos peces mitológicos, realizados mediante líneas labradas sobre la pared de barro todavía húmeda. Otra figura, que representa a un hombre sangrando, es secundaria. Estos motivos relacionan el mar, las lluvias y los sacrificios humanos muy estrechamente. Cultura Cupisnique Se afirma que la cultura cupisnique se desarrolló en las costas norte de Perú en lo que actualmente es el Departamento de la Libertad, a 600 kilómetros de la ciudad de Lima. Fue una sociedad agrícola bajo la dirección de una élite especializada en las tareas de gobierno, es decir, era una sociedad teocrática. Adoraban una divinidad con cuerpo humano y cabeza de felino y enterraban a sus muertos en tumbas junto con un abundante ajuar de lujo que comprendía vasos de cerámica y joyas. Creían en la vida después de la muerte, enterraban a sus seres queridos y los rodeaban de artefactos para su uso en el más allá. Los pintaban de rojo, para darles vitalidad para la vida eterna. La economía se basa en la agricultura a base de maíz, frijoles, yuca y calabazas. Por el hecho de estar en una zona costera, los cupisniques también desarrollaron la pesca. Los mariscos eran los productos marinos más abundantes y, por lo tanto, los más apreciados. Cultura Chavín Chavín se encuentra ubicado en la zona de Conchucho, en el lado oriental de la Cordillera Blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa, afluentes del río Marañón, en el actual distrito de Chavín de Huántar provincia de Huariancas. La cultura de Chavín se extendió por gran parte de la región andina abarcando por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Ica y Ayacucho, por ello es considerada una cultura panandina. La cultura Chavín fue una sociedad de clases, sacerdotes y guerreros acumulando recursos, mientras que las personas eran explotadas para producir más. Estos líderes obligaron a la comunidad a producir más y terminan imponiéndose a los demás a través del conocimiento de la naturaleza sacerdotes. Los líderes de la cultura Chavín han logrado construir grandes edificios en honor de los dioses. La razón principal para el progreso de Chavín de Huántar fue una agricultura moderna, productiva e innovadora. Los sacerdotes eran los especialistas que dominaban la ciencia de la astronomía, lo que les dio una gran influencia y poder, técnicos agrícolas eran también geniales ingenieros hidráulicos. Nobleza Guerrera fue el encargado de contener el embate de las invasiones y disturbios en las regiones de la cultura Chavín. Tenía un ejército capaz de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo. El pueblo fueron las masas populares los que pagaban tributo a los dioses y gobernantes. La cultura Chavín era politeísta. La deidad principal es un animal de gran tamaño como las serpientes con pelo y colmillos largos, esto fue considerado para equilibrar las energías opuestas. Había varias otras deidades que fueron adoradas por el pueblo de la cultura Chavín, incluyendo una deidad representada por un caimán y una deidad del inframundo ilustrado como una anaconda. El maíz era su principal fuente de alimento, así como la calabaza, el fréjol, el algodón, la papa, la quinoa y el maní. Su ganadería se basa en la crianza de auquénidos como la llama, alpaca y cuyes. Las esculturas en bajo relieve sobre losas, pinteles y columnas se caracterizan por unos repertorios esencialmente zoomorfos, jaguares, serpientes, cóndores, caimanes, al que se añaden los rostros humanos. Las cabezas clavas una especie de ménsula redondo grabado en las piedras de la pared, uno de los cuales sigue existiendo in situ en la pared del castillo, en el flanco sur del templo, son una de las creaciones más apasionantes del arte monumental de la cultura chavín. Cultura mochica o moche. La nación moche fue un estado militarista teocrático, no existió un gobierno central, sino que era un grupo de señoríos independientes donde gobernaba un curaca, cada una de ellos controlaba una o más valles de la costa. Los guerreros debieron de gozar de un estatuto especial, se formaron ejércitos profesionales para el control, la dominación política y la seguridad territorial, como lo demuestran complejos militares estratégicamente situados en los valles y extensas murallas que delimitaban los pequeños reinos. El centro principal o capital de los mochicas fue el Valle de Moche. La sociedad mochica estaba estratificada. El estado mochica ampliaba sus territorios mediante las guerras de conquista, los nuevos territorios se vinculaban mediante una red de carreteras y caminos. El siekich, representado como un jaguar, era el gobernante o rey de uno o muchos valles costeños. El halak, eran reyes subordinado al poder de un soberano moche siekich. El sacerdote, representado como un zorro, poseían gran poder en la población mochica e iniciaban los rituales religiosos. El pueblo, representado como un lagarto, estaba compuesto por campesinos, pescadores, comerciantes y artesanos. Los textiles y ropas fueron hechos principalmente de lana de vicuña y alpaca. Usaron el guano en la siembra de maíz, fríjol, papa, calabaza, cacahuate o maní, árboles frutales, etc. Practicaban la pesca en caballitos de Totora, construyeron grandes proyectos de irrigación, obras de ingeniería hidráulica se llevaron a cabo, como el canal de la cumbre y el acueducto de Ascope. Los mochicas tuvieron gran experiencia como pescadores usaban los caballitos de Totora. Pescaron tollos, rayas, lenguados, etc., y recolectaron mariscos como erizos y cangrejos. Para la elite gobernante, tumbas decoradas con objetos de cerámica y metal, principalmente de oro y cobre como la del señor de Sipón. Su principal dios fue Ayapak, un ser sobrenatural que fue representado por una figura humana con la boca de un tigre con colmillos. Uno de los aspectos más importantes de la religión de la cultura mochica fueron los sacrificios humanos. Era un ritual complejo en el que los prisioneros de guerra fueron ofrecidos por una sacerdotisa del dios búho. Cultura recuay. Recuay es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en la sierra del actual departamento peruano de Ancas entre los 200 hasta los 600. Los recuay mantuvieron contacto con otras culturas como Moche, Cajamarca y Tiahuanaco. Una de las manifestaciones artísticas fue la cerámica ceremonial. Sus piezas eran por lo general, vasijas de caolín, una arcilla muy fina de color crema. Los recuay son reconocidos por sus trabajos escultóricos realizados en piedra, conocido como litoescultura. Estas esculturas consisten en lajas de piedra labrada, en forma de prisma o estatuaria, que se tallaba en alto o bajo relieve o por incisión en la piedra. Representaron guerreros, felinos y serpientes, cabezas humanas, caras y cabezas trofeo, maquetas y copas con pedestal, etc. De otro lado destacan los célebres monolitos recuay, bloques de piedra de forma casi cilíndrica, esculpidos aparentemente para representar a guerreros de rango elevado. La economía se basaba principalmente en la práctica agrícola, la zona que ocuparon cuenta con una abundante flora y fauna, y también en la ganadería de camélidos, venados y viscachas de los cuales extraían carne o charqui y cuero. Hace unos 15.200 a.C. apareció esta especie. Tuvieron una economía centrada en la ganadería de camélidos. La movilidad que les permitía disponer de animales de carga les permitió acceder a distintos ecosistemas lo que les daban acceso a recursos que provenían de distintos ambientes. Cultura Nazca Cultura Nazca se desarrolló en el actual departamento de ICA. Fue descubierta por Max Eugle en 1901. Los Nazcas tuvieron que enfrentarse a un entorno natural desértico en el que las lluvias eran muy escasas. Por ello idearon un eficiente sistema de manejos de oasis y construyeron una red de canales y acueductos subterráneos para distribuir el agua de los ríos y aprovechar el agua del subsuelo. Los canales llegaron a estar a más de 10 metros de profundidad. Cada cierto tramo los Nazcas hicieron aberturas en la superficie, los llamados ojos de agua y grandes reservorios o albercas para almacenar agua. Al lado de los acueductos subterráneos, llaman también la atención las enigmáticas figuras geométricas. Fueron descubiertas por el arqueólogo Toribio Mejía Césped en 1927. Han sido estudiadas desde 1941 por el norteamericano Paul Kozak y sobre todo por la alemana María Reich. Estos trabajos que llevan casi medio siglo tratan de desentrañar el significado de las líneas de Nazca. Para trazar estas líneas los antiguos pobladores de la cultura Nazca se valieron de diversos instrumentos. El tubo el cual era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. El teodolito que era un tubo de madera o terracota del que pendían una plomada para trazar el rumbo de las líneas y el cordel y el nivel de agua. Así representaron figuras de animales, seres humanos, plantas y motivos geométricos. Sus trabajos se caracterizaban por su policromía, decoración y forma. La superficie de su cerámica fue pintada con todos los colores, excepto el verde y el azul. Los pigmentos utilizados eran minerales extraídos de los áridos desiertos de la región. Incluso los tintes eran exportados a otras regiones, como el titicaca. Las formas de las piezas más abundantes son acalabazadas o lentiquelers. Poseen dos picos divergentes que se unen mediante una asapuente. Hay también otras en forma de botellas, vasos tubulares y ollas con asas en la parte superior. Cultura Paracas Se desarrolló en la península de Paracas, ubicada al distrito de Paracas de la provincia de Pisco, en la región Ica, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco. Sus centros principales estuvieron en la bahía de Paracas y su influencia llegó a Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Río Grande. La cultura Paracas se extendió por el norte hasta el Valle de Cañete y por el sur hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Como restos importantes de esta cultura en el Valle de Ica se encuentran dos aldeas Peña Bajaguana y Animas Altas y en el Valle de Chincha la Huaca Rosa. La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú muy conocidos por su arte testil, sus momias y por la trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. La cultura Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio César Tello, frente a la bahía de Paracas y al sur de Pisco. Tello estudió cómo los Paracas enterraban a sus muertos y sostuvo que esta cultura pasó por dos épocas. Los Paracas habitaron un territorio de clima cálido y seco en verano. Sobrevivieron gracias a la pesca, la caza y la recolección de frutos y mariscos y cultivos de sus valles, para ganar tierra al desierto, usaron dos técnicas principales. Las ollas o campos hundidos, que consistía en cavar un hueco hasta alcanzar tierra húmeda para cultivar. Los canales de irrigación, que consistía en cortar la roca de las laderas de los cerros y levantar los muros para canalizar el agua. Sociedad. Los Paracas estuvieron gobernados por una élite poderosa que al parecer ejercía un gobierno teocrático, basado en el poder religioso. Esta élite controlaba a la población a través del temor de los dioses. Las jerarquías sociales eran muy claras. Algunos muertos estaban envueltos en mantos bellamente decorados, unos en mantos más corrientes, mientras otros se hallaban casi desnudos. Los rituales funerarios. Los difuntos eran colocados en fardos en posición fetal, porque pensaban que para volver a nacer debían estar en la misma posición que mantuvieron en el vientre materno. Las trepanaciones craneanas. Estas operaciones quirúrgicas consistían en perforar el cráneo para extraer algún pedazo de hueso dañado. Usaban unos cuchillos especiales hechos de piedra dura y vidriosa llamada obsidiana, usaban hoja de coca y chicha de jora para anestesiar a los pacientes. El arte de paracas. Arquitectura. Construyeron centros ceremoniales, enormes templos piramidales, rodeados de plazas, también edificaron aldeas que se ubicaban en las laderas de las montañas. Las viviendas tenían cimientos de piedra y las paredes eran de quincha. Cerámica. Era policroma y tenía pintura poscocción, los colores eran aplicados después de que la cerámica salía del horno. Testiles. Tejieron hermosos y coloridos mantos con fibra de vicuña, algodón, terciopelo, cabello de mujer y pelo de murciélago. Cultura Cajamarca. Se afirma que el arqueólogo Julio César Tello fue quien la descubrió, encontrando a su vez más de 90 sitios arqueológicos, entre los que sobresalen actualmente los complejos arqueológicos de Cumbemayo y Laizón. Se extendió desde el departamento de Amazonas hasta las Serranías de la Libertad y el norte de Ancas, su centro de mayor influencia y desarrollo fue el Valle Interandino de Cajamarca. El centro pre-inca de Cajamarca se dio en el área ocupada hoy en día por las provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, San Miguel, Celendín, Contumasá, San Pablo, entre otros. La cerámica Cajamarca está hecha en base a la arcilla blanca llamada Caolín, que sirve de fondo para las decoraciones. Para el pintado de las vasijas utilizaron pinceles finos con los que trazaron líneas y figuras geométricas, motivos o morfos estilizados. Los tonos decorativos van desde colores muy claros como el rojo y anaranjado hasta los muy oscuros como el marrón. Los motivos del diseño incluyen elementos geométricos como triángulos, círculos, líneas y puntas, animales como aves, felinos, camélidos y serpientes. A veces hay un diseño en la base de los cuencos. Los Cajamarca solían enterrar a sus difuntos en nichos excavados en la roca, conocidos generalmente como ventanillas. Las más conocidas se hallan las inmediaciones de Otusco, a ocho kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. Allí, las oquedades excavadas en la roca llegan a centenares y cada una de ellas alcanza los ocho a diez metros de profundidad. Los Cajamarca tenían un conjunto de deidades relacionadas con el sol, la luna y las estrellas. La más importante era Atagujo, el creador del mundo, al que seguía Catequil, que producía la lluvia, los rayos, los truenos y relámpagos. Lo representaban como un hombre con una porra en la mano y una onda en la otra, que al tirar con su onda producía los rayos. Cultura Lima. El arqueólogo alemán Max Juhl fue quien descubrió la cultura Lima. Su arquitectura se destaca por el uso de pequeños ladrillos de adobe, así como de tapiales, a base de los cuales construyeron elevadas pirámides, para ampliar el terreno agrícola. Realizaron en el Valle del Rima cobras monumentales de ingeniería hidráulica. Diseñaron pirámides truncas y escalonadas, utilizaron el adobe. Hubo un destacado sector social integrado por los sacerdotes y comerciantes, lo que le dio al Estado un contenido profundamente religioso y mercader. No se encuentran indicios militaristas en esta sociedad. Se constata que existió un amplio sector social donde estuvieron los campesinos, pescadores y artesanos. Algunas tumbas contienen cadáveres extendidos, amarrados en especie de camillas de caña o palo, cubiertos con mantos de algodón o lana y finos ajuares, colocados de norte a sur. Hay muchos entierros en parejas, estando a su lado varios cadáveres degollados, mutilados y descuartizados. Otros están intactos, lo que hace presumir que los sacerdotes y cortesanos sacrificaban a sus esclavos a fin de que los acompañen y sirvan en el más allá. La arquitectura monumental Lima tiene dos técnicas recurrentes. El uso del tapial, es decir, muros hechos a base de grandes adobes o adobones de barro apisonado. El uso de pequeños ladrillos de adobes. Muy a menudo estos adobitos están dispuestos en el interior del muro de manera vertical, a la manera de libros en un estante. Esta técnica no sobrevivió tras el fin de la cultura Lima. La iconografía Lima se inspiró en diseños geométricos y marinos, incluyen olas, peces y serpientes de dos cabezas. Las divinidades representadas estuvieron ligadas al mar. Una de las más importantes fue un ser híbrido que tenía rasgos de pez, caimán y felino, deidad que figura en una vasija encontrada en la huaca puquiana. Cultura Vari Se confirma que la cultura Wari o Vari fue una civilización andina precolombina abarcando los actuales departamentos de Lambayeque, Moquegua y la selva del Cusco. Se constata en algunas de sus cerámicas se aprecia la representación de divinidades con rasgos antropomorfos y zoomorfos, similar al dios de los báculos de los Tiahuanaco. En Ayacucho existió la cultura huarpa, que desarrolló importantes contactos económicos con Nazca, permitiendo que en Ayacucho se produjera un notable desarrollo de la producción artesanal y cultural. Los huarpas abandonaron sus pueblos para reunirse en la ciudad de Vari y otras cercanas. Estos pobladores tenían una larga tradición militar debido a las constantes luchas por los recursos en las montañas. Estas son las condiciones que permiten el tránsito de huarpa a Vari, entre los años 560 a 600. En la ciudad de Vari se pueden observar edificaciones monumentales como edificios públicos de varios tipos, mausoleos, una especie de cámaras subterráneos. Debieron servir para la preservación de cadáveres de importantes dignatarios de la ciudad. Al pie de los muros que delimitan los edificios hay una gran red de canales para el abastecimiento del agua. La ciudad está construida con piedras rústicas, con murallas muy altas hechas de piedra y barro, con terrazas y plataformas hechas también con ese material. Los Varis lucharon y conquistaron los pueblos cercanos mediante un ejército cuyas principales armas fueron las hachas de piedra, porras de metal, arcos y flechas. Los Varis introducen una concepción nueva de la vida urbana, implantando el modelo de gran centro urbano amurallado. Las ciudades Vari más conocidas son Piquillacta en el Cusco y Viracochapampa en Guamachuco, que a su vez son los territorios extremos del imperio. La ciudad de Vari basó principalmente su economía en la explotación de las colonias que fue conquistando mediante la guerra, tanto los tributos de las colonias como otros factores de dominación, permitieron el mantenimiento de esta gran ciudad. El interés de los Varis por la selva está ligado al consumo y producción de la hoja de coca. Existen evidencias del ingreso de la cultura Vari por la cuenca del río Apurímac. Además de la hoja de coca, también se cree que los Varis pudieron estar interesados en los cultivos de algodón, plumas y aves exóticas, monos, plantas alucinógenas y patas de tapir. Esto se deduce debido a que estos elementos estuvieron asociados al arte y la cultura en la ciudad de Vari. Cultura Tiahuanaco La cultura Tiahuanaco, de origen urupuquina, se desarrolló a orillas del lago Titicaca. Se confirma que abarcó parte de los territorios actuales de Bolivia y Perú, pero principalmente se desarrolló en el altiplano boliviano. El primer europeo en describir los restos arqueológicos de Tiahuanaco fue el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. La ciudad de Tiahuanaco fue fundada aproximadamente en 1580 a.C. como una pequeña villa y creció a proporciones urbanas entre el 300 y el 500, consiguiendo un importante poder regional en los Andes centrales. La política desarrollada por la cultura tabuanacota fue de tipo teocrático, es decir que no utilizó la fuerza militar en sus conquistas territoriales. Hacia los años 400 y 500 los tiahuanacotas refuerzan su poder religioso concentrando el culto en la ciudad, ampliando su dominio territorial hacia la costa por occidente y el bosque tropical por el oriente. La economía tiahuanaco se basó en actividades agrícolas, ganaderas y artesanales. Tuvieron enclaves agrícolas en las yungas marítimas y fluviales, además de los valles interandinos y la puna. La acumulación de la riqueza se dio a través de las cabezas de ganado. Las diversas élites tiahuanaco manejaron grandes rebaños de camélidos que sirvieron para la confección de textiles de gran calidad. Sus tapices polícromos fueron una demostración de prestigio y poder de las élites. Al manejar grandes rebaños, también manejó el transporte comercial de la hoja de coca y el maíz que viajaban desde las zonas cálidas hasta el centro ceremonial de tiahuanaco. Es denominado dios viracocha o del báculo fue el dios principal y los tiahuanacotas, y según algunas hipótesis, esta deidad podría ser el mismo tunupa de los posteriores reinos aymaras o el viracocha de los tardíos incas. Históricamente la deidad de los báculos es adorada en la meseta del collao desde tiempos anteriores a los tiahuanaco y aparece tardíamente en los bari. Se han encontrado materiales como ofrendas, alfarería, fragmentos de cobre, huesos de camélidos y entierros humanos. Se hallaron hombres y niños desmembrados a los cuales les faltaba el cráneo. Estos restos humanos estaban acompañados de camélidos desarticulados además de cerámica. Tema 5. Período de los estados regionales. Constituidos por entidades poderosas, no tanto por el número de habitantes, sino por la provisión de grandes depósitos o almacenes que garantizaban la alimentación de los pobladores, y les permitía el desarrollo de actividades distintas a la producción agraria y ganadera, es decir permitía el desarrollo de especialistas quienes se desligarían de las actividades agrícolas, para dedicarse a actividades más científicas como la observación y desplazamiento de los cuerpos celestes el estudio del tiempo y el clima, pudiendo aportar pronósticos, que, si se cumplían, estos les otorgaba prestigio y respeto. También aparecerían especialistas en construcción, artesanos testiles, alfareros, metalúrgicos, etc. Cultura Lambayeque. La cultura sicán tuvo como base un estado teocrático, cuyo centro político y religioso estuvo inicialmente asentado en el complejo de Batán Grande. Hacia finales del año 900 d.C., el centro de poder se traslada a Túcume. Se constata que los habitantes de la cultura Lambayeque desarrollaron una estructura social jerarquizada, donde el poder residía en una elite que se sustentaba en sus orígenes divinos y en lazos de parentesco. Los otros grupos sociales se encargaban de la administración, la artesanía y la agricultura. La cultura Lambayeque se desarrolló entre los valles de Motupe por el norte y Jequetepeque por el sur, entre el 700 y 1350. Si bien su centro cultural abarcando el actual departamento de Lambayeque, su influencia se extendió en toda el área comprendida desde Suyana al norte, departamento de Piura, hasta cerca de Trujillo al sur, departamento de la Libertad. Lambayeque nació de las cenizas de la cultura moche, cuando ésta decayó, posiblemente, por un devastador fenómeno climatológico de El Niño. Lambayeque añadió a su herencia moche los tesoros culturales de Guari y Tiahuanaco. Por su ubicación geográfica, también recibió influencia cultural de la cultura cajamarca. Una cuarta influencia provino de los Chimú. Pese a que Lambayeque era un poco más antigua, ambos descendían de moche, sólo que Lambayeque surgió en el norte, mientras que Chimú, en el sur. Según la leyenda redactada por el cronista español Miguel Cabello Balboa, un gran rey de nombre llegó por mar desde el sur, en medio de una gran flota de balsas y acompañado de una lujosa corte de funcionarios, versados en diferentes artes y oficios. Desembarcó en la boca del río Fakishanga, río Lambayeque, y se adentró unos dos kilómetros tierra adentro, instalándose en un lugar donde edificó una huaca a la que llamó Chot, que probablemente es la que se conoce actualmente como Huaca Chotuna. El rey trajo un ídolo de piedra verde, esmeralda o jade, llamado Yampayeque, del que deriva el nombre de Lambayeque, que era una representación de su propia imagen, la misma que guardó en la huaca de Chot. Nailamp inauguró un largo periodo de paz y prosperidad en la región. La nobleza le enterró en su palacio, pero deseosos de hacer creer en su inmortalidad, anunciaron que, hastiado de la vida terrena, había empleado su poder para hacerse crecer alas y se había remontado en vuelo al cielo. Así fue convertido en divinidad. Nailamp inauguró una dinastía de varios soberanos, dos en total, incluyendo a él, el último de ellos, el rey Fempayeque, quiso trasladar el ídolo Yampayeque a otro lugar, provocando la ira de los dioses. En ese trance, un demonio en forma de mujer se le apareció a Fempayeque y lo tentó a tener relaciones carnales. El pecado del rey ocasionó una serie de desgracias para la nación Lambayeque, lluvias, sequías, hambruna. El castigo se completó cuando posteriormente llegó de los reinos del sur un tirano poderoso, el Chimó Capac o Chimú Capac, que se adueñó de las ricas tierras de Lambayeque. Los Lambayeque tuvieron una rígida estratificación social. En la cima se encontraba el rey y su familia. Luego los administradores, quienes se encargaban de vigilar el orden económico. Seguían los artesanos y especialistas, quienes producían bienes de lujo para la elite y también para la exportación. Por último, estaban los agricultores y la gente común, que trabajaban para mantener a todas las clases anteriores. Los Lambayeque construyeron grandes complejos monumentales con varias pirámides hechas de ladrillos de adobe, todas truncas, es decir, sin vértice ni punta, igual que la de los moches. Las principales pirámides o huacas se hallan en Batán Grande, Túcume y Apurlec. El empleo de los metales provenía de la tradición moche, que en Lambayeque se perfeccionó con un mayor dominio técnico y nuevos estilos. Cubrieron todo el proceso metalúrgico, desde la extracción del metal de las minas hasta la preparación de aleaciones, y en esto último, precisamente, superaron a sus antecesores moches. En orfebrería, las joyas moches son espléndidas, pero para el ojo de un experto, las de Lambayeque son más perfectas en cuanto al acabado. Dichas técnicas avanzadas son el vaciado, el laminado, cera perdida, soldaduras, repujado, planchado, aleaciones y dorado. Con el añadido decorativo de piedras preciosas, esmeraldas, turquesas, cuarzo rosado y perlas. Destaca especialmente el Tumi Lambayeque, cuchillo ceremonial considerado como el rey de la metalurgia precolombina, el cual que consta de dos partes, el mango, que probablemente representa al dios Nailam, y la hoja, que tiene forma de media luna. Otro ejemplar destacable es la máscara funeraria de oro, también con rasgos de Nailampu de otra divinidad con atributos marinos. Cultura Chimú. La cultura Chimú fue una de las culturas peruanas preincaicas que se desarrolló en la ciudad de Chan Chan, especialmente en el Valle de Moche, ubicada actualmente en la ciudad de Trujillo. La cultura surgió alrededor del año 900, en manos del gran Chimú Takainamo. La cultura Chimú fue descubierta por el arqueólogo Max O'Hill. La cultura Chimú sucedió a la cultura mochica alrededor de 700 a.C., su principal administrativa era la gran ciudad de Chan Chan, compuesto por miles de edificios y un laberinto de calles y callejones. Chan Chan, que fue tal vez el hogar de unas 60.000 personas en su apogeo, fue una de las ciudades más grandes de América del Sur y la mayor ciudad de adobe en el mundo. Los gobernantes eran tratados como dioses y vivían en un elegante palacio de Chan Chan. Desde el punto de vista político, el reino Chimú puede ser definido como un estado aristocrático clasista. Contaba con una burocracia de administradores. El estado se hizo fuertemente centralizado y se orientó hacia la expansión imperial. Era una sociedad clasista, con profundas diferencias entre sus grupos sociales. A la cabeza de la pirámide social estaba el gran señor llamado Siekich. Luego venían los alak, o grandes curacas. Enseguida estaba un grupo con cierto prestigio y poder económico llamado Fisia. Al final se encontraba el pueblo, dedicados a la pesca, a la agricultura, a tareas artesanales y al comercio, y como último grupo, los sirvientes o esclavos. El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos y rurales que se encargaban de recibir y enviar a la capital los tributos obtenidos. Los chimúes cultivaban maíz, fríjol, zapallo, calabaza, maní, lúcuma, palta, ciruelo del fraile, pacae, caigua, guanábana, algodón. Para la pesca utilizaron los caballitos de Totora, con estos se adentraban al mar para la pesca de una gran variedad de peces, para lo cual utilizaban redes sujetadas entre dos embarcaciones o anzuelos. Recolectaban también moluscos marinos, como el choro, la almeja y el caracol. Los productos marinos conformaban la mayor parte de su alimentación de origen animal. Complementaban su dieta con animales domésticos, como la llama, el pato, el cuí y el perro, incluso con aves marinas que sabían guardar en corrales. Los diseños son de figuras homorfas, como peces y aves, así como de figuras geométricas, todo policromado. Las cerámicas chimúes cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o doméstico y las cerámicas de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros. Las principales características de las vasijas chimúes son una pequeña escultura en la unión del gollete con el arco, su fabricación moldeada para la cerámica ceremonial y modelada para uso diario, su coloración generalmente negro metálico con algunas variantes, su brillo característico se obtenía humeando la vasija que previamente había sido pulida. En la cerámica se han plasmado muchas representaciones realistas como animales, frutos y personajes, así como escenas místicas. Dedicaron especial culto a la luna porque consideraban que era más poderosa que el sol puesto que alumbraba de noche, por su influencia sobre el crecimiento de las plantas y su utilización como marcador del tiempo. Se le atribuía el alboroto del mar y las tempestades. Era la visitante del otro mundo y castigadora de los ladrones. Su principal templo se llamaba Xi'an, que significa, casa de la luna, donde se realizaban ritos la primera noche de luna nueva. Lunas Xi, Mar Ni, Sol Xi'an, Tierra Guiz. Los chimúes sacrificaban infantes a sus dioses. Le ofrecían a la luna el sacrificio de niños menores de cinco años. Sus cuerpos eran envueltos en mantas de algodón de colores, los enterraban en las esplanadas de los templos, acompañados con frutas y derramaban chicha sobre la tierra. Cultura Chancay. Esta cultura se desarrolló en la costa central del Perú, con su centro en los valles Chancay y Chillón, pero extendió su influencia hasta Guaurá, por el norte, y la margen derecha del río Rimac por el sur, durante el periodo intermedio tardío, del 900 a 1400 a.C. Es un territorio desértico, aunque con valles fértiles que conforman verdaderos oasis fluviales, ricos en recursos. Basó su economía en la agricultura, la pesca y el comercio. Para desarrollar la agricultura, sus ingenieros construyeron reservorios de agua y canales de regadío. Situándose geográficamente frente al mar, explotaron la pesca artesanal tanto desde la orilla como alejándose un poco de ésta con los caballitos de Totora. Igualmente fueron notorios comerciantes con otras regiones ya sea por tierra hacia la sierra y selva peruana y por el mar hacia el norte y el sur de sus límites territoriales. La cultura Chancay es la primera de aquellas peruanas que masifica su producción en cerámica, testiles así como en metales como el oro y la plata de los cuales hicieron bienes rituales y domésticos. También se destacaron por sus artículos tallados de madera. Los curacas regulaban las producciones de los artesanos, ganaderos y agricultores y asimismo las actividades festivas. Sus testiles con encajes bordados con agujas y los tapices fueron de singular notoriedad, fueron elaborados con algodón, lana, gasa y plumas. Sobresalió notoriamente el brocado, la tecnología de la gasa decorada y el testil pintado habiendo sido decorados con peces, aves y también con dibujos de forma geométrica. Con pincel produjeron lienzos pintados directamente con diseños antropomorfos, zoomorfos, geométricos y otros creativos dibujos de libre imaginación. Las telas o gasas tuvieron principalmente objetivos mágicos religiosos y fueron utilizados para cubrir la cabeza de los muertos al estilo de los tocados. Respecto al arte realizado con plumas, eran insertadas en un hilo principal que luego era cosido sobre la tela. La iconografía de sus mantos representaba mayoritariamente peces, felinos, pájaros, monos y perros, especialmente perros sin pelo del Perú. En Chancay son comunes las cabezas humanas talladas en madera que coronan los fardos funerarios de importantes dignatarios. En el aspecto arquitectónico, esta civilización se destacó por crear centros urbanos de grandes dimensiones con montículos en forma de pirámide y complejos edificios. Fue organizada por diferentes tipos de asentamientos o ayus y controlados por curacas o dirigentes y destacaron los centros urbanos con las típicas construcciones para dedicaciones cívico-religiosas comprendiendo también los palacios residenciales. Las construcciones fueron sobre todo de adobe fabricado en serie sobre la base de moldes. Cultura Ichma. Ichma es el nombre de un señorío o del antiguo Perú que floreció en la central del Perú, en parte del actual departamento de Lima, entre los años 900 y 1470 de la era cristiana. Según la afirmación de Antonio de la Calancha, Ichma debería ser el sinónimo de yimpi, nombre aplicado a la sogue y a su color vermellón, utilizado como maquillaje en diversos rituales. Es muy evidente que dicho color tenía un especial significado religioso para los sacerdotes Ichmas. Las paredes de los templos de Pachacama que estaban pintadas de ese color. Este santuario era sede de una divinidad muy adorada por los pobladores gracias a su oráculo podrían predecir el futuro o proyectar su desarrollo. Allí acudían en romería los habitantes de los valles costeños e incluso los de las serranías, para hacer consultas al dios. El ídolo del dios estaba tallado en madera y resguardado en una pequeña cámara. Su prestigio habría de mantenerse a lo largo del periodo inca, prolongándose hasta la conquista española. La población estaría dividida de acuerdo a su especialización, pescadores, agricultores, comerciantes, artesanos. Las principales actividades económicas eran la agricultura, la pesca y el comercio de los productos excedentes. Aprovecharon y mejoraron la excelente red de canales o acequias heredada de la cultura Lima, con la que ganaron extensas áreas para el cultivo. El Valle de Lima era muy fértil y daba las subsistencias a una crecida población. Los grandes recintos ceremoniales, además de su función religiosa, servían como almacenes de alimenticios y como centros de fabricación de productos untuarios. Importantes expresiones arquitectónicas son pirámides troncas construidas con adobes. Estos monumentos tienen básicamente dos características. El uso masivo del tapial o grandes adobes. La presencia de grandes rampas de acceso. Cultura chincha. La cultura chincha floreció entre los años 900 al 1450, se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Se confirma que constituyeron un estado regional militarista que incursionó en la región andina, los cuales opusieron tenaz resistencia al avance del imperio inca. La cultura chincha fue conquistada por los incas durante el reinado de Pachacutequinka Yupanqui e incorporada definitivamente al imperio durante el gobierno de Tupaquinka Yupanqui, hacia el año 1476. Chincha fue un señorío que mantuvo su importancia incluso durante la época inca. Es más, se cuenta incluso que el único señor que podía ir cargado tras la misma ceremonia que el zapa inca era el señor de Chincha. Chincha y Camac fue su dios principal y Urpihuachay, que significa la que para Palomas, fue su santuario que hace referencia a una huaca, diosa femenina, esposa de Pachacamac, creían que sus dioses provenían de esa isla. Sus palacios fueron santuarios y huacas. Los chinchas, al igual que otras culturas de la costa peruana, desarrollaron una arquitectura y utilizaron la técnica del adobe o tapial. Movidos por la expansión económica la cultura Chincha, surcaron el mar en grandes balsas, se confirma que llegaron hasta el actual puerto de Valdivia ubicado ahora en Chile. Por el sur hasta Centroamérica una de las exportaciones fueron las conchas e espóndilus. Tuvieron una habilidad para el comercio contaban con un sistema de pesas, medidas y balanzas, de tal modo que intercambiaron sus productos. El poderío del rey Chincha se dio gracias a la cantidad de balsas que tenía. No existía en la época de desarrollo Chincha, señor o rey, que ganara en esto al rey de Chincha. Se dice que tenía una flota de ellas de unas doscientos, con las que comercializaba por todo el litoral del mar de Grau, hasta Centroamérica. Los productos chinchanos llegaron hasta el Caribe, lo cual debe ser cierto, por cuanto los chinchanos comercializaban sus productos en la desembocadura del río San Juan, de ahí comerciantes chipchas lo llevaban por el curso del río San Juan hasta el mar Caribe, comercializaron chuño, charqui de llama, lanas diversas, cobre, pescado salado, calabaza, maíz y huacos. Traían esmeraldas y otras piedras preciosas. Cerámica era decorada con pintura bicolor, blanco y negro, sobre fondo rojo, sus representaciones eran especialmente pequeños motivos geométricos imitando diseños textiles, otras veces fueron aves y peces. Las formas más comunes son los cántaros o boides con boca amplia, las tazas acampanadas, los platos con paredes verticales y base plana o convexa y los barriles horizontales con boca en la parte superior. Entre los objetos encontrados en las ricas tumbas están los llamados vasos narigones que representaban un rostro con nariz aguileña. Fueron hechos en oro, plata, aleación con cobre, y suelen estar acompañados por maíz, peces, serpientes o aves. Tema 6. El Tahuantinsuyo. El majestoso territorio de los incas fue denominado Tahuantinsuyo, nombre compuesto que viene de dos palabras quechuas, tagüe que significa cuatro, y suyo que significa nación o estado. En el sentido quechua es un todo dividido en cuatro porciones del mundo. La palabra oso da como significo ombligo del mundo, o centro del mundo en este caso era el centro del imperio de los incas, el centro del Tahuantinsuyo. Desde la plaza mayor del Cusco partían cuatro caminos, principales hacia los cuatro suyos o naciones durante la época inca. Chinchay suyo. Abarco hasta el río Ancasmayo en Pasto Colombia. Conti suyo. Hacia el oeste, llegando a ocupar gran parte de la costa peruana, llegando hasta el río Maule en Chile. Coyasuyo. Estaba ocupado por todo el territorio que hoy es Bolivia hasta Tucumán en Argentina. Antisuyo. Abarcaba todos los valles subtropicales, ocupando la selva baja. Al periodo de su dominio se le conoce además como incanato e incario. Floreció en la zona andina del subcontinente entre los siglos XV y XVI, como consecuencia del apogeo de la civilización incaica. Abarcó cerca de dos millones de kilómetros cuadrados. Los orígenes del imperio se remontan a la victoria de las etnias cusqueñas, región sur de la actual Perú, lideradas por Pachacútec, frente a la Confederación de Estados Chancas, 1438. Luego de la victoria, el curacasgo incaico fue reorganizado por Pachacútec, con quien el imperio incaico inició una etapa de continua expansión, que prosiguió con su hermano Capac Yupanqui, luego por parte del décimo inca Túpac Yupanqui, y finalmente del undécimo inca Huayna Capac, quien consolidó los territorios. En esta etapa la civilización incaica logró la máxima expansión de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando los conocimientos propios y los de la región andina, así como asimilándolos de otros estados conquistados. Tierras del Sol El imperio de los incas fraccionó las tierras en tres grupos, las tierras del inca, las tierras del sol y las tierras de los ayus. Se confirma que las tierras que eran obradas por los campesinos para el mantenimiento del inca, los nobles y el ejército, recibían el nombre de las tierras del inca. Además, los campesinos también trabajaban las tierras del sol, pero para el mantenimiento de los sacerdotes y las aqueas los productos eran destinados ceremonias, rituales y ofrendas a los dioses en los días festivos. Las tierras que se entregaba a las comunidades eran racionadas anualmente por el curaca. Cuando dos personas se casaban, se le entregaban tierras para que puedan subsistir. Y se les atribuía más tierras cada vez que nacía un hijo. Los katus Los katus o ferias agrícolas de intercambio, utilizando la técnica del trueque, fueron lugares abiertos ubicados en las esquinas de las plazas o en una calle amplia para realizar el intercambio se destinaba uno o dos días a la semana, no se realizaban en forma permanente. Hacia los katus llegaban los pobladores y se ubicaban de acuerdo a los productos que llevaban. Allí el vendedor se colocaba detrás de sus productos ubicados en hileras y en montoncillos, luego los interesados se acercaban con otros productos y se ponían de acuerdo para el intercambio. Apunchik El Apunchik tenía atribuciones políticas, pero mayormente militares. Residía en una fortaleza, pues tenía mando de tropas y poder para acrecentarlas. Su tarea principal era la de mantener el orden. También asumían funciones judiciales y de recojo de impuestos. Al parecer, tenía como subordinados al Yaku Kamayoko Superintendente de Canales, el Atuñan Kamayoko Superintendente de Caminos y el Chaka Kamayoko Superintendente de Puentes. Viajaba en litera una vez al año al Cusco para asistir a la fiesta del Inti Reimi, ocasión que aprovechaba para presentar al Inca y su Consejo Imperial, Tahuantinsuyo Kamachik, un informe general de su actuación. El Tahuantinsuyo Kamachik o Consejo Imperial era el máximo organismo político del Imperio Incaico, cuya función era asesorar al Inca o Soberano. Asesoraba al Inca en los asuntos importantes. Contribuía poderosamente en la concepción de las leyes y en la formulación del plan de gobierno. Chunga. La Chunga era otra forma de trabajo realizado en beneficio del pueblo Inca por las mujeres en caso de desastres naturales. Estas mujeres estaban preparadas para actuar en casos de emergencia, ayudando en el rescate, dosificación de medicina, cura y cuidado de los heridos. Este accionar lo podemos comparar con la defensa civil de hoy en día. Las mujeres que participaban eran doncellas traídas de diversas partes del imperio y recibían entrenamiento en el Akiai Wasi, donde obtenían conocimientos de primeros auxilios, empleo de plantas medicinales, tejido y preparativos para la fiesta del Inti Reimi. Mitimaes. Los mitimaes no podían modificar los trocados de sus vestidos y los tocados de sus pueblos nativos, y cuando recibían la orden de trasladarse lo hacían con sus enseres, semillas y bienes, y conservando sus propias costumbres y tradiciones. El guardar sus distintivos permitía a los administradores estatales reconocer y diferenciar rápidamente a los advenedizos de los lugareños. Los mitimaes eran las familias destinadas a determinados lugares para colonizar tierras, defender la seguridad del Estado y difundir la cultura incaica. Cumplían pues funciones políticas, económicas y culturales. La función política y estratégica más común de estos desplazamientos fue la necesidad del imperio incaico de dividir a las poblaciones que suponían una amenaza a las élites quechos incaicas. De esa manera estas erradicaciones servían para debilitar el peso de una población nativa en sus ancestrales territorios para la resistencia contra los incas y otra era que el inca confirmaba que los pueblos conquistados hicieran los trabajos forzados, los quechoas imponían trabajos forzados llamados mita. A las poblaciones originarias sometidas de grado, es decir a las etnias y poblaciones originarias a los cuales los incas quechoas les daban a elegir entre la guerra total para quedar sometidas al Tahuantinsuyo o transformarse en pueblos sometidos pacíficamente en el cual los jefes de icaciques con sus familias eran transformados curacas del inca. Zapa inca. Los incas gobernaron sobre múltiples culturas y etnias. Desde la capital Cusco, el ombligo del mundo, el dominio incaico se extendió hacia los cuatro suyos. El zapa inca era el supremo emperador del Tahuantinsuyo. La capa cuna o lista oficial de gobernantes incas está conformada por trece soberanos, desde la fundación del Cusco 1250 hasta la captura de Atahualpa 1532. Capac cuna cuenta con dos dinastías. Dinastía Urín Cusco, bajo Cusco. Manco Capac, jefe poderoso. Sinchi Roca, demasiado poderoso. Yoke Yupanqui, zurdo memorable. Maita Capac, donde está el poderoso. Capac Yupanqui, perdurable, poderoso. Dinastía Anan Cusco, alto Cusco. Inca Roca, ser luminoso. Yaguar Huatca, el que llora sangre. Viracocha, salvador del imperio. Pachacutec, transformador del mundo. Tupac Inca Yupanqui, resplandor luminoso. Huayna Capac, mozo poderoso. Huáscar, cadena de oro. La palabra Inca proviene del Pukina Inca que significa principio generador de vida o modelo original de todas las cosas. Zapa es palabra Quechua que significa grande. Entonces el Zapa Inca se traduce como el gran principio vital de todo lo existente en el mundo. Inti. Los Quechua del imperio Inca tenían al dios Sol en el primer peldaño del escalafón celeste, con el nombre sagrado de Inti. A Inti se le representaba con la forma de un elipsoide de oro en el que también podían aparecer los rayos como otro de sus atributos de poder, y la luna tenía la forma ritual de un disco de plata. También a Inti se lo usa en las fiestas del Intiraimi como creador, era adorado y reverenciado, pero a él también se acudía en busca de favores y ayuda, para resolver los problemas y aliviar las necesidades, ya que sólo él podía hacer nacer las cosechas, curar las enfermedades y dar la seguridad que el ser humano requiere. Yachayhuasi. El Yachayhuasi, Casa del Saber, era el lugar en donde los varones adolescentes de la nobleza incaica eran preparados con los conocimientos necesarios para la administración y el gobierno, es decir los futuros integrantes de la clase dirigente. Fue fundado por el inca llamado Inca Roca en el Cusco, aproximadamente en 1350. La enseñanza en el Yachayhuasi estaba a cargo de los amautas, los maestros o sabios del imperio quienes impartían cuatro materias principales. Lengua Quechua. Religión oficial, Dios Sol. Manejo e interpretación de los quipus, incluyendo matemáticas. Historia militar del imperio. Adicionalmente, se recibía adiestramiento físico y militar. Curacas. Eran los jefes de cada Ayyú, quienes servían de intermediarios entre el estado inca y las etnias, para asegurar la producción y la disposición de la mano de obra de los atunrunas de la Mita. Originariamente debió ser el de mayor edad o el más anciano, sabio y gobernaba de manera paternalista. Vivía en una casa amplia con gran servidumbre de ambos sexos. Tenía varias esposas, provenientes de su mismo Ayyú o de pueblos vecinos, y a veces incluso, cedidas como favor especial por el propio inca. Gozaban de múltiples beneficios, en especial de los atún curaca que eran los señores de toda una nación, cuyos hijos eran educados en el Yachayhuasi junto con la nobleza del Cusco, pero debían demostrar subordinación total al estado imperial. Los curacas no actuaban solo, compartía su poder con un llanapaque o segunda persona, que generalmente era un pariente cercano, o usualmente su hermano, quien lo reemplazaba cuando se enfermaba, envejecía o estaba incapacitado físicamente o se ausentaba. El distintivo supremo de su autoridad era un asiento de madera de apenas 20 centímetros de altura. Andenes. La forma más conocida es la construcción de andenes o terrazas agrícolas artificiales para el sembrío de diferentes productos, asociado comúnmente con el cultivo del maíz. Los andenes son conocidos desde tiempos muy anteriores a los Incas, pero hay que indicar que durante el periodo de los Incas la construcción de los andenes se generalizó enormemente por todo el Tabantinsuyo. Para la construcción de andenes, todas las etnias o culturas sujetas por los Incas, estaban obligadas a entregar una séptima parte del número de jefes de familia quienes eran destinados a las construcciones de andenes durante el Tabantinsuyo. Utilidad de los andenes. La utilidad de los andenes era múltiple, entre ellas tenemos. 1. Para habilitar la tierra para la siembra en las escarpadas laderas andinas. Así lograban ampliar la frontera agrícola. 2. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto de lluvia como de regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban los diversos niveles de los andenes. 3. Evitaba la erosión hidráulica del suelo. Es muy posible que hubiera andenes destinados únicamente a evitar la erosión, y los había también para usos distintos, como el lavado de la sal mineral. 4. Formaba microclimas y retenía la humedad. Actividad deportiva practicada por los Incas. Los Incas practicaban disciplinas deportivas, no como deporte en sí, sino más bien como el cumplimiento de un deber. Muchos jóvenes, al cumplir sus tareas para el Estado, fueron empleados como chasquis, especies de correos humanos recorriendo varios kilómetros al día, llevando y trayendo noticias y encargo de las autoridades. Recorrían enormes distancias hasta un punto en que eran relevados por otros que continuaban el recorrido con el mismo encargo. Esto en la actualidad, hablando deportivamente, sería algo así como las carreras de maratón, las carreras de relevos, de obstáculos, etc. Otro deporte practicado muy a menudo por los Incas fue la lucha libre, en la cual los jóvenes con derecho a optar al gobierno se enfrentaban en luchas cuerpo a cuerpo en la cual el vencedor era reconocido como el futuro gobernante. Caída del Tahuantinsuyo. Capitulación de Burgos. Concretada la repartija de territorios entre España y Portugal, Tratado de Tordesillas, se dio inicio al proceso de incorporación de tierras americanas al dominio monárquico peninsular. Para España, las colonias fueron centros productivos, principalmente de metales preciosos, oro y plata, y un gran mercado para sus productos. Es así, que la corona tenía como prioridad asegurar el rápido descubrimiento de riquezas en el nuevo mundo, para ello encandiló a besados expedicionarios con títulos nobiliarios, reconocimiento real y riquezas, que se formalizaban a través de una capitulación. Por tal razón, aventureros, hidalgos, plebeyos analfabetos, que en España se desempeñaban como artesanos o campesinos, creyeron ver en el nuevo mundo la oportunidad de hacerse de un hombre, ascender socialmente y amasar una gran fortuna. Se establecieron las gobernaciones como primer sistema de administración colonial, a través de ésta se pretendía facilitar la colonización, además, desde allí partían expediciones a zonas inexploradas. Panquiaco. El hijo de Comagre, uno de los caciques más poderoso de la costa atlántica panameña, les recriminó a los españoles su avaricia y los envió a una tierra al sur abundante en oro y bañada por el mar. La indignación de Panquiaco, por la avaricia de los españoles, dio pie a que éste revelara los detalles de la existencia de una tierra abundante en oro y bañada al sur por un nuevo mar. La escena presenciada por Panquiaco fue una voraz disputa entre los soldados de Vasco Núñez de Balboa por apoderarse de las mejores piezas de oro que les ofreció su padre, como señal de paz y como estrategia para que su cacicazgo no corriera la misma suerte de otros, en los que hubo muerte y destrucción. El ver la sed de oro que tenían los españoles y su desprecio por las alhajas ofrecidas por su padre provocó que Panquiaco les tirara en cara a los soldados que ellos destruían las hermosas joyas sólo para convertirlas en insípidos lingotes de oro. Compañía de Levante En 1524, con gran emoción, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque fundan en Panamá la Compañía de Levante. En los primeros días de septiembre del mismo año ya estaban listos dos barcos, el Santiago y el San Cristóbal. El día 13 zarpó el Santiago, al mando de Francisco Pizarro, con 112 españoles y algunos indios nicaraguas de servicio. De Panamá se dirigieron a las Islas Perlas, luego desembarcaron en Puerto Piñas, avanzaron por la costa colombiana hasta que llegaron a un punto que llamaron Puerto de Hambre, porque se acabaron las provisiones, y el barco San Cristóbal no aparecía para socorrerlos. Entonces Pizarro envió a Gil de Montenegro con el Santiago para recoger alimentos en las Islas Perlas. Durante 47 días esperó el capitán en Puerto de Hambre. Cuando llegó Montenegro ya habían muerto más de 30 expedicionarios por la falta de comida. Tras el fracasado una primera expedición en 1524, que sólo aumentar las cicatrices de Pizarro y dejar tuerto a Almagro y el empobrecimiento de los tres socios. Un nuevo contrato se firma tras la obtención de la licencia, gracias a las gestiones de Luque, con el dinero de Gaspar de Espinosa y después de haber entregado mil castellanos de oro a Pedro Arias Dávila, Pedrarias, gobernador de tierra firme y obtener la licencia, quien a cambio de la mencionada suma se desvinculaba de la empresa. El acuerdo dejaba constancia de que el clérigo Hernando de Luque aportaba 20 mil castellanos de oro para los gastos de la expedición. Este dinero provenía en realidad de Gaspar de Espinosa, socio capitalista de los tres en la primera expedición irresponsable del procesamiento y decapitación de Núñez de Balboa. Pizarro y Almagro, desposeídos de capital tras la primera aventura, aportaban sus personas y el haber de hacer dicha conquista. Asimismo, se comprometían a dividir todo lo hallado entre los tres. Según la tradición, el pacto se formalizó ante Dios y ante los hombres en una misa celebrada por el propio Luque en la que los tres socios comulgaron con un trozo de la misma hostia. La compañía de Levante fue un prototipo de empresa privada en la conquista de América, una especie de sociedad anónima. Segundo viaje de Pizarro. Pizarro y Almagro eran muy cautelosos de que no llegaran a Panamá las cartas que los soldados enviaban a sus familiares, para evitar que las quejas de estos fueran conocidas por las autoridades. En Panamá, Diego de Almagro tuvo sin embargo dificultades pues en un ovillo de lana que había sido enviado como obsequio a Catalina de Saavedra esposa de Pedro de los Ríos, sucesor de Pedrarias. Un soldado descontento había remitido escondida la siguiente copla. Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. De esta forma queda al descubierto los padecimientos de los expedicionarios, el gobernador impidió la salida de Diego de Almagro con nuevos auxilios y, por el contrario, envió un barco al mando del capitán Juan Tafur para que recogiese a Pizarro y sus acompañantes, que se hallaban en la Isla del Gallo. El total descontento entre los soldados de Pizarro era muy grande, pues llevaban mucho tiempo pasando calamidades. Habían transcurrido dos años y medio de viajes hacia el sur afrontando toda clase de peligros, sin conseguir ningún resultado. Pizarro intentó convencer a sus hombres para que siguieran adelante, sin embargo, la mayoría de ellos quería desertar y regresar a Panamá. Eran en total ochenta los hombres que se hallaban en la Isla del Gallo, todos flacos y macilentos, de los cuales veinte no podían mantenerse en pie. Tafur llegó a la Isla del Gallo en agosto de 1527, en medio de la alegría de los hombres de Pizarro, que veían así finalizados sus sufrimientos. Fue en ese momento cuando se produjo la acción, épica de Pizarro, de trazar con su espada una raya en las arenas de la isla exhortando a sus hombres a decidir entre seguir o no en la expedición descubridora. Tan solo cruzaron la línea trece hombres. Estos trece de la fama, fueron. Nicolás de Rivera, el viejo Pedro de Halcón. Alonso Briseño Pedro de Candía. Antón de Carrión Francisco de Cuellar. García de Jaren Alonso de Molina. Cristóbal de Peralta Domingo de Soraluce. Juan de la Torre Martín de Paz. Gonzalo Martín de Trujillo, que falleció poco después en la isla Gorgona, por lo que su puesto fue ocupado por el piloto Bartolomé Ruiz. Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. La disputa por la corona incaica provocó la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, marcando la caída del imperio de los Incas. El monarca triunfante, Atahualpa, no disfrutaría mucho de su victoria pues ya los españoles pisaban territorios del Tahuantinsuyo. La sucesión del trono. El legítimo heredero, designado por Huayna Capac, era su hijo el príncipe Niñán Cuyuchi, quien murió casi al mismo tiempo que su padre, víctima de una extraña peste que asoló la región ecuatoriana. Probablemente fue la viruela traída por los españoles y que se propagó desde Panamá. Pero como aún en vida, Huayna Capac había designado a Huáscar como segundo sucesor al trono imperial, entonces este ciño la mascapaicha que lo acreditaba como gobernante del Tahuantinsuyo al que, también, aspiraba su hermano bastardo Atahualpa, que habiendo nacido en el Cusco había sido asimilado a la nueva nobleza de Quito y que, de esta forma, veía postergadas sus ambiciones. La guerra civil. Huáscar encolerizado, porque su hermano no había acompañado los restos de su padre, de Quito al Cusco, y tampoco había acudido a rendirle homenaje de sumisión y pleitesía, castigó con la muerte a la embajada que Atahualpa le había enviado para presentarle sus excusas por su asistencia al Cusco. Pensó de esta manera Huáscar hacer sentir su autoridad. Pero no consiguió ya que esta actitud del gobernante cusqueño provocó la sublevación de Atahualpa, desencadenándose la guerra civil. El coronado zapa inca Huáscar consiguió éxitos iniciales. El general Atok, enviado por él, logró derrotar a las huestes de Atahualpa en la batalla de Tumipampa. Atahualpa fue hecho prisionero, pero logró fugarse. Reorganizó su ejército y emprendió la ofensiva, avanzando hacia el sur y contando con la colaboración de antiguos generales de su padre como Quisquis, Chalcúchimac y Rumiñahui. Cerca al Cusco derrotaron al ejército de Huáscar en la batalla de Quipaypampa. El ejército triunfante de Atahualpa se volcó sobre la ciudad imperial, la que fue saqueada y destruida completamente. Huáscar fue hecho prisionero y obligado a presenciar esta destrucción. Se buscaba no dejar vestigios de lo que había sido la ciudad del Cusco, así como de su arrogante nobleza imperial. En esta forma se aceleró la caída del Tahuantinsuyo. El poderío imperial estaba debilitado. Atahualpa, luego de la victoria de sus generales, retornó hacia el norte, deteniéndose en Cajamarca. En estas circunstancias hacían su aparición los españoles en las costas de Tumbes. Más tarde, Atahualpa fue hecho prisionero por los invasores españoles y, desde allí, mandaría matar a su hermano Huáscar que aún se encontraba en prisión. A su vez, él fue ajusticiado el 26 de julio de 1533. Captura del Inca Atahualpa. La captura de Atahualpa fue considerado un ataque sorpresa al monarca del imperio incaico realizada por Francisco Pizarro y sus tropas. Ocurrió en la tarde del 16 de noviembre de 1532, en la Plaza Mayor de Cajamarca. Francisco Pizarro encomendó a Hernando de Soto la misión de ir donde el inca para invitarle a que viniera a cenar con él en Cajamarca. Soto y sus hombres llegaron a Pultumarca. El inca descansaba en un palacete situado en medio de un pradillo cultivado, situado un poco más atrás del campamento inca. Unos cuatrocientos guerreros incas, desplegado en el pradillo, custodiaban la residencia del inca. Soto y sus hombres, después de cruzar el campamento, llegaron ante la puerta del palacete y, sin bajar de sus caballos, enviaron a Felipillo para que solicitase la presencia del inca. Un orejón, un noble inca, fue donde su señor con el mensaje y los españoles quedaron a la espera de alguna respuesta. Pizarro se dirigió a Soto preguntándole por el motivo de su demora el orejón si Quinchara salió del palacete a observar la situación y luego volvió al interior, informando a Atahualpa que se hallaba afuera el mismo español que lo había descalabrado en Poechos, sede del curacasgo de Maizavilca, en Piura, cuando se hallaba espiando el campamento español. Fue entonces cuando Atahualpa se animó a salir, caminando hacia la puerta del palacete y procediendo a sentarse sobre un banco colorado, siempre tras una cortina que únicamente dejaba ver su silueta. De este modo, podía observar al enemigo sin ser visto. Hernando Pizarro, sintiéndose desplazado, le dijo a Martinillo que le comunicara al inca que entre él y el capitán Soto no había diferencia, porque ambos eran capitanes de su majestad. Pero Atahualpa no se inmutó, mientras cogía dos vasos de oro, llenos de licor de maíz, que le alcanzaron dos mujeres. Luego, el inca ofreció a los españoles los vasos de licor, pero aquellos, temerosos de que la bebida estuviera envenenada, se excusaron de tomarla, diciendo que estaban en ayuno. A lo que el inca replicó diciendo que él también estaba ayunando y que el licor de ningún modo hacía romper el ayuno. Para que se disipara cualquier temor, el inca probó un sorbo de cada uno de los vasos, lo que tranquilizó a los españoles, que bebieron entonces el licor. Soto, montado en su caballo, quiso enseguida lucirse y comenzó a galopar, haciendo cabriolas ante el inca, de repente avanzó sobre el monarca como queriendo atropellarle, pero paró en seco. Soto quedó asombrado al ver que el inca había permanecido inmutable. Finalizó la entrevista con la promesa de Atahualpa de ir al día siguiente a encontrarse con Francisco Pizarro. Atahualpa aceptó la invitación y presidió una lenta y ceremoniosa marcha de miles de sus súbditos, mayormente bailarines, músicos y cargadores de servicio. Dentro de Cajamarca, los españoles habían hecho ya los preparativos para atender la celada al inca. Pizarro dividió a sus jinetes en dos grupos, uno al mando de Hernando Pizarro y otro al mando de Hernando de Soto. A los caballos se les colocó cascabeles para que hicieran más ruido al momento de galopar. Los infantes fueron también divididos en dos grupos, uno al mando del mismo Francisco Pizarro y otro al mando de Juan Pizarro. Todas estas tropas fueron desplegadas de manera estratégica. El inca, cargado en andas, se condujo hasta el centro de la plaza, donde ordenó a sus portadores que se detuvieran. Se sorprendió al no ver a ningún español y preguntó a su espía si quinchara dónde estaban todos ellos. Algunos de sus capitanes le respondieron que los españoles estaban escondidos de miedo. De pronto, avanzó hacia Atahualpa un hombre barbado y vestido con un hábito blanquinegro, era el fraile Vicente de Valverde, acompañado de un intérprete indígena Felipillo. Valverde, portando una cruz y un reviario, inició el llamado requerimiento, ordenando a Atahualpa que renunciara a su religión pagana y que aceptara en cambio al catolicismo como su fe y a Carlos I de España, como soberano. Atahualpa se sintió insultado y confundido por estas demandas de los españoles. Atahualpa no tenía intenciones de acceder a las demandas de los españoles. El inca notó que Valverde miraba su breviario antes de pronunciar las frases del requerimiento y con curiosidad se la pidió. El cura le explicó que allí se encontraba el designio divino de su religión y que de allí salía la palabra de Dios. Atahualpa cogió el libro, lo revisó y se lo acercó al oído, indignándose porque no oía nada ni sentía que ese objeto fuera así de poderoso, por lo que lo lanzó muy lejos con furia, gritando que él no se sometería ante nadie por ser el hijo del sol, asimismo exigió que los españoles pagaran por los desmanes que habían cometido desde su llegada a suelo de su reino. Valverde, quien corrió hacia donde Pizarro, quien luego dirigirse hacia los soldados españoles, contándoles que el inca había arrojado los evangelios por tierra y rechazado el requerimiento, por lo que les incitó a que salieran a combatir al idólatra que tendrían la absolución. Fue así que Pizarro ordenó a sus hombres a que entraran en acción, salieron estrepitosamente barriendo todo lo que tenían delante, seguidos de una tropilla de negros e indios con corazas, estoques y lanzas. Simultáneamente, el otro escuadrón de españoles abría fuego con sus mosquetes desde larga distancia. Se produjo un gran caos, pues los pocos guerreros armados no tuvieron tiempo de sacar sus porras, las cuales tampoco eran de mucha ayuda contra los tiros lejanos españoles y los caballos. La mayoría de la masa india trató de salir del complejo para alejarse de la masacre, y como la única puerta principal estaba abarrotada cargaron contra uno de los muros, haciendo un forado en éste, y salieron del complejo. El principal blanco del ataque español era Atahualpa y sus comandantes. Pizarro se dirigió a caballo hacia donde estaba Atahualpa, pero el inca no se movió. Los españoles cortaron las manos o brazos de los asistentes que portaban la litera de Atahualpa para obligarlos a dejarla caer y poder alcanzarlo. Los españoles estaban sorprendidos porque los asistentes ignorando sus heridas, y con sus miembros todavía sanos, sostuvieron la litera hasta que varios de ellos fueron matados y la litera volcó. Atahualpa permaneció sentado en la litera mientras que un gran número de asistentes se apresuraron a colocarse entre la litera y los españoles, dejando que los españoles los mataran. La esposa de Atahualpa, Cuxirimayo Kyo, que por entonces tendría entre 13 y 15 años de edad, estaba con el ejército y acompañó a Atahualpa mientras estuvo prisionero. Después de su ejecución fue llevada a Cusco y adoptó el nombre de Doña Angelina. Hacia 1538 era la concubina de Francisco Pizarro, con quien tuvo dos hijos, Juan y Francisco. Después de que Pizarro fuera asesinado en 1541, ella se casó con el intérprete Juan de Betanzos. La muerte de Atahualpa Al caer la noche del 26 de julio, Atahualpa fue llevado al centro de la plaza de Cajamarca. Rodeado por los soldados españoles y el cura Valverde, le ataron a un tronco clavado en el medio de la plaza y arrimaron leños a sus pies. Un español se acercó con una tea encendida. Atahualpa, al ver que lo iban a quemar, se alarmó, pues según la religión incaica, su cuerpo debía ser embalsamado para lograr su resurrección en el otro mundo, lo cual no sería posible si era consumido por las llamas. Dialogó entonces con Valverde, que le ofreció como alternativa ser bautizado como cristiano y luego ahorcado en el garrote vil, de esa manera su cuerpo podría ser enterrado. Atahualpa aceptó y allí mismo le bautizaron con el nombre cristiano de Francisco. A continuación le estrangularon. Según el cronista soldado Miguel de Estete, durante la ceremonia un grupo de mujeres formado por hermanas, esposas y criadas de Atahualpa, entraron en la iglesia y se ofrecieron a enterrarse vivas con el monarca muerto, ya que esa era la costumbre en el funeral de un inca. Los españoles respondieron que Atahualpa había muerto como cristiano y que esa costumbre era contraria a las doctrinas de la cristiandad. Pero las mujeres no se conformaron. Se mordieron las muñecas, se desgarraron los pechos y finalmente se ahorcaron con sus cabellos. Pizarro salió de la iglesia para poner orden y evitar que se produjeran más suicidios. Los incas de Vilcabamba. Se denomina la resistencia de Vilcabamba a la presencia de una parte de la élite incaica en esta región del Cusco que se afincó buscando restablecer la organización incaica. Duró aproximadamente unos 40 años, desde la llegada de los españoles al Perú en 1532 hasta los primeros años de gobierno del virrey Toledo. Esta resistencia guarda relación con la desestructuración del mundo andino y la consolidación del virreinato en territorio peruano. Debiéndose entender que esta rebelión fue la respuesta de las élites incaicas por recomponer y alcanzar de nuevo su poder valiéndose de violentos enfrentamientos con los peninsulares. Fueron los cuatro monarcas sucesores de Atahualpa, legítimos herederos de Huayna Capac, que se enfrentaron al desmantelamiento del imperio inca por parte de los invasores españoles y sus indígenas aliados andinos, que formaron la resistencia de la élite cusqueña gobernando sobre un reducido pero influyente estado incaico llamado muchas veces imperio neoinca de Vilcabamba entre 1537 y 1572. 2. Manco Inca. Manco Inca obtuvo el respaldo y la confianza de los españoles. Apenas ingresó al Cusco se colocó la mascapaicha, y con la presencia de la élite incaica y curacas importantes se convirtió en inca. Sin embargo, rápidamente se desilusionaría de sus aliados, pues el nuevo inca pasó ser tratado como una figura decorativa que ya no servía para los intereses peninsulares. Trató de salir dos veces del Cusco y fue apresado, siendo inclusive encadenado por incumplir su promesa de alianza. Hacia 1535 Manco Inca tomó acciones para la reconquista del Cusco. Tras realizar varias promesas a sus opresores, diciendo que iba a traer las estatuas de los gobernantes cusqueños, Manco Inca logró salir del Cusco y organizar el ataque a la ciudad imperial. El Huillacumu, el miembro más importante del sector religioso del Tahuantinsuyo, estuvo al lado del inca en esta difícil empresa. Los curacas de las poblaciones aledañas y del Valle Sagrado acudieron al llamado y Manco Inca logró formar un ejército numeroso de aproximadamente 10.000 hombres. Aprovechando la ausencia de Diego de Almagro, que fue junto al Huillacumu y Pauyú, hermano de Manco Inca a Chile, Manco Inca sitió el Cusco durante nueve meses, asediando constantemente a las fuerzas españolas acantonadas en la ciudad sagrada. Sacsayhuamen fue escenario importante en las batallas del Cusco y precisamente en uno de estos enfrentamientos murió Juan Pizarro, hermano del conquistador. Manco Inca fue asesinado en 1545 por un almagrista a quien había dado refugio luego de las guerras contra los pizarristas. Los sucesores del inca continuaron con el hostigamiento a los españoles, al tiempo que iniciaron una serie de negociaciones con ellos para llegar a una paz definitiva. Zairi Tupac Zairi Tupac fue hijo de Manco Inca y Kulchima Keipe. Fue declarado heredero legítimo cuando murió Manco Inca y tomó como esposa principal a su hermana mayor Cusivo Arcay. Zairi Tupac empezó negociaciones con el nuevo gobierno español, lo que lo enfrentó al resto de la elite de Vilcabamba. Incluso dejó su reino para viajar a Lima donde fue recibido con honores. Aparentemente en ese momento Titucusi Yupanqui adquirió poder de facto y organizó el gobierno de Vilcabamba. Zairi Tupac, luego de obtener inmunidad y la propiedad de las tierras del valle de Yuquei, valle sagrado o de Urubamba, donde construyó un palacete en Yuquei, donde murió unos años después. Aceptó el bautismo. Titucusi Yupanqui Titucusi Yupanqui retomó el control de la resistencia incaica. Este nuevo inca se declaró enemigo de los intereses españoles, organizando en un primer momento expediciones de hostilización a las poblaciones cercanas a Vilcabamba. Al mismo tiempo se contactó con el gobernador López García de Castro, tratando de llegar a algún acuerdo beneficioso para los rebeldes. Firmó la capitulación de Cobamba en 1566 y en dicho tratado se ponía fin a las hostilidades y se perdonaban los actos cometidos por los rebeldes. Fue bautizado junto con su familia en 1568, hecho que no fue bien visto por los curacas más radicales. El inca murió repentinamente de una extraña enfermedad. Los misioneros agustinos que lograron entrar tras la capitulación fueron vistos como responsables de la muerte, ya que en su afán de ayudar le dieron brebajes que los andinos pensaron era veneno. El misionero Diego Ortiz fue encontrado culpable siendo torturado y ajusticiado. Los españoles y mestizos que se encontraban en Vilcabamba también se les ajusticio. La élite buscó un sucesor y fue así que su hermano Tupac Amaro empuñó el cetro y se ciñó la mascapeica a comienzos de 1571. TUPAC AMARU El más joven de los hermanos de Titucusi tomó entonces el mando, serpiente de fuego conocido como Tupac Amaru I. El nuevo Zapa Inca formó un ejército y lo puso a las órdenes de los generales Huaypayupanqui, Coripaucar Yauyó y Coya Tupac. Denunció el Tratado de Acobamba, expulsó a los españoles de Vilcabamba, cerró sus fronteras y pregonó que luchaba por la restauración del Tahuantinsuyo. El virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, quinto gobernante del Perú Hispano, el cual gobernó entre 1569 a 1581, que ya había recibido de España el cúmplase que incluida la bula que autorizaba el matrimonio de Quispetitú, el 20 de julio de 1571, envió al dominico Gabriel de Oviedo y al licenciado García de los Ríos a Vilcabamba, para que entregaran los documentos a Tupac Amaru Inca y solucionar el problema de forma pacífica. Esta comisión no fue recibida por Tupac Amaru Inca y tuvo que volver al Cusco. Encontrándose el virrey en el Cusco, envió a Tilano de Anaya con una carta amenazante al Zapa Inca. Al cruzar el puente de Chukichaca, fue muerto por los leales a Tupac Amaru. Conocido el hecho, el virrey Toledo decidió terminar las conversaciones y el concordato con Vilcabamba, enviando una expedición militar al mando de Martín García Oñez de Loyola, Martín Hurtado de Arbieto y Juan Álvarez Maldonado, para ocupar Vilcabamba a sangre y fuego. Ofreció a la ñusta Beatriz, heredera de las riquezas de su padre Saidi Tupac, como trofeo en matrimonio para quien capturase al Inca. Con ayuda de los informes de múltiples espías, la expedición española logró burlar las defensas de Vilcabamba, destruir vicos y capturar, tras una larga persecución, al joven rey. Fue capturado y tras un juicio sumario en la antigua capital del imperio, Tupac Amaru fue decapitado en mayo de 1572. Con su muerte terminó oficialmente la conquista del Perú. La capitulación de Toledo La capitulación de Toledo de 1529 es un decreto real emitido el 26 de julio de 1529 en Toledo por la Corona de Castilla, por medio del cual se otorgaba un adelantamiento al conquistador Francisco Pizarro, en el marco de la conquista y colonización española de América. Firmaron este documento la reina consorte Isabel de Portugal, con poderes delegados por mandato de su esposo, el rey Carlos I de España, que se hallaba ausente en Cortes, el conde de Osorno, García Fernández Mandique, presidente del Consejo de Indias, y el doctor Diego Beltrán. Por esta capitulación, Pizarro recibió la autorización para la conquista y población de la provincia del Perú o Nueva Castilla, desde el pueblo de Tempulla o Santiago, costa del actual Ecuador, hasta el pueblo de Chincha, costa del actual Perú, entre ambos puntos mediaba una distancia de doscientas leguas. Gran parte de esta área, que se extendía por la costa del entonces llamado Mar del Sur, había sido ya descubierta y explorada por Pizarro y su socio, el capitán Diego de Almagro, en los cinco años anteriores a la firma de la capitulación. Este acuerdo significó el triunfo personal de Pizarro en desmedro de sus socios, Almagro y Luque, debido a las enormes ventajas y beneficios que sacó de él. De este modo quedó legalizada y legitimada por la misma corona española la conquista del Perú o del Tahuantinsuyo. La guerra civil entre los conquistadores. La causa inmediata de la guerra entre Pizarro y Diego de Almagro fue, la posesión del Cusco, tanto Pizarro como Almagro aseveraban tener derechos de posesión sobre la capital imperial de los Incas. La disputa entre los conquistadores del Perú por la repartición de las tierras y riquezas del imperio de los Incas. La raíz de todo ello estuvo en la capitulación de Toledo, ajustada entre Francisco Pizarro y la corona española, en la que el primero logró muchos privilegios, en desmedro del resto de sus socios, Diego de Almagro y Hernando de Luque. A ello se suma que era práctica común de Pizarro disponer a su antojo del botín, lo que ahondó más las diferencias con su socio Almagro, que se vio marginado en el reparto de las riquezas. Particularmente se incubó un odio feroz y mutuo entre Almagro y Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Quedaron así definidos dos bandos, los almagristas y los pizarristas, acusándose mutuamente de traición y de no respetar los compromisos. Hay que señalar que el otro de los socios de la conquista, el sacerdote Luque, no intervino en estas disputas pues murió a poco de haber empezado la conquista. La batalla Jaquijaguana Entre los capitanes leales al rey que se sumaron a las fuerzas de la Gasca destacó Alonso de Alvarado, el conquistador de Chachapoyas. Finalmente, tras algunas escaramuzas iniciales, la batalla que aseguraría el control del Perú fue inevitable. Los dos ejércitos se encontraron cerca en la pampa de Antaosaxaguana, denominado por los españoles Jaquijaguana, cerca del Cusco. Al momento de principiar la batalla, las fuerzas de Pizarro eran inferiores en número y prácticamente todas se pasaron al ejército de la Gasca, iniciando en desbande el oidor Diego Vázquez de Cepeda y el capitán Sebastián Garcilas o de la Vega, por lo que no hubo mayor lucha. Gonzalo Pizarro, junto con su comandante más leal, Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes, fueron capturados en el campo de batalla y decapitados. La batalla de Chupas, Ayacucho. Se dio el 16 de septiembre de 1542 entre Vaca de Castro y Almagro el Mozo, el resultado fue el triunfo del ejército del licenciado. Almagro el Mozo fue degollado en el mismo lugar en que murió su padre. En efecto, cuando los realistas avanzaron en línea recta hacia las posiciones almagristas, empezaron a tronar los cañones rivales, amenazando con despedazarlos. Francisco de Carvajal, viendo que su gente se precipitaba a una muerte segura, los condujo por otro camino, dando un rodeo por una loma que los cubría del fuego enemigo, pero cuando salieron a campo raso, a la mira de los cañones almagristas, éstos no les hicieron daño pues su disparo fue por encima. Almagro sospechó entonces que su capitán de artilleros Pedro de Candía se había vendido al enemigo y que por ello hacía intencionadamente disparos muy elevados, furioso, se arrojó contra aquel y lo mató a lanzazos. Luego el mismo acomodó uno de los cañones e hizo fuego, barriendo a una columna realista. La infantería realista se vio entonces imposibilitada de avanzar, a riesgo de ser aniquilada. Carvajal quiso adelantar los cuatro falconets con que contaba su ejército para oponerlos a la poderosa artillería almagrista. Pero se abandonó ese plan, pues dilataba mucho las acciones y se prefirió llamar en auxilio a la caballería, la cual era más numerosa que la de los almagristas. La caballería realista cargó entonces con furor contra las posiciones almagristas. Almagro cometió entonces el error de abandonar su aventajada posición, ordenando a su gente a responder la carga enemiga saliendo a combatir a campo abierto. Ello implicaba dejar de usar los cañones para no causar daños a los suyos. Esa decisión cambió el curso de la acción pues hasta entonces la victoria parecía sonreír a los almagristas. El encuentro fue terrible lo que hacía más feroz la lucha era el hecho que ésta decidía quiénes serían los amos del Perú y de sus riquezas, y los derrotados inevitablemente terminarían muertos en el campo, ajusticiados. Los leales al rey gritaban, viva el rey y vaca de Castro, y los rebeldes almagristas voceaban, viva el rey y Almagro. Diego de Almagro el mozo logró huir a todo galope, pero poco después fue capturado y ejecutado, en el Cusco. Batalla de las Guarinas. Se enfrentó Gonzalo Pizarro contra Diego Centeno. La batalla de Guarina o de las Guarinas, enfrentó a las fuerzas rebeldes de Gonzalo Pizarro y las fuerzas realistas dirigidas por Diego Centeno, el 20 de octubre de 1547, en la llanura de Guarina, cerca al lago Titicaca, en el Alto Perú, actual Bolivia. Fue una de las batallas más sangrientas de las guerras civiles entre los conquistadores del Perú. Su resultado fue el triunfo de los rebeldes gracias a la arcabucería usada diestramente por el maestre de campo Francisco de Carvajal, pero no evitó que el bando gonzalista fuera definitivamente derrotado al año siguiente, en Jaquijaguana. En 1542, el emperador Carlos I firmó la real cédula que creaba el virreinato del Perú. En virtud de tal creación fue nombrado primer virrey Blas con Núñez de Vela. Este llegó al Perú con la disposición de hacer cumplir las recientemente promulgadas leyes nuevas que suprimían las encomiendas hereditarias. Esto originó la rebelión de los encomenderos, enfrentándose al virrey. Para tal efecto, nombraron a Gonzalo Pizarro, a la sazón rico encomendero de Charcas, actual Sucre, en Bolivia, su caudillo y jefe del ejército. Tema 7. Las reformas borbónicas. Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa fue un mestizo descendiente de la nobleza incaica que en 1742 se sublevó con el objetivo de expulsar a los españoles y restaurar el Tahuantinsuyo, pero integrando a los negros y mestizos. La rebelión estalló en la región del Gran Pajonal, ubicado en la selva central, donde los nativos azán incas, sipivos, conivos, pirous y siriminques estaban hartos de la opresión española, la que se iniciaba con los misioneros franciscanos y se extendía con la llegada de autoridades y militares desde Lima. Con el apoyo de los curacas del río Perén estableció su cuartel en Quisopango, cerca de Chanchamayo. Al enterarse, el virrey marqués de Villagarcía ordenó que tropas de Jauja y Tarma ataquen a los rebeldes y capturen a su líder. Sin embargo, a fines de 1742 después de sangrientos combates los soldados realistas retrocedieron y se refugiaron en Jauja. En 1745, la corona envió como nuevo virrey al conde de Superunda, quien también ordenó atacar al inca, pero sus tropas también fracasaron. Entonces, ordenó fortificar los pueblos cristianos cerca de la frontera para defenderlas de los rebeldes selváticos. Mientras tanto, Juan Santos Atahualpa organizó un gobierno en la región liberada y preparó sus fuerzas para acometer sobre Tarma y Jauja, pasos previos rumbo a la toma de Lima, la capital del Perú. En 1752, el inca avanzó hacia Jauja y logró tomar Andamarca, pero no logró que los curacas serranos se sumen a la rebelión. Alertado de la cercanía de nuevas tropas coloniales se replegó hacia sus bastiones en el Gran Pajonal. Muchos nativos, sobre todo los asánincas y conivos, mantuvieron la esperanza de su retorno por mucho tiempo más. Tupac Amaru Tupac Amaru II se sublevó en la localidad de Tinta. La rebelión de Tupac Amaru II, iniciada en 1780, constituyó la expresión de lucha más alta de las masas indígenas durante la colonia. Esta rebelión tuvo un carácter antifeudal y anticolonial. Inició el levantamiento el 4 de noviembre de 1780, después de una fiesta efectuada en celebración del natalicio de Carlos III. Tomó prisionero a Arriaga y lo condujo a Tungazuca, obligándole a firmar una carta dirigida a su cajero Mendieta, en la que le ordenaba le remitiese todos los fondos disponibles y todas las armas alcanzables. Una vez obtenido su cometido, Tupac Amaru inicia un proceso a Arriaga, quien es sentenciado a la horca y ejecutado el 10 de noviembre. El caudillo parte al día siguiente para Kikijana, donde reparte la lana de un obraje, da libertad a los presos y emite un bando de liberación de los negros. Luego de su triunfo en Sangarara el día 18 lanzó constantes bandos pidiendo la unión de criollos mestizos, negros e indios. Estos últimos se hallaban dividido tanto que unos decidieron unirse a los realistas y otros se plegaron a la rebelión, entre los caciques realistas destaca Mateo Pumacagua, entre los rebeldes los caciques de Acous, Tomás a Tito con de Maita. En 1780 empezó la más grande rebelión en la historia de la colonia española en América, descontando las guerras de independencia. Aquel 10 de noviembre, José Gabriel Condorcanki, llamado también Tupac Amaru II, ajustició al corregidor Antonio de Arriaga. La máxima autoridad española de la zona fue ahorcada en un patíbulo cuya soga fue jalada, entre otros, por su propio esclavo. La rebelión duraría años y se expandiría hacia el sur, desde Cusco hasta la actual Bolivia, volviéndose cada vez más violenta. Las acciones de los insurgentes tupacamaristas y cataristas continuarían hasta 1783. Tupac Amaru fue derrotado antes. En mayo de 1781, las autoridades españolas lo decapitaron y despedazaron en un acto público en la Plaza de Armas del Cusco. Tupac Catari. Juliana Spasa, Tupac Catari, o simplemente Catari fue un indígena aymara, hijo de un minero que murió como mitallo en las minas de Potosí. Luego de quedar huérfano en su adolescencia comenzó a servir como sirviente de cura, convirtiéndose en campanero gracias a su tío Manuel, curaca de una comunidad vecina a Ayo Ayo, llegando a ser campanero oficial de la Iglesia del Poblado. Luego trabajó dos años como peón en la mina de San Cristóbal, de Oruro, al principio como barretero y luego acarreando trozos de mineral. Allí conoció el sufrimiento de otros indígenas y comenzó a proclamar la necesidad de rebelarse. Se trasladó a Sique Sique donde trabajó como panadero y donde conoció a su compañera Bartolina Sisa. Más tarde fue comerciante trajinante minorista hasta La Paz, estudiando la forma de pensar de los indígenas, mestizos y cholos, observando especialmente su descontento creciente ante la explotación colonial. Fue secundado en su lucha por su esposa, Bartolina Sisa, y su hermana menor Gregoria Apasa. Adoptó el seudónimo de Túpac Catari en homenaje al cacique inca rebelde Túpac Amaru II. La corte de Cádiz. Los españoles no reconocían la figura de José Bonaparte como su rey. Estas juntas tienen como objetivo defenderse de la invasión francesa y llenar el vacío de poder. Estaban compuestas por militares, representantes del alto clero, funcionarios y profesores, todos ellos conservadores, por lo que a pesar de que el origen del movimiento fuera revolucionario, la finalidad no mantendría la misma naturaleza. En septiembre ceden su poder a la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino la cual se va a encargar del gobierno del país, de dirigir la defensa frente a los franceses. El 19 de noviembre de 1809 las tropas imperiales derrotaron al ejército de la Junta Central en Ocaña y los franceses tuvieron el paso franco hacia Andalucía. La Junta se retiró a Cádiz y el 29 de enero de 1810, desacreditada por las derrotas militares. La Constitución de 1812. Establecía un nuevo orden económico y social, pues la certeza de que todos los ciudadanos que integraban la nación eran iguales en derechos y estaban sujetos a la misma ley obligaba a liquidar los privilegios estamentales que conformaban la sociedad del antiguo régimen. La Constitución también proclamó la igualdad jurídica de todos los españoles, la inviolabilidad de su domicilio, las garantías penales y procesales y abolió la tortura. Promulgó el derecho a la educación, un bien público por el que debía velar el Estado, y por eso estableció la creación de escuelas primarias en todos los municipios, así como un plan general de enseñanza, una ley general de educación, común a todo el país. Otra innovación radical fue la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto. Si todos los ciudadanos que integraban la nación eran libres, todos debían participar en las decisiones que afectaran a su futuro. Por eso, la Constitución estableció el sufragio universal relativo, limitado a los varones mayores de 25 años. Era, además, un modelo complejo de sufragio indirecto, estructurado en tres niveles, la parroquia, el municipio y la provincia. Los ciudadanos votaban a los compromisarios de la parroquia, éstos elegían compromisarios municipales y los municipales a los provinciales que designaban a los diputados a cortes. Un modelo similar se aplicó a la elección de ayuntamientos y diputaciones provinciales. Inspirándose en la filosofía política del siglo XVIII, la Constitución estableció la división de poderes, el Ejecutivo recaía en manos del rey y sus secretarios de despacho, o ministros, el Legislativo lo ejercían las cortes unicamerales y el judicial era potestad de los tribunales de justicia independientes, comunes a toda la nación. Como consecuencia del principio de soberanía nacional, la legitimidad del monarca no provenía del origen divino, sino de la nación reunida en las cortes y de las leyes que éstas promovieran. Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz promulgaron entre 1810 y 1813 varios decretos que desmantelaban las estructuras económicas y sociales del antiguo régimen. Un decreto del 6 de agosto de 1811 abolió el régimen señorial, célula básica de la organización local, medida de trascendental importancia que debía preceder a la aprobación de la Constitución. En el antiguo régimen, aproximadamente la mitad de la población española vivía bajo el régimen señorial. Los señores feudales tenían plena potestad para administrar justicia y nombrar autoridades en los señoríos sometidos a su jurisdicción. Para asentar la libertad de comercio e industria, otros decretos abolieron las aduanas interiores, aún existían aduanas entre algunos territorios, y proclamaron la libertad de contratación, de arrendamiento y de comercialización de los productos. Otro permitió la libre utilización de la tierra sin ningún impedimento, autorizando a los propietarios a acercar sus fincas, algo que hasta la fecha tampoco era posible debido a los privilegios del Real Consejo de la Mesta, institución que agrupaba a los ganaderos y garantizaba el paso franco de las manadas por todo el país. Disolución de la Corte de Cádiz. Hasta mayo de 1813 la jurisdicción de las Cortes de Cádiz se limitó a la propia ciudad. Su dominio se extendió conforme retrocedieron los franceses. El 11 de diciembre de 1813 Fernando VII fue restablecido en el trono por Napoleón. Regresó a España en marzo de 1814. A principios de mayo estaba previsto que las Cortes se reunieran por primera vez en Madrid. Pero el rey no quiso sancionar una revolución que mermaba su poder. Contaba con el apoyo de altos mandos militares, de funcionarios de las instituciones liquidadas por los liberales y de buena parte de la jerarquía eclesiástica. Tenía, también, la conivencia de casi un centenar de diputados absolutista que reclamaron en un texto conocido como el Manifiesto de los Persas la supresión de las Cortes y el retorno al antiguo régimen. Amparado en la fuerza y en dicho manifiesto, el 4 de mayo de 1814 Fernando VII suspendió la Constitución, disolvió las Cortes, derogó su obra legislativa y persiguió a los liberales, que fueron encarcelados, o hubieron de partida hacia el exilio. Así pues, la Constitución de Cádiz sólo estuvo en vigor entre marzo de 1812 y mayo de 1814. Volvería a estarlo entre 1820 y 1823, el 8 de marzo de 1820, en Madrid, Fernando VII es obligado a jurar la Constitución Española de 1812 y a suprimir la Inquisición Española. Los precursores. Los precursores son aquellos que promovieron los ideales patriotas participando en el mercurio peruano, la sociedad de amantes del país o sentando las bases de la nación peruana al desempeñarse en cargos políticos o institucionales en el inicio de la república. Contrariamente a lo que algunos creen, muchos sectores de la población peruana apoyaron la gesta emancipadora, ya sea conspirando, escribiendo o directamente luchando contra el dominio español. Definitivamente, no se puede olvidar las grandes revueltas y conspiraciones que hombres como José Laurencio Silva, Francisco Antonio de Cele, los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua realizaron a riesgo de sus propias vidas, pensando sólo en la patria. La independencia del Perú fue impulsada por el desarrollo de un pensamiento político que planteaba la emancipación de España. Creyeron que la crisis del orden colonial únicamente se superaría con la ruptura definitiva con España. José Hipólito Unánue y Pavón, Arica, 1755 a 1833. José Hipólito Unánue y Pavón fue un precursor, humanista y defensor de la salud del hombre, se desempeñó como asesor de Virreyes, promédico general, redactor del Mercurio Peruano, ministro de Hacienda de San Martín, diputado del Congreso Constituyente y ministro de Bolívar, entre algunos otros importantes cargos. Entre sus obras se encuentran observaciones sobre el claim de Lima 1806, donde critica la hipótesis de que el clima americano disminuía las facultades del hombre. Idea general del Perú, otra de sus obras fundamentales, integra en un solo discurso el pasado inca y el virreinato, reconociendo como peruano todo el testimonio histórico del territorio. José Vaquíjano y Carrillo, Lima, 1751, Sevilla, 1817. Reformista peruano, hombre de derecho y profesor de la Universidad de San Marcos. Fue colaborador del Mercurio Peruano. Es precursor reformista de la emancipación peruana porque creía que las reformas eran el mejor camino para autogobernarnos. Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, 1750, Lima, 1825. Sacerdote y maestro del importante colegio de San Carlos. En la Universidad de San Marcos obtuvo los grados de licenciatura y doctorado en teología. Como docente, transmitió sus ideas, apoyadas en el pensamiento cristiano, educando a la generación que afirmó la independencia. Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Arequipa, 1748, Londres, 1798. Pensador activo e influyente de la época y principal representante de la corriente separatista. Luego de ingresar a la Compañía de Jesús, realiza sus estudios eclesiásticos en el Cusco. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, viaja a Europa, donde escribe su célebre carta a los españoles americanos en 1799, texto dirigido a los criollos en América en el que afirma que el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. La Sociedad de Amantes del País, 1790. Fue una agrupación conformada por una serie de intelectuales jóvenes con ideas reformistas e ilustradas. Sus inquietudes fueron plasmadas en el mercurio peruano. Próceres. Los próceres de la independencia son los primeros participantes en lo que se denominaría la lucha directa contra el sistema colonial al pertenecer al denominado bando patriota que incluyen tareas de infiltración y contraespionaje. José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II, 1738-1781. José Gabriel Condor Canqui fue un líder indígena, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Fue el responsable de organizar una gran rebelión contra el sistema colonial en 1780, hecho por el cual pasó a la historia. La de mayor dimensión en toda la época previa a la independencia nacional. Juan Santos Atahualpa, 1710-1756. Juan Santos Atahualpa fue un líder indígena cusqueño. Se le reconoce haber desarrollado una importante rebelión en Chancha Mayo contra el sistema colonial con el objetivo de restablecer el Tahuantinsuyo. Micaela Bastidas Puyucagua, 1745-1781. Micaela Bastidas fue esposa de José Gabriel Condor Canqui y prócer y mártir de la independencia del Perú. Bastidas a pocos momentos previos a ejecutarse su sentencia anunció, enérgicamente su conciencia independentista y declaró, Por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré a mis hijos florecer. Francisco Antonio de Sela, 1768-1819. Francisco Antonio de Sela fue un administrador y militar criollo. En 1811 lideró una rebelión en Tacna contra el virrey Abascal. Este accionar fue considerado como el primer grito libertario del Perú y es con este hecho se dio el inicio del proceso independentista. Mateo García Pumacagua, 1740-1815. Mateo García Pumacagua fue un cacique de chinchero que participó primero en la causa realista contra Túpac Amaru II, sin embargo, se retiró de esta causa para luego aliarse otros líderes criollos e indígenas para luchar contra de Abascal. María Parado de Bellido, 1777-1822. María Parado de Bellido fue una mujer quechua hablante que se desempeñaba en la sección de correos. Su función destacó sobre los demás porque envió información al bando patriota sobre los planes y movilizaciones del ejército enemigo. José Olaya Balandra, 1782-1823. José Olaya Balandra fue un pescador chorrillano que contribuyó a la causa patriota al llevar correspondencia entre los patriotas limeños y los oficiales sitiados en el Real Felipe. Juana de Dios Mandique de Luna, 1800-1877. Juana de Dios Mandique de Luna fue una dama limeña que brindó importante apoyo económico a los patriotas peruanos y permitió el buen destino de las comunicaciones secretas. Tema 8. Corriente Libertadora del Sur-Norte. Campaña del Sur. Comenzó con el proceso de independencia de Argentina, Chile y el Perú, dirigido por el excelentísimo general argentino don José de San Martín y su ejército, siendo Argentina el primer país en proclamar su independencia y ejecutó planes para liberar a Chile y Perú del gobierno español. Desde 1815 hasta 1822, después de cruzar la cordillera de los Andes, consiguieron la independencia de Chile, para luego organizar su expedición al Perú desde 1820, proclamando la independencia del Perú en 1821. Asumió el título de protector y gobernó hasta septiembre de 1822. Independencia de Argentina. Argentina se independizó de España en 1810, al derrocar al virrey Hidalgo de Cisneros, el 25 de mayo de 1810. Durante algunos años lucharon contra la resistencia realista, ganando varias batallas como la de San Lorenzo en 1813, donde destacó don José de San Martín. Desde el virreinato del Perú también recibieron ataques realistas. Para enfrentarlos, enviaron tres ejércitos entre los años 1811, 1813 y 1815, pero fueron derrotados por las fuerzas del virrey Abascal. Independencia de Chile. Se independizó oficialmente de España el 12 de febrero de 1818, por el ejército argentino al mando del general José de San Martín, después de cruzar la cordillera de los Andes. El mismo año los patriotas ganaron la batalla de Chacabuco, pero fueron derrotados en cancha rayada. Finalmente, el 5 de abril de 1818, San Martín ganó la decisiva batalla de Maipú. Poco después, preparó su expedición al Perú. Independencia del Perú. En 1820, la expedición libertadora procedente de Chile desembarcó en el Perú en Paracas y se instaló en Pisco al mando del general José de San Martín. Poco después se trasladó a Guaurá. Al comenzar 1821, varias ciudades del norte se adhirieron a los patriotas. Mientras tanto el general José de la Serna dio un golpe de estado contra el virrey Pesuela el 29 de enero de 1821, y negoció el retiro de San Martín en la conferencia de Punchauca el 2 de julio del mismo año. San Martín rechazó retirarse y decidió sitiar en Lima. Esto provocó que la Serna y sus tropas huyeran rumbo al Cusco. San Martín ingresó a Lima y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, y bajo su protectorado hasta el 20 de septiembre de 1822 se retiró sin haber expulsado al ejército realista de la Sierra Sur del Perú. Primer congreso y primera constitución. Por primera vez José de San Martín convocó a la ciudadanía un 27 de diciembre de 1821 a elegir libremente un congreso constituyente mediante el decreto número 146. Con la misión de establecer una constitución política adecuada que regiría al Perú, este dispositivo ordenaba para el 1 de mayo de 1822 la instalación del congreso, retrasándose la fecha al 27 de abril por no haberse redactado a tiempo el reglamento de elecciones. El viernes 20 de septiembre de 1822 se instaló el congreso compuesto por 79 diputados elegidos y 38 suplentes para las provincias ocupadas por los realistas. Se contó con destacados miembros del clero, el foro, las letras y las ciencias. Ante este congreso, San Martín renunció al protectorado y se alistó para abandonar el Perú. El congreso peruano de 1822 fue la primera institución política elegida democráticamente en el Perú. Sus miembros, llamados diputados, fueron designados en elecciones populares convocadas por el libertador José de San Martín, quien ejercía entonces el poder como protector del Perú. La labor principal de esta asamblea fue dar a la República del Perú su primera constitución política, que fue la constitución liberal de 1823. Cuando San Martín se retira entrega el poder ejecutivo a tres de sus miembros, que conformaron un cuerpo colegiado denominado la Suprema Junta Gubernativa y cuya cabeza era el general José de Lamar. Luego de la proclamación de la independencia del Perú, en la antigua capital del Virreinato del Perú, Lima, el 28 de julio de 1821, el general José de San Martín asumió el mando político militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector, con el permiso peruano, según el decreto del 3 de agosto de 1821. El 4 de noviembre, el Congreso acordó acciones de gracias a Lord Thomas Cochran, a Colombia, al Ejército Libertador, a Chile y a su supremo director, así como expresó su reconocimiento a los guerrilleros indígenas y hasta a los naturales de la selva, por sus servicios a favor de la independencia. Un gran aporte de San Martín fue dar al Estado peruano su primera bandera, su himno, su moneda, así como su administración primigenia y sus primeras instituciones públicas. Pero faltaba dar una constitución política y mientras tanto, impuso un reglamento provisorio, reemplazado después por un estatuto. Campaña del Norte. Fue una campaña independentista, tuvo como líder al venezolano Simón Bolívar entre 1810 y 1826. Se inicia con la lucha por la libertad del Virreinato de Nueva Granada, Colombia, Venezuela y Ecuador, y terminó al conseguir la independencia de Perú y Bolivia. Independencia de Gran Colombia. Se desarrolló luego de una década de batallas sangrientas, donde Simón Bolívar consiguió la independencia de Colombia al derrotar a los españoles en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Venezuela consiguió su independencia al vencer en la batalla de Carabobo el 24 de 06 de 1821 y la de Ecuador al ganar en Pichincha el 24 de mayo de 1822. Entrevista en Guayaquil. En julio de 1822, Bolívar se entrevistó con don José de San Martín en Guayaquil. El resultado fue el retiro de San Martín del Perú para que su campaña libertadora sea culminada por Bolívar. Este llegó a Lima en septiembre de 1822 y fue nombrado dictador del Perú en febrero de 1822. Así, al mando del Ejército Unido Libertador derrotó a los españoles en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, y su lugarteniente Antonio José de Sucre los venció en la decisiva batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Independencia de Bolivia. Sucre se dirigió al Alto Perú, territorio que le pertenece a Bolivia en la actualidad, para derrotar al español Antonio Olañeta, pero al llegar se enteró que éste había sido muerto por sus propios soldados. Entonces convocó al Congreso de Chuquisaca donde el 6 de agosto de 1825 se decidió el nacimiento de la República de Bolivia. Proyecto bolivariano, Bolívar intentó unir Gran Colombia, Perú y Bolivia para convertirlas en la Confederación de los Andes. Sin embargo, no pudo vencer la oposición de los nacionalistas locales y en 1830 se agravó la tisis pulmonar que lo llevó a la muerte. Primer militarismo y el caudillismo. Después de las guerras por la independencia, el naciente Estado peruano era calamitosa. La economía estaba en franca decadencia como resultado de tantos años de campaña militar. El aparato productivo estaba paralizado como consecuencia de las devastadoras incursiones militares, lo cual originó una grave parálisis en nuestra agricultura, minería y comercio. La crisis económica repercutía directamente sobre la sociedad peruana, siendo los sectores populares, indios, mestizos, negros, los que recibían el impacto con mayor dureza. Un asiente Estado republicano, constituido formalmente bajo los esquemas ideológicos demoliberales burgueses de la Revolución Americana y Francesa, debió traer consigo un cambio sustancial de las estructuras estamentales de diferenciación social imperantes durante el coloniaje. Cambios que se debió manifestar en un mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida del indio, el negro y los sectores excluidos. Pero fue lo contrario. Las diferencias se agudizaron y el Estado se convirtió en un instrumento coercitivo al servicio de las cúpulas oligárquicas, que, desde el poder, usufructuaron en desmedro de las masas. Con respecto al ordenamiento jurídico legal que iba a servir de base al funcionamiento del naciente Estado, se debe señalar que fue la Constitución Liberal de 1823 el instrumento legal que garantizó el desenvolvimiento inicial de la nuestra recién fundad República. La determinación territorial de los nacientes Estados republicanos en Hispanoamérica fue solucionada en virtud de la aplicación de dos principios jurídicos. 1. El Iutia y Posidetis de 1810. Este principio consistía que cada país tendría derecho a una soberanía territorial, conforme al territorio que había poseído como territorio colonial hacia 1810. 2. La libre determinación de los pueblos. Este segundo principio jurídico señalaba que los pueblos, en aplicación de los principios de soberanía popular podían decidir espontánea y libremente a qué nación pertenecer. Según esto, si un pueblo por Iutia y Posidetis pertenecía a un país, pero decidía por libre determinación pasar a otro, entonces el primer principio quedaba sin efecto y el pueblo pasaba a pertenecer al otro país. Ejemplo es esto es el caso de Jaén, que por Iutia y Posidetis pertenecía legítimamente a la Gran Colombia, pero al decidir por libre determinación pertenecer al Perú, pasó legítimamente a ser parte de nuestra soberanía, eligiendo incluso sus representantes para nuestro Congreso Constituyente de 1822. El caudillaje de los primeros años de la república surge como consecuencia de la falta de una clase civil orgánica, la carencia de una burguesía emprendedora y con objetivos políticos precisos y definidos. El prestigio obtenido por los caudillos de la independencia, conocidos como los mariscales de Ayacucho, luego de concluida las guerras por la independencia. La incapacidad de los criollos civiles de garantizar la estabilidad y el orden interno y externo de la incipiente república. La necesidad de imponer el principio de autoridad frente al peligro que representaban los montoneros o guerrilleros indios para los intereses de las clases dominantes. Concluidas las guerras por la independencia y alejado el peligro que representaba España, quedaba la tarea de consolidar el naciente Estado peruano. Sellada nuestra independencia con la firma de la capitulación de Ayacucho en diciembre de 1824, Bolívar prolongó sus poderes dictatoriales en nuestro país, aspirando a instituir su anhelada dictadura vitalicia, hecho que quedó demostrado cuando contra todo sentido de racionalidad encomendó al mariscal Sucre la creación de una nueva república, sobre territorios que históricamente habían sido peruanos, esto es el Alto Perú. Así, en 1825 Sucre crea la República de Bolivia y redacta la constitución vitalicia como instrumento jurídico para perpetuarse en el poder. Es aprobada en el Perú, aunque días después es derogada, dada la tenaz oposición política de los sectores liberales nacionalistas que presionan a Bolívar a dejar el mando y abandone el país. Es en ese contexto que, en junio de 1826, las pretensiones autoritarias y vitalicias de Bolívar llegan a su máxima expresión, convocando al Congreso de Panamá, con el propósito de establecer una confederación hispanoamericana, es decir, la reunión de todas las nacientes repúblicas hispanoamericanas desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos, obviamente, bajo la hegemonía bolivariana. Este proyecto fracasa debido a los recelos de las burguesías locales de cada una de las mencionadas naciones, renuentes a aceptar someterse al dictador venezolano. En un último intento lograr sus anhelos federativos, Bolívar plantea la creación de la Federación de los Andes, consistente en la reunión de los estados por el liberados, en ese momento representado por la Gran Colombia, Perú y la recientemente fundada Bolivia. Este ensayo federalista tampoco tuvo éxito debido a las reacciones opositoras de cada uno de esos países. Viendo que sus planes autoritarios se ven frustrados y acorralado por la férrea oposición liberal en el Perú, opta por abandonar el país en septiembre de 1826, zarpando del callao con destino a la Gran Colombia, dejando encargado del Consejo de Gobierno al general Andrés de Santa Cruz, personaje que también poseía ambiciones y pretensiones autoritarias. Santa Cruz convoca a un Congreso constituyente y a elecciones para 1827, presentando su candidatura frente a la de su oponente el general José de la Mar. El Congreso de la República, mayoritariamente liberal, y por tanto, adversario político de Santa Cruz, le entrega el poder al general José de la Mar, dado que éste no representaba ninguna amenaza para sus intereses, sino que por el contrario, sería un dócil instrumento para la consecución de sus objetivos. De esta manera es que se instaura en el Perú el primer militarismo, un periodo de caudillismo signado por la inestabilidad, el interés mezquino de los sectores dominantes y de oportunidades perdidas en desmedro del Perú. Gobiernos del primer militarismo en el periodo 1827-1845. 1. José de la Mar, 1827-1829. Principales hechos. Representó el poder ejecutivo débil, predominio del Congreso. Promulgó la Constitución Liberal de 1828, implanta el Congreso bicameral. Derrotó la rebelión de los iquichanos, sublevados contra los tributos en Muanta, Ayacucho. En un conflicto con la Gran Colombia era peligrosísimo para el Perú la presencia del ejército colombiano en Bolivia, puesto que el Perú se encontraría entre dos frentes de guerra. Luego de que Gamarra invade Bolivia, en julio de 1828 Sucre se ve obligado a firmar el Tratado de Piquiza por el cual renuncia al gobierno. Esto será el detonante para que Bolívar nos declare la guerra. Guerra con la Gran Colombia, 1828-1829. Causas. Ambiciones hegemónicas de Bolívar. Pretensiones territoriales bolivarianas sobre Tumbes, Jaén y Manes. Intervención de Gamarra en Bolivia. Etapas. Marítima, éxito peruano dirigidos por el almirante inglés Jorge Martín Guise. Los peruanos vencen en los combates de mal pelo y cruces, bloqueando el litoral colombiano y ocupando Guayaquil. Inmolación de Guise. Terrestre, derrotas peruanas en las batallas de San José de Saraguro el 13 de febrero de 1829 y Portete de Tarquí el 27 de febrero de 1829. Lamar negocia con Sucre firmando ambos el convenio de Girón el 28 de febrero de 1829. En este convenio se acordó la desocupación peruana de Guayaquil y todo el territorio colombiano, el pago por parte del Perú de una indemnización a Colombia y un cese a las hostilidades. Golpe de Estado contra Lamar. Luego de desconocer este convenio, catalogándolo de entreguista y lesivo para los intereses del Perú, Antonio Gutiérrez de la Fuente dirige en Lima un golpe de Estado contra Manuel Salazar y Baquijano, vicepresidente de Lamar. Simultáneamente en Piura Gamarra captura a Lamar y lo deporta a Costa Rica. Fin de la guerra. La guerra culmina luego que Gamarra firma el armisticio de Piura y el definitivo Tratado de Paz firmado en Guayaquil el 21 de septiembre de 1829, denominado la Rea, Gual. Por este tratado, Colombia renunciaba a sus pretensiones sobre las provincias peruanas de Tumbes, Jaén y Manes, en tanto que el Perú renunciaba para siempre a sus legítimos derechos sobre el puerto litoral de Guayaquil. Agustín Gamarra, 1829-1833. Datos generales. Rango, Gran Mariscal del Perú y Generalísimo de las Fuerzas de Mar y Tierra. Período de gobierno, 19 de diciembre de 1829 a 19 de diciembre de 1833. Ganó las elecciones presidenciales de 1829, primeras elecciones populares del Perú. Fue el primer mandatario del Perú que concluyó su periodo presidencial. Estilo de gobierno, quiso fortalecer el Estado mediante un estilo autoritario hasta 1833, contando con el apoyo de su esposa Francisca Zubiaga, la Mariscala. Hecho más importante de su gobierno, el hecho importante del gobierno de Agustín Gamarra fue el Tratado de Paz y Amistad, celebrado en Guayaquil el 22 de septiembre de 1829, por el cual se zanjaba el litigio con Colombia que originó la guerra. En 1831 se produjeron tensiones con Bolivia, firmándose los Tratados de Arequipa y Tiquina, lo cual evitó un conflicto bélico con el país altiplánico. Principales obras. Creación del Departamento de Amazonas, creación de la Maternidad de Lima, creación de la Guardia Nacional, creación del Puerto de Cerro Azul, Cañete, y la creación de la Dirección General de Aduanas. Luez José de Orbegoso, 1833-1836. Principales hechos y obras. Creó la beneficencia pública de Lima. Constitución liberal de 1834, garantiza las libertades ciudadanas. Sufre el golpe de estado gamarrista dirigida por Pedro Bermúdez, el cual toma Lima, pero al verse rechazado por el pueblo, opta por abandonar la capital y refugiarse en la sierra. Es allí donde se producirá una sangrienta guerra civil, produciéndose un divisionismo del ejército entre los dos caudillos. El general Domingo Nieto, aliado de Orbegoso, será derrotado por las fuerzas gamarristas en la Batalla de Cangallo, en tanto las previsiones del general Echenique, el cual fue aliado de Bermúdez, permitieron a las fuerzas rebeldes imponerse sobre el ejército del presidente Orbegoso. Es en ese momento cuando las fuerzas de Echenique optan por entregarse a Orbegoso y traicionar a Bermúdez, dejando escapar a éste y negociando con Orbegoso la entrega de todos sus efectivos bajo sus órdenes. Así, según las disposiciones de Orbegoso, ambos ejércitos se encontraron en el Llano de Maquinguayo, lugar donde en vez de enfrentarse ambos ejércitos se estrecharon en un fraterno y generoso abrazo. Felipe Santiago Salaberry. Golpe de estado del general Felipe Santiago Salaberry desde los castillos del Callao, Real Felipe, quien se autoproclama jefe supremo de la República provocando la caída del régimen orbegosista. Salaberry llegó al poder con apenas 29 años, siendo considerado por ello como el presidente más joven de la República hasta el momento. Frente a esta situación, el defenestrado presidente que en ese momento se hallaba en Arequipa concertando una alianza con el mariscal Santa Cruz, presidente de Bolivia para recibir de éste el apoyo militar necesario, que derrote a Salaberry y recupere el poder. La condición que pone Santa Cruz es el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana. Orbegoso acepta y el ejército boliviano ingresa al Perú con el objetivo de vencer a las fuerzas de Salaberry y establecer la confederación. En esa circunstancia se produce la alianza entre Salaberry con el expresidente Agustín Gamarra. La Confederación Perú-Bolivia, 1836-1839. Una vez eliminado Salaberry y desterrado Gamarra, Santa Cruz con la anuencia de Orbegoso procedió a establecer la Confederación Perú-Bolivia. El plan de Santa Cruz fue dividir al Perú en dos estados, estado norperuano y estado surperuano, los cuales junto con Bolivia darían origen a la confederación. La creación de estos se realizaría luego de celebradas asambleas constitutivas, en donde, además de constituirse formalmente los estados nor y sur peruano, éstos elegirían sus representantes para un congreso de plenipotenciarios en donde se esbozarían los lineamientos organizativos de la confederación. Las asambleas realizadas fueron Asamblea de Sicuani, estado surperuano. Asamblea de Guaurá, estado norperuano. Asamblea de Tapacarí, estado boliviano. Así, el 28 de octubre de 1836 quedaba establecida formalmente la Confederación Perú-Bolivia. Organización La estructura organizativa de la confederación es realizó el 1 de mayo de 1837 en el Congreso de Tacna. La base jurídica de la confederación fue el Acta de Tacna, el cual nombró a Santa Cruz supremo protector de la confederación por un periodo de gobierno de 10 años, indefinidamente renovable. El protector elegiría a los presidentes de cada estado, además de elegir a los senadores para el Congreso General y a los magistrados de las Cortes Supremas. En cuanto al poder legislativo, éste sería bicameral. Además, estableció un poder judicial, con Cortes Supremas en cada uno de los estados confederados. Obras de Santa Cruz Cambia las municipalidades por sindicatos fiscales. Promulga un código civil de tipo napoleónico. Declara puertos libres a Paita, Callao, Arica y Covija, trayendo consigo los recelos de Guayaquil y Valparaíso. Guerra contra la confederación El presidente chileno Joaquín Prieto, influenciado por su ministro del Interior Diego Portales, declara la guerra a la confederación el 26 de diciembre de 1836, teniendo como pretexto el supuesto apoyo del gobierno confederado a Ramón Freire, expresidente chileno quien había intentado derrocar a Prieto por golpe de estado. Argentina azuzada por Chile declara la guerra a la confederación el 19 de mayo de 1837. Con el propósito de disolver la confederación los chilenos llevarían a cabo dos expediciones restauradoras, las cuales fueron 1. Primera expedición restauradora, 1837. Dirigida por Blanco Encalada y apoyada por los militares peruanos Gutiérrez de la Fuente, Castilla, Vivanco. Desembarca en Arequipa y es derrotado por Santa Cruz en la Batalla de Paucarpata, firmando el tratado del mismo nombre en noviembre de 1837. 2. Segunda expedición restauradora, 1838 a 1839. Dirigida por Manuel Bulnes y el colaboracionismo traidor de los siguientes peruanos, Gamarra, Castilla, La Fuente y Vidal. Desembarca en Ancón y luego se llevarían a cabo las siguientes batallas de Yungay, 20 de enero de 1839. Victoria de Castilla sobre Santa Cruz. Queda disuelta la confederación Perú-Bolivia. La restauración conservadora. Segundo gobierno de Agustín Gamarra, 1839-1841. Gobierno impuesto por los chilenos luego de disuelta la confederación. Principales hechos y obras. Realización de un congreso constituyente en Huancayo, donde se promulgará la Constitución de 1839 de carácter conservador. Fundación del Colegio Guadalupe. Fundación del diario El Comercio. Inicio de la navegación de vapor y el descubrimiento del guano de las islas. Se llevaría a cabo un último intento por unir Perú y Bolivia. Gamarra invade Bolivia, pero es derrotado por los bolivianos en la batalla de Ingabi, donde muere. Toma el poder el señor Manuel Menéndez, en su calidad de presidente del Consejo de Estado. Los bolivianos invaden Perú e intentan arrebatarnos Puno, Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá. Intervienen heroicamente las montoneras guerrilleras neutralizando el ataque boliviano. Con la mediación de los chilenos se firma el Tratado de Puno en junio de 1842, con el cual se pone fin a la guerra con Bolivia. Los bolivianos desocupan territorio peruano, pero se ven liberados de su deuda con el Perú. Anarquía militar, 1842-1844. Etapa de caos y convulsión política y social en el Perú. Fue una etapa difícil en el que ningún gobierno llegó a consolidarse. En esta época destacan los siguientes hechos. Noviembre de 1841, Manuel Menéndez es reconocido presidente del Perú a la muerte de Gamarra. Agosto de 1842, Juan Crisóstomo Torrico derroca por golpe de Estado a Menéndez. Octubre de 1842, Francisco Vidal derrota a Torrico en la Batalla de Agua Santa Enica. Asume el mando supremo de octubre de 1842 a febrero de 1843. Desde Arequipa Manuel Ignacio de Vivanco se subleva contra Vidal. Frente a este hecho Vidal dimite al poder, asumiendo el mando justo Figueroa. Febrero a abril de 1843, gobierno provisional del señor justo Figueroa. Vivanco derroca a Figueroa y asume el mando supremo de abril de 1843 a julio de 1844. Establece un régimen ultraconservador y aristocrático denominado directorio al nombrase supremo director. Junio de 1844, levantamiento de Ramón Castilla en Arequipa. Cuando Vivanco se dirigía a Arequipa a enfrentar a Castilla, el 17 de junio de 1844 es víctima de un golpe de Estado por su vicepresidente Domingo Elías. Esta gobierna una semana, del 17 al 24 de junio, de allí el nombre del régimen de la Semana Magna. En tanto el 22 de junio de 1844 Castilla vence a Vivanco en la batalla de Carmen Alto en Arequipa. Frente a estos hechos, Elías entrega el poder a justo Figueroa. Presionado por Castilla, Figueroa entrega el poder a Manuel Menéndez en octubre de 1844, siendo reconocido por Ramón Castilla. Menéndez gobernará hasta abril de 1845, año en que se convocará a elecciones resultando electo presidente de la República el general Ramón Castilla dándose inicio al periodo de la prosperidad falaz. Proyectos políticos de San Martín y Bolívar Proyectos políticos de San Martín El Congreso dio el golpe de gracia el 22 de noviembre a la ilusión monárquica de San Martín, desautorizó la comisión de Juan García del Río y de Diego Paruacien, que habían sido enviados a Europa para buscar un rey para el Perú y el 22 de diciembre de ese año, el mismo Congreso sentó las bases de la constitución política, entre las muchas reformas introducidas, destaca la abolición del comercio de negros. El primer paso de la labor de la constituyente fue la elaboración de las bases de la constitución política a manos de una comisión del Congreso, integrada por los diputados Justo Figueroa, Francisco Xavier de Luna Pizarro, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela e Hipólito Unánue. Estas, bases, fueron promulgadas por la Junta Gubernativa el 17 de diciembre de 1822, constaban de 24 artículos, que a grandes rasgos, declaraban que todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, formaban la nación peruana, que a partir de entonces se denominaría, República peruana, asimismo, establecía que la soberanía residía en la nación, siendo independiente de la monarquía española y de cualquier otro tipo de dominación extranjera, su religión sería la católica, con exclusión. De cualquier otra, y en cuanto al poder nacional, estaría dividido en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Proyecto político de Simón Bolívar. Propuso una alternativa de organización política, de superar la fragmentación territorial de las antiguas colonias españolas. La propuesta del venezolano consistía en la creación de una unidad política que agrupara todos los territorios que habían formado parte del Imperio Español en América. En palabras de Bolívar, es una idea graciosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tienen un origen, una legua, unas costumbres y una religión, América debería tener un solo gobierno que confederase los siguientes estados que hayan de formarse. El intento más serio por lograr esa unidad estuvo dado por el Congreso al que Bolívar convocó en Panamá, en 1824. Allí se reunieron delegados de la Gran Colombia, de Perú, de México y de Centroamérica. A pesar de las buenas intenciones, no se lograron avances concretos en pos de la unidad continental. Pese a este fracaso, Bolívar siguió adelante en el proyecto de la Gran Colombia, una federación que desde 1822 reunía a los actuales Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Bolívar pretendía consolidar a la Gran Colombia para que ésta fuese la base de la construcción de una patria grande que incluyera a todos los americanos. Sin embargo, este proyecto fracaso, debido al papel que jugaron varios jefes militares que habían ganado poder y prestigio en distintas regiones de la Gran Colombia durante las guerras de la Independencia. Esos jefes locales se levantaron en armas contra el gobierno central y contra la autoridad de Bolívar, situación que concluyó con la separación de Ecuador, que era liderado por Juan José Flores y la secesión de Venezuela, que era encabezada por José Antonio Páez. Luego de la fragmentación de la Gran Colombia en 1829, Bolívar, solo y desilusionado, se refugió en la Quinta de un Amigo, donde murió en 1830. Objetivo de la Confederación Perú-Bolivia. El objetivo de formar un estado que uniera a ambos países en la búsqueda de la recuperación de los vínculos comerciales que habían articulado la región desde épocas prehispánicas. De esta manera, se obtendría mayor solidez militar, económica y política, hecho que por supuesto alteraría el bienestar de los demás países vecinos, en especial, Argentina y Chile. Recordemos que el circuito comercial entre el sur del Perú y Bolivia se disolvió con la anexión del Alto Perú al Virreinato del Río de la Plata entre los años 1776 a 1814 y, posteriormente, con la creación de la República de Bolivia, en 1825. En 1833 Agustín Gamarra era presidente del Perú. Tras una serie de conflictos con el Congreso, se creó la Convención Nacional. Este organismo designó a Luis José de Orbegoso como nuevo presidente. Sin embargo, Gamarra se rebeló y entró en una pugna por el poder. Gamarra fue desterrado a Bolivia, de allí pasó a Ecuador y luego a Chile. El 22 de enero de 1835, en el Callao, el caudillo militar Felipe Santiago Salaberry que se dio de 1806 a 1836, donde se rebeló contra el presidente Luis José de Orbegoso y se proclamó jefe supremo de la República. Fue entonces que en Arequipa, Orbegoso inició conversaciones con el presidente boliviano Andrés Santa Cruz para proteger su autoridad. Alianza con Bolivia Luis José Orbegoso se alió con su homólogo boliviano en junio de 1835. Andrés de Santa Cruz envió cerca de 2.000 soldados para combatir a Salaberry, quien estaba en Arequipa. Ambos ejércitos se enfrentaron en tres oportunidades. Sería en la Batalla de Socavalla, donde Salaberry fue derrotado definitivamente, el 7 de febrero de 1836. Hecho prisionero, poco tiempo después, fue fusilado el día 18 de febrero de 1836. No obstante, a que recién en 1837 se formalizó la creación de la confederación entre Perú y Bolivia, se considera, de facto, la existencia de la confederación a partir del día de la victoria en la Batalla de Socavalla, por parte de Santa Cruz sobre Felipe Santiago Salaberry. Establecimiento de la confederación Se estructuró en tres estados independientes. El estado norperuano, conformado por los departamentos de la Libertad, Amazonas, Guaylas, Junín y Lima. Capital, la ciudad de Lima. Presidentes, Luis José Orbegoso y Moncada, y José de la Riva Agüero. El estado surperuano, conformado por Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno. Capital, constitucionalmente fue la ciudad de Tacna, aunque de facto lo fue el Cusco. Presidente, Ramón Herrera y Rodado, y Juan Pío de Tristán y Moscoso. El estado boliviano, comprendía todo el territorio de este país. Estuvo dividido en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Capital, La Paz, Sucre. Presidente, Mariano Enrique Calvo Cuellar, único presidente. La confederación, en su totalidad, quedó bajo la jefatura suprema del general Santa Cruz. Sin embargo, cada estado tuvo un gobernante independiente. Fin de la confederación. Desde el inicio de la alianza entre Perú y Bolivia, los gobiernos de Chile y Argentina se proclamaron en desacuerdo por el pacto, ya que esto supondría una gran desventaja política, económica y militar para ellos. El gobierno chileno envió a sus tropas, en una primera expedición, para una lucha frontal con el ejército confederado. Estas fueron derrotadas en la localidad de Paucarpata, Arequipa, en noviembre de 1837. Poco después, los chilenos organizaron una segunda expedición, en la que participó el expresidente peruano Agustín Gamarra entre 1785 a 1841. El 20 de enero de 1839, derrotaron a Santa Cruz en la batalla de Yungay en Ancas, finalizando con ello la existencia de la confederación que tuvo una existencia de tres años aproximadamente. Gamarra asumió el poder, continuando en nuestro país, una época de anarquía, que terminaría recién con el gobierno de Ramón Castilla, en 1844. Tema 9 La explotación guanera a la reconstrucción nacional La guerra del guano y el salitre Chile y el imperialismo inglés contra el Perú y Bolivia, 1879-1883 La guerra del guano y el salitre fue una guerra financiera por el capitalismo inglés a favor de Chile para que el Perú pierda sus reservas salitreras y se anule todo el proyecto de desarrollo nacional. El proyecto civilista de Manuel Pardo y Lavalle contemplaba la ampliación de un aparato productivo basado en la agroexportación y la minería. Para hacer realidad este proyecto se planteó el control del salitre de Tarapacá por el Estado peruano, entrando en conflicto con intereses anglo-chilenos como los Jibs que ya habían invertido en las salitreras de Tarapacá. Antecedentes Participación de Chile en la separación de la confederación peruano-boliviana Conflicto territorial chileno-boliviano originado por el hallazgo de guano y salitre en Atacama, Antofagasta, Bolivia Manuel Bulnes, presidente chileno, fijó la frontera Chile-Bolivia hasta el paralelo 23 En 1886 Mariano Melgarejo, presidente boliviano chilenófilo A través de un tratado con Chile fijó la frontera Chile-Bolivia hasta el paralelo 24 y permite a los chilenos seguir explotando los yacimientos hasta el paralelo 23 siempre y cuando las ganancias vayan mitad y mitad En 1871 el Senado boliviano crea un impuesto aduanero para Antofagasta que Chile acepta pagar siempre y cuando no suba en 25 años En 1873 se firma el Tratado Secreto de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia En 1878 el presidente boliviano Hilarion Daza sube en 10 centavos el impuesto aduanero Chile no acepta y Bolivia toma las instalaciones de la compañía anónima de salitres de Antofagasta ante lo cual Chile bloquea el puerto de Antofagasta El Perú se ofrece como mediador y envía a la misión Lavalle, fracasando Causas fundamentales La crisis de la economía chilena, que quería remediarlo apoderándose de las salitreras de Antofagasta y Tarapacá El proyecto expansionista de la oligarquía chilena, a través de la cual encontraban la única forma de salir de sus dificultades económicas La voracidad del capitalismo inglés por el guano y el salitre quienes financiaron y utilizaron a los chilenos para lanzarlos contra el Perú y Bolivia Las medidas adoptadas por los gobiernos de Bolivia y Perú que afectaron a las compañías salitreras de Antofagasta y Tarapacá que los ingleses habían invertido en ellas Pretextos Para con Bolivia, en 1878 el presidente boliviano Hilarion Daza decidió grabar con un impuesto de 10 centavos a cada quintal de salitre exportado de Atacama El gobierno chileno reclamó y las salitreras chilenas se negaron a pagar Daza expropió las salitreras En respuesta, Chile rompió sus relaciones diplomáticas con Bolivia y el 14 de marzo de 1879 el coronel Sotomayor ocupó militarmente la región de Atacama declarando que reivindicaban para Chile el territorio al sur del paralelo 23 Bolivia quedó encerrada en los Andes Para con el Perú, el peruano José Antonio de la Valle fue enviado como árbitro para que Chile y Bolivia pudieran llegar a un acuerdo pacífico En el trayecto recién vino a enterarse del tratado secreto de 1873 La Valle fue recibido con hostilidad en Chile Su mediación fracaso, pues durante las negociaciones el presidente boliviano Daza le declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879 El gobierno chileno, encabezado por Aníbal Pinto, le exigió al Perú neutralidad Al negarse, Chile le declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879 Situación de los países beligerantes La República de Chile Pobre y pequeño, endeudado pero armado País relativamente ordenado Sociedad de blancos y mestizos con significativa inmigración europea Cierto desarrollo económico dependiente del capitalismo inglés y algún nivel cultural Ejército numeroso y respetable por disciplina y equipamiento Armamento moderno y uniforme de fabricación prusiana, armada moderna, numerosa, en la que destacaban los acorazados, cacren, y, blanco encalada, que triplicaban el poderío del, huáscar República de Bolivia Atrasada, enclaustrada, convulsionada y desarmada Población indígena mayoritaria, marginada, explotada e ignorante Ejército reducido con efectivos analfabetos casi carentes de instrucción militar Armamento anticuado y variado Sin armada La República peruana Endeudado, con armamento anticuado que su crisis impidió renovar Gobernado por oligarcas y caudillos imprevisores Abismo social entre la aristocracia criolla y la población indígena explotada, marginada e ignorante Ejército disminuido, mitad indios analfabetos con escasa instrucción militar, mandos indisciplinados Armada anticuada Ramón Castilla y Marquesado El mariscal Ramón Castilla nació en Tarapacá, el 31 de agosto de 1797 Sus padres fueron Pedro de Castilla y Juana Marquesado En su juventud ingresó al ejército realista y combatió en Chile contra las fuerzas independentistas En 1820 decidió unirse a los patriotas y en 1824 participó en la batalla de Ayacucho con el ejército unido libertador Ramón Castilla llegó a ser presidente constitucional de Perú de 1845 a 1851 Durante el cual pagó la deuda externa e interna Se produjo una época de bonanza económica en torno a la extracción del guano de la isla En 1849 se produjo la inmigración de chinos culíes a nuestro país Una de sus obras más importantes fue la construcción del primer ferrocarril del Perú y segundo en Sudamérica En su segundo gobierno, entre los años de 1855 a 1862, puso fin al tributo injusto que pagaban los indios por vivir en su propia tierra y abolió la esclavitud También inauguró el servicio de agua potable en Lima, así como el establecimiento del servicio telegráfico en Lima y Callao Falleció el 30 de mayo de 1867 cuando intentaba volver al Perú, en el desierto de Tiliviche Sus retos reposan en la cripta de los héroes del cementerio Museo Presbítero Maestro Reorganizó el sistema de correos, dándole seguridad y garantía Asimismo, implantó el primer telar mecánico del país, que inició la primera fabricación de tejidos de algodón Creó fábricas de bujías, ácido sulfúrico y papel Esta última fue instalada por los propietarios del diario El Comercio en la ciudad de Lima Construyó numerosas iglesias, hospitales, mercados, aduanas, prefecturas, caminos y puentes a lo largo y ancho de la República del Perú Tuvo una política americanista en el plano internacional, inspirada en un profundo sentimiento de unidad y solidaridad entre los países del continente El contrato Dreyfus Acuerdo comercial firmado en París el 5 de julio de 1869 entre los representantes del Estado peruano y la Casa Drafes y Hermanos, empresa cuyo titular era August Drafes Posteriormente se hicieron algunas mejoras y ampliaciones Por medio de este contrato, la Casa Drafes y Hermanos Se comprometía a adquirir del Estado peruano 2 millones de toneladas de guano de islas, valorados en 73 millones de soles, que debía abonar a razón de 700 mil soles mensuales Al mismo tiempo se comprometía a dar al Estado un adelanto de 2 millones de soles, comprometiéndose, además, a cubrir el servicio de la deuda externa peruana, que ascendía a 5 millones de soles anuales Fue aprobado por el gobierno el 17 de agosto de 1869, en medio de una gran polémica que dividió a la opinión pública Por entonces gobernaba en el Perú el coronel José Balta y era ministro de Hacienda Nicolás de Piero Lavillena, que fue el artífice del contrato Los consignatarios o empresarios nacionales del guano acusaron al gobierno de despojo e intentaron suplantar por la vía judicial a la Casa Drafes La Corte Suprema dio la razón a los consignatarios, pero el Congreso de la República zanjó finalmente la controversia, aprobando y poniendo en ejecución el contrato el 11 de noviembre de 1870 Sin embargo, Drafes no llegó a cumplir a cabalidad todas las cláusulas del contrato y fue acusado de hacer manipulaciones en desmedro del Estado peruano El contrato, tras tener sucesivas modificaciones, fue rescindido finalmente en 1876 Política ferrocarrilera El propósito del presidente José Balta era que mediante los ferrocarriles se iba a lograr la tan ansiada unidad nacional Con este artefacto uniría tanto lugares centrales como los más recónditos Además, explotar las riquezas del país Para este propósito, el presidente Balta contrajó los servicios del célebre empresario Henry Max, el yankee Pizarro de Stewart Quien a su vez contrato al ingeniero polaco Ernesto Malenowski, artífice el ferrocarril central andino Lima La Orolla Con el paso del tiempo y la invención de ferrocarriles artificiales y el auge del salitre El guano bajó considerablemente de precio dejándonos con una elevada deuda que hizo entrar al Perú en crisis Los ferrocarriles intensificaron la economía de enclave en las regiones donde se establecieron las líneas ferres porque se aseguraba el trayecto de las haciendas al mar para su exportación Las líneas fueron construidas siguiendo un patrón horizontal y no vertical El horizontal no generaba mercado, solo intensificaba la explotación de recursos Si se hubiese seguido el sentido vertical se hubiesen formado mercados internos que hubiesen generado una cierta producción interna Surgimiento del proyecto civilista Fundado el 24 de abril de 1871 por 193 ciudadanos reunidos en el domicilio de José Antonio García y García con el fin de apoyar la candidatura presidencial del ex-alcalde de Lima, Manuel Pardo y Lavalle Inicialmente adoptó el nombre de Sociedad Independencia Electoral Se trataba de una agrupación de acaudalados comerciantes, consignatarios del guano, industriales y hacendados, representantes de la naciente burguesía nacional No contentos con detentar el poder económico, aspiraban también a controlar el poder político A ellos se les unieron también numerosos intelectuales, como abogados de la Universidad de San Marcos y periodistas del comercio y el nacional El militarismo fue para ellos el maleficio que había venido postergando el despegue del Perú como nación Este fue acusado de absolutismo, de postergar a las clases sociales del manejo de la política y de ser el acicate de las revoluciones o sediciones Siendo así, sostenían que no era la voluntad popular ni la opinión pública quienes hacían tomar las decisiones al mandatario Se produjo una entusiasta adhesión en Lima y las provincias ante la posibilidad de un civil como gobernante De ahí nació el nombre de Partido Civil, organizado ese mismo año para las juntas electorales En el programa civilista se contemplaban los siguientes puntos El apoyo a la educación popular, con el fin de que cada ciudadano pudiera realizar un normal ejercicio de sus derechos El fomento de la enseñanza técnica, para formar a un personal apto para la explotación de los recursos naturales del país Así como la mejora de la administración pública El equilibrio del presupuesto de la nación, para contrarrestar la fallida política de los empréstitos del gobierno anterior La nacionalización del salitre La profesionalización y democratización de las Fuerzas Armadas Entre otras medidas, se contemplaba la implantación del servicio militar obligatorio En el plano internacional, la concertación de alianzas El primer candidato electo del Partido Civil fue el Manuel Pardo y Lavalle, quien gobernó desde el 2 de agosto de 1872 al 2 de agosto de 1876 En el plano internacional, firmó el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia de 1873, que luego serviría de argumento a Chile para desencadenar la guerra del Pacífico Para colmo, descuidó la defensa nacional, cancelando la construcción de dos navíos blindados, mientras que Chile se armaba peligrosamente, llegando a superar el poderío bélico del Perú Para las elecciones de 1876, en las que se debía elegir al sucesor de Pardo, el Partido Civil se aprestó a lanzar como su candidato presidencial a José Simeón Tejeda Pero éste falleció poco antes de iniciarse la campaña Los civilistas, debido a sus disensiones, no se pusieron de acuerdo en nombrar candidato Y fue entonces cuando surgió la idea de apoyar al general Mariano Ignacio Prado, visto su prestigio como hombre público no sólo a nivel nacional sino continental, por ser el vencedor de la guerra con España de 1866 Su candidatura se oficializó el 31 de enero de 1875 Para enfrentar a Prado surgió la candidatura del contralmirante Lizardo Montero, que se erigió a título personal pues no contaba con el apoyo de partido alguno Realizadas las elecciones sin mayor violencia, resultó elegido Prado por abrumadora mayoría En 1877 el Partido Civil logró una apreciable mayoría en la renovación del Congreso En 1878 sufrió un durísimo golpe con el asesinato de su líder Manuel Pardo y Lavalle De todos modos, mantuvo su popularidad y ya se preparaba, con buenos augurios, para las elecciones de 1880 Cuando estalló la Guerra del Pacífico en 1879, lo que trastocó todo el escenario político local Durante la crisis bélica, el Partido Civil se opuso a la dictadura de Nicolás de Piérola Apoyó al gobierno de Francisco García Calderón en 1881 Y respaldó el pronunciamiento del general Miguel Iglesias y las gestiones de paz que hizo éste, una vez consolidado en el poder Luego de la Guerra del Pacífico, el partido desempeñó un rol clave en la reconstrucción nacional La mayor parte de sus miembros seguían siendo de la élite limeña Junto con el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, su rival político, se opuso al militarismo predominante en la política Militarismo representado por el general Andresa Cáceres, que luego de gobernar de 1886 a 1890 Pasó la posta a uno de sus fieles partidarios, el coronel Remigio Morales Bermúdez Elegido en unas elecciones con notorio apoyo oficialista Concentración cívica en la Plaza de Armas de Lima, en 1895 Celebrando el triunfo de coalición cívico-demócrata sobre Cáceres En 1893 el partido se unió al círculo parlamentario del excacerista Mariano Nicolás Valcárcel Formando la unión cívica que buscaba apoyar la candidatura presidencial de éste Sin embargo, al año siguiente, el presidente Remigio Morales Bermúdez falleció súbitamente Y segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, asumió la presidencia interina Convocando elecciones en las que controvertidamente resultó electo Andresa Cáceres En la víspera de la muerte de Morales Bermúdez, la unión cívica se había unido al partido Demócrata del exiliado Nicolás de Piérola, quien lideró la llamada Coalición Nacional contra el presidente Cáceres En 1895 Cáceres fue depuesto tras una guerra civil y ese año se convocaron elecciones en las que resultó elegido Piérola con apoyo de la Coalición Nacional Guerra del Pacífico A principios de la década de 1840 se descubrieron en Tarapacá y Antofagasta grandes acumulaciones de guano y salitre, fertilizantes que empezaban a ser muy cotizados en el mercado mundial Incidentes y reclamos entre Bolivia y Chile se sucedieron en los años siguientes mientras que las diplomacias de ambos países argumentaban respectivamente sobre los derechos que tenían en la región, exhibiendo documentos coloniales sobre la jurisdicción de la Audiencia de Charcas o la Capitanía General de Chile El Perú sintió amenazada su supremacía en la costa del Pacífico y firmó el 6 de febrero de 1873 un tratado secreto cuyas intenciones eran proteger la integridad y soberanía de los países firmantes Argentina fue invitada a firmar el pacto, su gobierno se mostró de acuerdo y solicitó la aprobación del Parlamento Efectivamente, la Cámara de Diputados en Buenos Aires aprobó la adhesión al pacto y agregó una partida de 6 millones de pesos al presupuesto para la guerra Pero Bolivia y Argentina disputaban la zona de Tarija y no lograron un acuerdo Argentina propuso entonces a Perú un tratado Perú-Argentina sin Bolivia, pero Perú rechazó la oferta Combate de Iquique 21 de abril de 1879 El Monitor Huáscar y la Independencia salieron el 16 de mayo del Callao rumbo al sur, llevando al presidente general Prado Al arribar a Arica se enteraron que Iquique se encontraba bloqueado por la corbeta Esmeralda y la cañonera Covadonga El resto de la escuadra chilena navegaba hacia el Callao para dar caza a los únicos blindados peruanos Grau decidió enfrentarlos en la bahía Mientras el Huáscar enfrentaba a la Esmeralda la Covadonga aprovechó para huir Guillermo Mor, comandante de la Independencia, persiguió a la fugitiva cañonera El combate entre Huáscar y la Esmeralda fue duro, después de los cañonazos Grau decidió usar el espolón Cuya ejecución resultó fatal para la corbeta chilena A los pocos instantes de haberse producido la colisión empezó a naufragar Al verse perdido su capitán Arturo Prat, tomó la decisión de abordar a su adversario Pistola en mano se enfrentó al Teniente Segundo Velarde a quien lo eliminó Convirtiéndose este en el primer héroe peruano de la campaña naval Casi al mismo tiempo el marinero peruano Mariano Portales disparó un certero balazo contra la frente de Prat Quien falleció instantáneamente, con este episodio terminó el combate El comandante Grau ordenó a sus oficiales a salvar a los náufragos de la Esmeralda Cuando los chilenos se encontraron en la cubierta del Huáscar gritaron viva el Perú generoso Mientras tanto la Independencia perseguía al Covadonga que se pegaba a las costas aprovechando su menor calado Esta táctica obligaba a la fragata peruana a mantenerse a cierta distancia tratando de darle caza con el único cañón que tenía Desgraciadamente este cañón pronto se malogró por lo que Moore trató de espolonear a su rival Cuando se encontraba a escasos 200 metros fue sorprendido por una roca que no figuraba en las cartas de navegación Nuestra nave pronto se fue llenando de agua Carlos Kahn del Capitán de la Covadonga al darse cuenta del sucedido regresó para terminar de hundirla y ametrallar a sus náufragos que pugnaban por salvarse Desde la orilla el Coronel Cáceres y su tropa trataban de socorrer a los de la Independencia que luchaban por alcanzar la costa Luego que el Huáscar salvara a 40 chilenos se dirigió al sur en persecución de la Covadonga que huyó al ver la presencia del Huáscar Grau ordenó recoger a los sobrevivientes retirar los cañones y quemar la fragata para que el enemigo no aprovechara nada En Iquique el Perú perdió la guerra Una ventaja naval abrumadora que daba a favor de Chile El comandante Mor fue sometido a juicio por haber perdido a la Independencia y sufrió la degradación como castigo Murió como un héroe en defensa de Arica Las correrías del Huáscar Después del combate de Iquique el Huáscar siguió muy activo lo que le dio prestigio para después llenarse de gloria Desde entonces se convirtió el Huáscar en el terror de los chilenos hasta el extremo de generar serias tensiones políticas dentro del gobierno de Aníbal Pinto El 24 de mayo salió al sur de Iquique hundiendo a la Goleta Recuperado Al llegar a Mejillones incendió a la Goleta Clorinda destruyendo otras embarcaciones e instalaciones portuarias El 26 de mayo llegó a Antofagasta donde cañoneó a las defensas de tierra se intercambió disparos con la Covadonga luego cortó el cable submarino que comunicaba con Valparaíso Al día siguiente apresó a la Goleta Coqueta y a la barca Emilia llegando a Arica con sus presas Al continuar sus correrías fue perseguido durante 10 días por el blindado Cacren y la Magallanes llegó al Callao con el fin ejecutar diversos arreglos en el barco pero recibió órdenes del director de guerra Aurelio García y García de volver al sur para capturar buques menores El 23 de julio el Huáscar y la Unión capturaron al transporte artillado Rimac que conducía a Antofagasta al escuadrón de carabineros de Yungay con su dotación completa de caballos y aperos La captura del Rimac provocó gran alegría en el Perú pero en Chile se produjeron altercados en el Senado violentas manifestaciones populares contra los conductores de la guerra que trajo la renuncia del almirante Williams Rebolledo hasta se habló de la renuncia del presidente Aníbal Pinto Combate de Antofagasta 28 de agosto de 1879 El Huáscar al visitar Antofagasta el 25 de agosto encontró a la Magallanes, a Bato y a Limarí ante la pasividad de estos se retiró sin que se produjera combate alguno Siguió navegando hacia el sur Al retornar a Antofagasta el 28 fue atacado por la Magallanes y el Abato En esa ocasión por primera vez se usaba torpedo de guerra El Huáscar disparó contra el Abato un torpedo ley pero por estar descompuesto el mecanismo no fue bien lanzado y regresó contra el Huáscar De haberlo tocado la suerte del Huáscar hubiera sido fatal pero uno de sus oficiales el Teniente Fermín 10 Canseco viendo el peligro se arrojó al mar y logró desviar el curso del torpedo Luego de este incidente el Huáscar cañoneó al Abato causándole serios daños El combate duró tres horas al término del cual Grau enrumbó su buque hacia el norte Al término del combate Grau enrumbó su buque hacia el norte haciendo escalas en Mejillones, Cobija, Tocopilla e Iquique Al arribar a Arica fue ascendido a contralmirante El alto mando militar chileno estaba muy preocupado por las correrías del Huáscar y la habilidad que demostraba su comandante Miguel Grau Al Huáscar lo veían por todos lados al mismo tiempo Los buques de guerra chileno no andaban solos navegaban en convoy para protegerse del solitario monitor El terror llegó al punto hasta el faro del puerto de Valparaíso se mantenía apagado Para acabar con esta situación todos los recursos navales se pusieron en acción con un solo objetivo la captura del Huáscar El nuevo ministro de guerra y marina Rafael Sotomayor dispusó que todos los buques limpiaran fondo cambiaran calderas en mal estado, repararan maquinarias, completaran cañones para destruir al Huáscar El combate de Angamos, 8 de octubre de 1879 El combate de Angamos, ocurrido en el marco de la campaña naval de la guerra del Pacífico entre 1879 a 1883 enfrentó al buque peruano Huáscar contra una escuadra chilena frente a Punta Angamos en la entonces costa boliviana Aquel día murió en combate el máximo héroe naval del Perú, don Miguel Grau Seminario Este combate ocurrió el 8 de octubre de 1879 entre el buque peruano Huáscar y los buques chilenos Cacren, Blanco Encalada y Covadonga Esto es en marco de la guerra del Pacífico, en 1879 a 1883 A las 9 y 40 de la mañana de aquel día el Huáscar abrió fuego contra el blindado Cacren, pero no le hizo mayor daño El buque chileno respondió con cañonazos que causaron graves destrozos en el Huáscar Su valeroso jefe Miguel Grau Seminario murió al explotar su torre de mando Sus reemplazantes, Elías Aguirre y Melitón Rodríguez, continuaron la lucha hasta que murieron por cañonazos del Blanco Encalada El teniente Pedro Garesón, último jefe del Huáscar, intentó hundirlo, pero los chilenos lo abordaron y lo tomaron Este resultado permitió a Chile el dominio del Pacífico Sur para dar inicio a la invasión del departamento peruano de Tarapacá Campaña terrestre de la guerra del Pacífico Destruido nuestro poderío marítimo con la pérdida del glorioso monitor Huáscar y la inmolación del almirante Grau Los chilenos procedieron a invadir el tan anhelado territorio del Perú Debieron comenzar por Tarapacá donde hallaba se concentrado el ejército aliado, peruano-boliviano La batalla de Pizagua Efectivamente, un poderoso ejército de 10.000 hombres bien equipados Al mando del chileno Erasmo Escala bajo la protección de su escuadra, partió del puerto de Antofagasta El día 2 de noviembre desembarcó en el puerto de Pizagua, cuya débil guarnición de 1.000 hombres Bajo el mando del coronel Isaac Ricka Baron, supo resistir el enemigo en una heroica lucha que Finalmente dio la victoria a los invasores La artillería chilena bombardeó el puerto y provocó el incendio de los depósitos de Salitre La batalla de San Francisco El 19 de noviembre, en medio de la confusión y el desorden del ejército boliviano por las noticias recibidas sobre su jefe y presidente, tuvo lugar la batalla de San Francisco El ejército peruano-boliviano, comandado por el general Buendía, en su marcha hacia el norte, se encontró con el ejército chileno en los cerros de San Francisco Sin orden para atacar, algunos jefes y tropas peruano-bolivianos iniciaron la batalla, escalando el cerro. Mientras tanto, las compañías de retaguardia, con sus descargas de fusiles, herían o mataban a sus propios compatriotas, sembrándose la confusión. En esta acción destacó la actuación del coronel Ladislao Espinar. Los chilenos pusieron en acción los poderosos y modernos cañones Krupp. Batalla de Tarapacá Después del desastre de San Francisco el fatigado ejército peruano de tres mil hombres, que no contaba ni con artillería ni con caballería, movilizándose rumbo a Arica, y luego de penosa marcha por los desiertos acantonó entonces cerca de Tarapacá. En tanto que los chilenos ocuparon las alturas que dominan dicho pueblo. La batalla de Tarapacá ocurrió en el marco de la Guerra del Pacífico entre 1879 a 1883. Fue un encuentro bélico entre los ejércitos chilenos, que pretendía tomar la ciudad de Tarapacá, y el ejército peruano que la defendía. En esta batalla combatieron los jefes peruanos Andrés Avelino Cáceres, Francisco Balagnesi y Alfonso Ugarte. Esta batalla ocurrió el 27 de noviembre de 1879, entre los ejércitos de Perú y Chile, en el marco de la Guerra del Pacífico. Las tropas peruanas estaban por iniciar la marcha hacia Arica, cuando fueron informados de la llegada de un ejército chileno por el oeste. Entonces los coroneles Andrés Avelino Cáceres y Manuel Suárez llevaron sus columnas hacia los cerros y sorprendieron a la vanguardia chilena, logrando ponerla en fuga. Paralelamente, en el sector de la Quebrada el batallón de Francisco Balagnesi aplastó al segundo de línea y le arrebataron la bandera chilena. Un nuevo ataque chileno fue repelido por el batallón Cepita de Cáceres, reforzado por las columnas de Alfonso Ugarte, Mor, Meléndez y Somocurcio. El triunfo quedó asegurado cuando, desde Pachica, llegó la división de Justo Pastor Dávila. Los chilenos, derrotados, se batieron en retirada. Batalla de Arica Los chilenos avanzaron hacia Arica con cuarenta mil hombres, apoyados por el acorazado almirante Cáceres. Arica estaba a cargo de diecisiete mil hombres al mando del coronel Francisco Balagnesi. El día cinco de junio de mil ochocientos ochenta, el general Baquedano, supremo comandante del ejército chileno, envió al mayor Juan de la Cruz Salvo, como parlamentario, para solicitar a Balagnesi la rendición de la plaza y ofrecerle una honrosa capitulación, contestando tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. El siete de junio de mil ochocientos ochenta, los chilenos asaltaron Arica, realizándose las más importantes acciones militares en el Morro. Allí murieron combatiendo con singular valor, el comandante de la plaza coronel Balagnesi, así como Mor, Blonde Tinclan y otros bravos compatriotas nuestros. El intrépido coronel don Alfonso Ugarte, para impedir que la bandera de la patria cayese en manos del enemigo, se arrojó al mar desde la cima del Morro, encontrando la muerte envuelto en nuestro sagrado emblema. Entre los sobrevivientes de esta acción memorable, destacase el caballeroso y heroico coronel argentino don Roque Sáenz Peña, quien, llevado de su gran amor al Perú, luchó en defensa de nuestra patria. El señor Sáenz Peña llegó a ser, años después, presidente de Argentina. La campaña de Lima. Ante la derrota en el sur, Nicolás de Piero la organizó milicias urbanas para enfrentar al enemigo estableciendo dos líneas defensivas. La primera fue derrotada en la batalla de San Juan el 13 de enero, y precipitó la ocupación y destrucción de Chorrillos. Pese a la firma de un armisticio, el general chileno Baquedano atacó también la segunda línea el 15 de enero, en la batalla de Miraflores. La victoria para Chile fue definitiva y se produjo la ocupación de Lima. La campaña de la Sierra o de la Breña. La ocupación de Lima desplazó la lucha al interior. Ni el ejército peruano ni la población civil estaban dispuestas a rendirse y convirtieron a la sierra en el escenario donde se decidiría la suerte del país. Estrategias de la resistencia en la sierra. Los Andes centrales fueron una ventaja para los peruanos, que controlaron desde allí los accesos a la capital y la llegada de provisiones. El abrupto paisaje le ofreció múltiples escondites y permitió controlar el ascenso a los pueblos. La valiente participación de la población fue decisiva. Principales batallas de la campaña de la sierra. El general Andrés Acáceres organizó la resistencia con mucha pericia y escasos recursos. Durante más de dos años se enfrentó a los chilenos que enviaron varias expediciones a la sierra. Tras el enfrentamiento en Guamachuco en 10 de julio de 1883, tuvo que abandonar la lucha por falta de pertrechos. La resistencia en el norte del Perú. Al mando del general Miguel Iglesias, el ejército de la Sierra Norte ganó la batalla de San Pablo en junio de 1882. Sin embargo, el propio general se dispuso a firmar la paz con Chile, convencido de la difícil situación del país. Esto originó un conflicto con Cáceres, que terminó con el Tratado de Ancón en 1883 y la pérdida de Tarapacá a favor de los chilenos. Tratado de paz y amistad entre Perú y Chile, Tratado de Ancón, firmado en Lima, el 20 de octubre de 1883, el Perú cedió a Chile el territorio de la provincia litoral de Tarapacá, que tenía como límite norte el río y quebrada de Camarones y, por el sur, la quebrada y río Loa. Además, las provincias de Tacna y Arica continuarían en poder de Chile durante diez años, y a su vencimiento, un plebiscito decidiría si dichas provincias retornaban al Perú o pasaban definitivamente a Chile. El plebiscito en mención nunca se realizó. Por el contrario, se habrían puesto en práctica una política de persecución a los peruanos que vivían en ellas y una chilenización de ambas provincias. El 3 de junio de 1929, se firmó en Lima el Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica, que sería el Tratado de Lima. En virtud de este tratado Tacna retornaba al Perú y Arica pasaba a integrar, en forma definitiva, el territorio chileno. La reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico entre las guerras civiles de 1884 a 1885 y 1894 a 1895, donde la República Peruana inicia su resurgimiento económico, político y social. La Guerra del Pacífico terminó completando la destrucción que se había iniciado con la crisis económica de la década de 1870. En 1879, el sistema bancario peruano estaba quebrado y la agricultura, la minería y el comercio apenas sobrevivían. Al terminar la pesadilla de la guerra y de la ocupación, el país seguía viviendo. Pero era un país exangüe, amputado, dolorido. La situación económica del país luego de la guerra fue bastante precaria. El país sentía la necesidad de afrontar un futuro de reconstrucción. En todos sus aspectos. El Perú había perdido sus principales recursos naturales, sus principales industrias productivas, el comercio se había contraído, las principales vías de comunicación colapsadas o destruidas, una inflación incontenible y sobre todo, una enorme deuda externa con los acreedores ingleses, la cual sobrepasaba los 50 millones de libras esterlinas, lo que hacía imposible que el Perú pudiese recibir nuevos créditos internacionales. Sin embargo, en estos años van a aparecer nuevos recursos económicos que van a permitir acelerar la recuperación económica del país. Se inició la explotación del caucho en la selva y el petróleo en la costa norte. La explotación de ambos recursos naturales está vinculada al fenómeno de la Segunda Revolución Industrial, la cual tuvo en el boom del automóvil a su máximo exponente. Asimismo, se inició en estos años el lento resurgimiento de la actividad agroindustrial del azúcar y del algodón en la costa norte del país. El segundo militarismo. El historiador Jorge Basadre sostiene que el militarismo o predominio de los militares en el poder surgió en el Perú debido a la debilidad de la clase dirigente civil tras una época de guerra, ya sean internas o externas. Señala también tres tipos de militarismo que se sucedieron en la historia republicana, después de una victoria, después de una derrota y en momentos de crisis o caos social. El primer militarismo se dio luego de la victoria en la Guerra de la Independencia, a la que se sumaron las guerras civiles e internacionales de las primeras décadas de la República. El segundo militarismo se da luego de la derrota en la Guerra del Pacífico y se divide en dos momentos, el primero entre 1883 a 1885, que corresponde al predominio de los militares azules encabezados por Miguel Iglesias, que firmaron la paz con Chile, y el segundo que fue de 1886 a 1895 y que corresponde al predominio de los rojos liderados por el general Andrés Acáceres, los mismos que habían resistido hasta el final a los invasores. Este nuevo militarismo tiene la difícil tarea de recomponer el aparato administrativo y gubernamental del Estado y de ejercer su autoridad a fin de lograr el concurso de la ciudadanía para enrumbar a la nación a su recuperación. Tras la catastrófica derrota ante Chile, la persona que contaba con el prestigio y la autoridad suficientes para restablecer el ordenamiento social y político en el Perú era el general Andrés Acáceres, héroe de la resistencia de la breña. Acáceres enfrentó al entonces presidente Miguel Iglesias, quien había firmado el Tratado de Paz con Chile con sesión territorial y se había firmado en el poder con el apoyo de las armas chilenas. Se desató así una guerra civil. Acáceres demostró su estrategia militar al poner fuera de juego al ejército principal de Iglesias en la localidad de Guaripampa, Sierra Central peruana, acción que se conoce como la Guaripampeada en 1884. A continuación, atacó Lima, donde sus fuerzas cercaron en el Palacio de Gobierno a Iglesias. Este renunció a la presidencia en 1885, siendo sucedido por el gobierno provisional del Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, el mismo que convocó elecciones en las que ganó abrumadoramente Cáceres. Durante su primer gobierno constitucional, 1886 a 1890, Cáceres emprendió la reconstrucción nacional. Fundó su propio partido, el Partido Constitucional o Cacerista. Pero su acceso al control del Estado implicaba el establecimiento de un pacto político con el civilismo. Fue este consenso lo que permitió que Cáceres y su sucesor, el entonces coronel Remigio Morales Bermúdez en 1890 a 1894, conservasen el control político durante casi una década, en medio de una paz pública. Con la muerte de Morales Bermúdez, a consecuencia de una enfermedad repentina en abril de 1894, empezó nuevamente la crisis política. Tras un breve periodo de Justiniano Borgoño, Cáceres volvió a la presidencia en 1894, en unas cuestionadas elecciones que provocaron en su contra la formación de la coalición nacional, integrada por los demócratas y civilistas, encabezados por el caudillo Nicolás de Piérola, se desató una sangrienta guerra civil que culminó con el asalto de los coaligados a Lima, ante lo cual Cáceres renunció y partió al exilio, en 1895. Se estableció el gobierno de una junta nacional presidida por Manuel Candamo, que convocó a elecciones en las que salió elegido Nicolás de Piérola. Este realizó importantes reformas económicas y logró una estabilidad política en el país, consolidando el sistema presidencialista. Piérola fue el que consolidó la reconstrucción nacional, inaugurando una nueva etapa llamada la República Aristocrática, ambos términos acuñados por Basadre, que se prolongaría durante las dos primeras décadas del siglo XX. Situación económica. Ya desde años antes de estallar la Guerra del Pacífico, la economía peruana estaba fuertemente golpeada. El guano había dejado de ser la fuente principal de recursos. El Perú se había declarado en bancarrota en 1876 y al no poder atender su cuantiosa deuda externa decretó la moratoria. Fue por ello que descuidó su defensa nacional y no pudo modernizar su escuadra, situación de la que precisamente Chile se aprovechó para desatar la guerra de 1879. Al respecto, se dice que, por esos años, Chile también pasaba por apuros económicos, pero a diferencia de Perú, aquel país se había ido armando durante esos años, adquiriendo los dos poderosos blindados con los que obtuvo la supremacía naval en el Pacífico. Si ya en los años previos al conflicto, la economía peruana se hallaba en situación crítica, con el desarrollo de la guerra quedó prácticamente destruida. Finalizada la guerra con Chile, el Perú debió encarar una serie de problemas que venían desde antes del estallido del conflicto. El principal de ellos era precisamente la deuda externa con los acreedores británicos. Estos, una vez firmada la paz de Ancón, exigieron al gobierno peruano la cancelación de la deuda. El Perú se hallaba en una encrucijada, no contaba con los recursos necesarios para hacer ese pago, y al mismo tiempo, requería urgentemente de capitales para reactivar su economía de exportación, sin la cual era imposible cumplir con el pago de su deuda. Esta ascendía a cerca de 37 millones de libras esterlinas, cuya amortización anual exigía un pago de cerca de 2 millones y medio de libras, suma que para el país era entonces imposible de reunir. De modo que el arreglo de la deuda revestía un carácter de suma urgencia. Así lo entendió el primer gobierno de Andrés a Cáceres, que se abocó de lleno en el asunto, hasta firmar el contrato Grés, en virtud del cual el Estado peruano cedía a sus acreedores ingleses el control y la administración de sus principales recursos productivos, ferrocarriles y guano, a cambio de la extinción completa de su deuda. Cáceres tuvo necesidad de convocar tres congresos extraordinarios y expulsar a los diputados opositores para que el Congreso ratificase el contrato en julio de 1889. Para una mejor administración de los recursos que recibían, los acreedores ingleses convirtieron sus bonos de la deuda externa en acciones de la Peruvian Corporation, la más importante empresa británica que naciera para implementar los acuerdos de dicho contrato. En su esencia, la nueva organización de la economía combinaba la monopolización de los recursos, una masiva inyección de capital extranjero, una capacidad para someter a su servicio a las economías tradicionales y una profunda y completa subordinación al mercado externo. Desde 1885 hasta 1895 la plata, el azúcar y el caucho, en este orden, fueron los principales productos de exportación peruana. Paralelamente se produjo un significativo desarrollo industrial bajo el impulso del capital nacional, reflejado inicialmente en el rubro textil. En esta nueva etapa de la economía peruana, que se prolongaría hasta el crack mundial de 1929, la exportación se mostró más diversificada. La sierra suministró lana, de ovinos y camélidos, y metales, plata, oro y cobre, entre otros. La Amazonía aportó con café, coca y caucho. Y la costa con azúcar y algodón. Tema 10. La república aristocrática al tercer militarismo. Se conoce como república aristocrática de 1895 a 1919, a la época dentro de la historia del Perú caracterizada por el dominio político de una oligarquía dedicada a la agroexportación, minería y las finanzas, por medio del Partido Civil. El término fue acuñado por el historiador Jorge Basarre. Este periodo se inicia con el ascenso al poder del político del abogado arequipeño Nicolás de Tiérola lo que marca el inicio de una sucesión de gobiernos elegidos democráticamente, hasta el golpe de Augusto B. Leguía en 1919. La única interrupción de esta sucesión se produce en 1914 cuando, debido a diferencias entre el Partido Civil y Guillermo Villingúrst, el general Óscar R. Benavides da un golpe de estado para convocar a elecciones generales. Es el periodo más largo de sucesión democrática en la historia del Perú e inicia la historia republicana de este país en el siglo XX. A grandes rasgos, las características de este periodo son las siguientes. 1. Dependencia económica hacia el capitalismo inglés. 2. Desarrollo de nuevas actividades económicas, agroexportación, azúcar y algodón, extracción cauchera y la extracción petrólera. 3. Predominio político del Partido Civil en el poder ejecutivo y legislativo. El Partido demócrata o pierolista se constituyó en la oposición, aunque progresivamente fue mermando su presencia en la escena política. El civilismo sufrió, sin embargo, un sisma, dividiéndose en el civilismo clásico y en el leguismo. 4. Surgimiento de los movimientos obreros organizados, anarcosindicalismo. Ideología de la República Aristocrática. El modo de pensamiento y las ideas en este periodo, estaban marcadas por la perspectiva elitista del gobierno y por un marcado desprecio hacia las clases populares. Se pensaba que el gobierno debía ser de una élite exclusiva, poderosa, represiva y aristocrática, su visión era europeizante tratando en lo posible de establecer parámetros de creación, de gobierno, de educación, de moda y de estilos de vida y giros lingüísticos ingleses y franceses principalmente, se sentían de este modo más cerca de Europa que del mismo interior del Perú, pues vivían en las zonas más exclusivas de Lima centro de contacto del Perú con el exterior, con escaso o nulo. Conocimiento de los padecimientos de los trabajadores y obreros de sus fábricas, minas y haciendas de la costa y sierra del país. Además, este periodo de la historia fue marcado por una poderosa imagen racista y despreciativa hacia el elemento humano y cultural autóctono, a los que consideraban bárbaros. De este modo la aristocracia peruana vivía de espaldas a los sectores populares y culturales del país. Los conflictos políticos, sociales y rurales. La república aristocrática no fue estable, pues existieron pugnas de poder debido a las rivalidades individuales y entre los distintos clanes. Estas facciones se agrupaban en torno a los caudillos, dentro del partido civil estaban Leguía, Villanueva y Pardo. En el Congreso igual había grupos de seguidores de Piérola, Leguía y Pardo. Este faccionalismo y pugnas de poder llegó a su clímax con la escisión de parte importante del civilismo cuando Leguía estaba en el poder, llevando al debilitamiento del partido civilista. La clase obrera no era homogénea, en el Perú estaba dividida por su extracción social y además por la geografía. Los trabajadores más organizados eran los que estaban en Lima y fundamentalmente los ligados al sector exportador eran los que podían conseguir mejoras a sus reclamos. El mutualismo que asoció a los trabajadores durante muchos años, se dio paso al anarquismo que fue la forma que vieron los trabajadores para reclamar por sus bajos salarios y terribles condiciones laborales. Con el apoyo de los obreros se elige al primer presidente populista del Perú, el cual es luego derrocado por la élite a través de las fuerzas armadas. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial tanto las importaciones como las exportaciones se vieron afectadas, pero una vez que la demanda extranjera se reinició produjo ganancias inesperadas con la subida de precios de los productos. Es en este periodo que la minería y el petróleo pasan completamente a manos de un monopolio de empresas extranjeras. Y es aquí cuando los estadounidenses empiezan a tener más preponderancia en la economía del país. Esta época de bonanza hizo que las élites se dedicaran intensamente a la exportación basada meramente en la acumulación de riquezas descuidando la producción de manufacturas nacionales para el consumo interno, lo que sería una de las causas del posterior empeoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores y de conflictos sociales. Gobernantes de la República Aristocrática. Nicolás de Piérola, 1895 a 1899. Establece la libra peruana de oro y el estanco de la sal. Se da gran apoyo a la fundación de instituciones crediticias y financieras. Se funda la Escuela Militar de Chorrillos y se establece el servicio militar obligatorio. López de Romaña, 1899-1903. Se estimuló de inversión norteamericana en minería con el Cerro de Pasco Men & Company. Se promulgaron los códigos de minería, comercio y aguas. Se inició la construcción del ferrocarril La Orolla, Cerro de Pasco y se rompió relaciones diplomáticas con Chile. Manuel Candamo, 1903-1904. Gobierna después de salir elegido por el Partido Civil. Propone un gran proyecto de construcción de ferrocarriles. No culminó su periodo presidencial. José Pardo y Barreda, 1904-1908. Se produce la gran movilización social de obreros con la Federación de Panaderos Estrella del Perú. Se crean escuelas nocturnas y se construye el ferrocarril La Orolla, Huancayo. Se construye la cripta de los héroes. Primer gobierno de Augusto Leguía, 1908-1912. Enfrentó para llegar al poder a los pierolistas del Partido Demócrata. Impulso la colonización de la selva. Se promulgó la primera ley de accidentes de trabajo. Los problemas limítrofes se dieron en todas las fronteras, Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia. Guillermo Billinghurst, 1912-1914. Se consiguió las ocho horas de jornada laboral para los trabajadores del Muelle del Callao. Se reglamentó el derecho a huelga. Ante la ola de huelgas los civilistas optaron por el golpe militar con Óscar Banadidas. Segundo gobierno de José Pardo y Barreda, 1915-1919. Rompió relaciones con Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial. Se produjo el levantamiento campesino de Rumi Maqui. Se dio el arbitraje internacional del asunto de la Brea y Pariñas. Se elevaron las exportaciones. Se estableció a nivel nacional las ocho horas de trabajo. Cáceres apoyó el golpe de estado de Leguía. Tercer militarismo. Se afirma que el tercer militarismo surgió ante el vacío político y la impotencia de las agrupaciones partidarias tradicionales frente a los nuevos movimientos sociales que acechaban al Estado. Se inauguró con la sublevación militar de Luis Sánchez, con el apoyo de sectores populares urbanos que vieron la posibilidad de participar en la vida política del país, contra el régimen de la patria nueva. Lo que fue una consecuencia de la crisis económica internacional. Golpe de Estado contra Leguía. Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa el 22 de agosto de 1930. El pronunciamiento de Arequipa fue redactado por José Luis Bustamante y Rivero. Para dominar la situación Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto la Guarnición de Lima solicitó su renuncia. La Junta de Gobierno presidida por Sánchez Cerro gobernó del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931. El 8 de diciembre de ese mismo año se instaló el nuevo Congreso con facultades de constituyente y ante esta Asamblea, Samanés hizo entrega del poder al candidato triunfante ese mismo día. La Junta de Gobierno, 1930-1931. La crisis económica que padecía el Perú desde 1929 se agravó con la crisis política. Las industrias no producían y el Estado no tenía dinero. Ocurrieron disturbios de obreros en diferentes lugares y conflictos universitarios. Sánchez Cerro convocó a elecciones generales para el presidente de la República y nuevo Congreso y pretendió presentarse como candidato. Ocurrieron sublevaciones en el Callao, Arequipa y otros lugares, terminando Sánchez Cerro por renunciar a la Junta de Gobierno, junto con los demás miembros de la Junta, 1 de marzo de 1931. Elecciones de 1931. Para las elecciones de 1931 los candidatos con más fuerza fueron, Luis Sánchez Cerro, con el Partido Político Unión Revolucionaria, el otro candidato fue Haya de la Torre, con el Partido Político APRA. El día de las elecciones, octubre, 1931, Luis Sánchez Cerro obtuvo la victoria siendo proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones y juramentando el 8 de diciembre de 1931. Ese mismo día los apristas tacharon las elecciones defraudulentas y en Trujillo el líder del APRA, Haya de la Torre, pronunció un histórico discurso y los apristas llegaron a decir sobre él es el presidente moral del Perú. Gobierno de Luis M. Sánchez Cerro, 1931 a 1933 Luis Sánchez Cerro vuelve al poder en diciembre de 1930, inicia su segunda gestión reprimiendo duramente al Partido APRISTA, declarándolo, una vez más, fuera de la ley. Aspecto Político Se promulgó la Ley de Emergencia en diciembre de 1931 para el resguardo del orden interno y controlar los desmanes que se promovía tanto en el Parlamento como en las calles contra el gobierno. Se promulgó la Constitución Política de 1933 que intentó configurar un régimen parlamentario, reducir las facultades del presidente, reducir el número de votos necesarios en el Congreso para poder interpelar a un ministro o censurar un gabinete ministerial. Persecución y deportación de parlamentarios apristas entre los que destacan Luis Alberto Sánchez y Carlos Manuel Cox. Sublevación de un pequeño sector de la Marina en 1932, se clausuraron todos los diarios de oposición, se cerró la Universidad Mayor de San Marco por temor a revueltas estudiantiles. Aspecto económico El craco crisis económicas de 1929 afectó dramáticamente al Perú, las exportaciones cayeron y las inversiones también, todo ello generó una serie de protestas contra sociales. Fue un periodo especialmente crítico para el país debido a la crisis económica que afectaba al mundo por aquel entonces. Los precios de los productos de exportación como algodón, lana, azúcar y minerales cayeron considerablemente mientras que la moneda disminuyó su poder adquisitivo. El Perú entró en una etapa de profunda crisis política, económica y social. Los partidos políticos tradicionales entraban en crisis y se produjo la aparición de otros nuevos de tendencia revolucionaria social, principalmente el partido aprista. Aspecto social Entre los acontecimientos más importantes tenemos, en marzo de 1932, el joven aprista, José Melgar, intentó asesinar al presidente. Sánchez cerró en la iglesia matriz de Miraflores, siendo capturado y sentenciado a pena de internamiento. Luego, se produjo la captura y encierro de los apristas, como los representantes del Congreso y la captura de su líder Haya de la Torre, quien fue llevado a la penitenciaría y sometido a juicio. A continuación, se produjo el motín de los cruceros Grau y Balagnesi lográndose la rendición y fusilamiento de ocho insurrectos. Después se suspendió el funcionamiento de la Universidad de San Marcos el 8 de mayo de 1932. Pero el acontecimiento más importante fue la sublevación de Trujillo, el 7 de julio de 1932. En ella apristas procedentes de la Hacienda Laredo, alumnos del Colegio Nacional San Juan al mando de Manuel Barreto llamado El Búfalo tomaron el cuartel O'Donovan de la ciudad nombrando como prefecto a Agustín Haya de la Torre. Durante la madrugada los apristas asesinaron a jefes y oficiales del cuartel, mientras que desde Lima se ordenó coronel. Manuel Ruiz bravo la represión del movimiento con bombardeo sobre la ciudad. Una vez recuperada la ciudad, los días 11 y 14 de julio, el ejército fusiló en las ruinas de Chan Chan un número indeterminado de apristas. Este levantamiento repercutió en Guaraz y Guari. La primera había sido dirigida por el aprista Carlos Phillips a quien se le atribuye la frase, «Sólo Dios salvará a las almas, sólo el aprismo salvará al Perú». Situación internacional. El 1 de mayo de 1932, un grupo de enardecidos peruanos en Leticia solicitó la revisión al Congreso del Tratado Salomón-Losano firmado por Leguía con Colombia. Durante la madrugada del 1 de septiembre de 1932 se apoderaron del puerto de Leticia en el río Amazonas con apoyo de mandos militares en la zona. El gobierno de Sánchez Cerro decidió apoyar la acción de la población de Leticia encargando al general Óscar R. Benavides la dirección de las tropas. Decidido el presidente en intensificar la guerra con Boco a los reservistas que irían a la zona de conflicto, éstos desfilaron por el hipódromo de Santa Beatriz en Lima. Hechos durante el gobierno de Sánchez Cerro. La pugna entablada entre el Sánchez Cerrismo y el aprismo desató una guerra civil una época de barbarie y primitivismo, de nefastas consecuencias barbaries. En los primeros meses empezó un debate parlamentario en medio de gritos, improperios y amenazas entre apristas y gubernistas. Se promulga la política de 1933, se da la ley de emergencia para combatir directamente al APRA. La fuerza pública aprendió en sus domicilios a 22 representantes apristas y los expulso del país, declarando vacantes sus puestos. Igual ocurrió con Gustavo Jiménez y algunos periodistas. El 6 de marzo de 1932 Haya de la Torre fue apresada, sometido a juicio por delito de incitación a la acción revolucionaria y encerrada en el panóptico. El domingo 23 de marzo de 1932, cuando el presidente Sánchez Cerro entraba a oír misa en la iglesia matriz de Miraflores, un joven aprista le disparó a quemarropa, salvándose de milagro. Al día siguiente de este hecho se amotinaron los tripulantes de los cruceros Grau y Balagnesi. Los rebeldes fueron doblegados, enjuiciados y ocho marineros fusilados. El ministro de Gobierno elogió este fusilamiento por lo que el Congreso censuró al gabinete y en represalia la mayoría parlamentaria censuró al presidente del Congreso. El 8 de marzo se clausuró la Universidad de San Marcos, el 7 de julio de 1932, grupos de trabajadores cañeros apristas tomaron por asalto el cuartel O'Donovan de Trujillo. Agustín Haya de la Torre, hermano de Víctor Raúl, asumió la dirección política del movimiento. Para aplastar a los insurrectos el gobierno envió fuerzas de Lima. Atacó la ciudad por aire y tierra. El combate fue sangriento, casa por casa. Turbas exaltadas entraron a la cárcel y asesinaron a los oficiales, soldados y guardias, algunos de ellos salvajemente mutilados. No se sabe en realidad cuántos cayeron por ambos bandos, pero el número fue muy grande. Aparte se llevó a cabo una feroz represión y mucho aprista fueron apresados en las ruinas de Chan Chan. Este terrible crimen abrió un abismo entre el APRA y la Fuerza Armada. Asesinato de Sánchez Cerro El domingo 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro acudió a un desfile patriótico después de haber pasado revista a 20.000 Mouvela y Sebels, reservistas a quienes se daba entrenamiento una vez por semana en el Hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, cuando se retiraba en un automóvil descubierto. Fue asesinado a tiros por un fanático aprista Abelardo Mendoza Leiva. El asesino fue ultimado en el mismo lugar de los hechos. De acuerdo a la Constitución, el Consejo de Ministros asumió el poder ejecutivo. Acto seguido suspendió las garantías constitucionales y declaró el estado de sitio en toda la República. Ese mismo día se reunió el Congreso Constituyente y de signo como presidente de la República al general Óscar Raimundo Benavides Larrea. Elecciones de 1939 y fin del tercer militarismo. Para las elecciones de 1939, el Partido Aprista y el Partido Comunista estaban vetados por su ideología internacional, la Unión Revolucionaria, a la muerte de Sánchez Cerro. Había perdido el respaldo de las masas y el Partido Civil no había logrado reconstituirse. Los candidatos fueron José Quesada y Manuel Prado. El banquero Prado ganó abrumadoramente a su rival sumando 262.971 votos con 76.142. El onceño de Leguía. El onceño de Leguía fue la época del gobierno de Augusto Bernardino Leguía en el Perú, entre 1919 y 1930. Se caracterizó por el desplazamiento del civilismo como fuerza política predominante, el culto a la personalidad y un estilo de gobierno dictatorial y populista. En lo económico se dio una apertura, considerada por algunos autores excesivos, al capital extranjero, especialmente el estadounidense. Fortaleció al Estado, inició la modernización del país y emprendió un vasto plan de obras públicas, financiadas mediante empréstitos y cuyo fin inmediato fue festejar apoteósicamente el centenario de la independencia del Perú en 1921. En el aspecto ideológico, se produjo el derrumbe de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevas corrientes, como el aprismo y el comunismo. Pese a que en teoría Leguía quiso sujetarse a la Constitución y realizar un gobierno con respeto a los principios democráticos, en la práctica su gobierno restringió las libertades públicas. Las imprentas de los diarios El Comercio y La Prensa fueron asaltadas por turbas con innegable dirección gobernista. La prensa, donde se había parapetado la oposición, fue confiscada, acabando prácticamente la libertad de expresión. También barrió con la oposición en el Congreso, al que sometió a sus mandatos. Los diputados Jorge y Manuel Prado y Ugarteche, el primero por la provincia de 2 de Mayo y el segundo por la de Guamachuco, fueron apresados y exiliados. Se promulga la política de 1933, se da la ley de emergencia para combatir directamente al APRA. La fuerza pública prendió en sus domicilios a 22 representantes apristas y los expulso del país, declarando vacantes sus puestos. Igual ocurrió con Gustavo Jiménez y algunos periodistas. El 6 de marzo de 1932 Haya de la Torre fue apresada, sometido a juicio por delito de incitación a la acción revolucionaria y encerrada en el panóptico. El domingo 23 de marzo de 1932 cuando el presidente Sánchez Cerro entraba a oír misa en la iglesia matriz de Miraflores un joven aprista le disparó a quemarropa, salvándose de milagro. Al día siguiente de este hecho se amotinaron los tripulantes de los cruceros Grau y Balagnesi. Los rebeldes fueron doblegados, enjuiciados y ocho marineros fusilados. El ministro de gobierno elogió este fusilamiento por lo que el Congreso censuró al gabinete y en represalia la mayoría parlamentaria censuró al presidente del Congreso. El 8 de marzo se clausuró la Universidad de San Marcos. El 7 de julio de 1932 grupos de trabajadores cañeros apristas tomaron por asalto el cuartel O'Donovan de Trujillo. Agustín Haya de la Torre, hermano de Víctor Raúl, asumió la dirección política del movimiento. Para aplastar a los insurrectos el gobierno envió fuerzas de Lima. Atacó la ciudad por aire y tierra. El combate fue sangriento, casa por casa. Turbas exaltadas entraron a la cárcel y asesinaron a los oficiales, soldados y guardias, algunos de ellos salvajemente mutilados. No se sabe en realidad cuántos cayeron por ambos bandos, pero el número fue muy grande. Aparte se llevó a cabo una feroz represión y mucho aprista fueron apresados en las ruinas de Chan Chan. Este terrible crimen abrió un abismo entre el APRA y la Fuerza Armada. Asesinato de Sánchez Cerro. El domingo 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro acudió a un desfile patriótico después de haber pasado revista a 20.000 mouvela y sebels, reservistas a quienes se daba entrenamiento una vez por semana en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, cuando se retiraba en un automóvil descubierto. Fue asesinado a tiros por un fanático aprista Abelardo Mendoza Leiva. El asesino fue ultimado en el mismo lugar de los hechos. De acuerdo a la Constitución, el Consejo de Ministros asumió el poder ejecutivo. Acto seguido suspendió las garantías constitucionales y declaró el estado de sitio en toda la República. Ese mismo día se reunió el Congreso Constituyente y de signo como presidente de la República al general Óscar Raimundo Benavides Larrea. Elecciones de 1939 y fin del tercer militarismo Para las elecciones de 1939, el Partido Aprista y el Partido Comunista estaban vetados por su ideología internacional, la Unión Revolucionaria, a la muerte de Sánchez Cerro. Había perdido el respaldo de las masas y el Partido Civil no había logrado reconstituirse. Los candidatos fueron José Quesada y Manuel Prado. El banquero Prado ganó abrumadoramente a su rival sumando 262.971 votos con 76.142. El onceño de Leguía. El onceño de Leguía fue la época del gobierno de Augusto Bernardino Leguía en el Perú, entre 1919 y 1930. Se caracterizó por el desplazamiento del civilismo como fuerza política predominante, el culto a la personalidad y un estilo de gobierno dictatorial y populista. En lo económico se dio una apertura, considerada por algunos autores excesivos, al capital extranjero, especialmente el estadounidense. Fortaleció al Estado, inició la modernización del país y emprendió un vasto plan de obras públicas, financiadas mediante empréstitos y cuyo fin inmediato fue festejar apoteósicamente el centenario de la independencia del Perú en 1921. En el aspecto ideológico, se produjo el derrumbe de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevas corrientes, como el aprismo y el comunismo. Pese a que en teoría Leguía quiso sujetarse a la Constitución y realizar un gobierno con respeto a los principios democráticos, en la práctica su gobierno restringió las libertades públicas. Las imprentas de los diarios el comercio y la prensa fueron asaltadas por turbas con innegable dirección gobiernista. La prensa, donde se había parapetado la oposición, fue confiscada, acabando prácticamente la libertad de expresión. También barrió con la oposición en el Congreso, al que sometió a sus mandatos. Los diputados Jorge y Manuel Prado y Ugarteche, el primero por la provincia de 2 de mayo y el segundo por la de Guamachuco, fueron apresados y exiliados. De otro lado, acabó con las municipalidades, elegidas por voto popular para reemplazarlas por personal designado por el gobierno. Los opositores al gobierno fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados. Destacan entre los desterrados el entonces joven líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre, que encabezó la célebre protesta en Lima contra la consagración al gobierno del Sagrado Corazón de Jesús del 23 de mayo de 1923, en la que fallecieron un obrero y un estudiante. En el exilio, Haya fundó el APRA, partido de proyección continental inicialmente de ideario antiimperialista y antioligárquico. Otros opositores al gobierno, como los jóvenes periodistas José Carlos Mariátegui y César Falcón, fueron enviados a Europa en calidad de becados. Mariátegui, de regreso al Perú, ya imbuido de marxismo-leninismo, fundó el Partido Socialista Peruano. Otros exiliados fueron el coronel Óscar R. Benavides, expresidente del Perú, Arturo Osores, Luis Fernán Cisneros y Víctor Andrés Belaunde. La isla de San Lorenzo, frente al Callao, fue habilitada como prisión pública donde se confinó a los opositores, sean estos profesionales civiles, militares o estudiantes. La isla de Taquile, en el lago Titicaca, cumplió el mismo fin. La modernización del país ya había sido tanteada por gobiernos anteriores, pero bajo el onceño de Leguía se dio su impulso definitivo. Las principales bases de este salto modernizador fueron. El Estado, que se convirtió en el motor del desarrollo. Leguía consideró que el Estado debía fortalecerse e intervenir de una manera más dinámica y dominante, para promover la prosperidad del país. Se distanció así del modelo de Estado del civilismo, el mismo que se había apoyado en las teorías liberales. De esa manera el presupuesto de la República creció enormemente, es decir, el Estado amplió radicalmente sus gastos, con el fin de implementar un vasto programa de obras públicas. El retorno de la política de los grandes empréstitos, algo que no ocurría en el Perú desde las décadas de 1860 y 1870. El mal recuerdo de estos últimos empréstitos, que habían provocado la bancarrota previa a la guerra con Chile, quedó superado y el gobierno concertó enormes empréstitos con la banca estadounidense, con los que financió su vasto plan de obras públicas. Se inició así la dependencia del Perú al capitalismo norteamericano que inevitablemente le obligaría a subordinarse a todo interés de dicha potencia. Ejemplo de esto último fue el laudo de París y la solución del conflicto con Colombia, como veremos más adelante. Leguía encaró el espinoso asunto de la brea y pariñas. Este era un pleito que consistía en que la compañía estadounidense International Petroleum Company, filial de la Standard Oil de New Jersey, explotaba los yacimientos petrolíferos de la brea y pariñas, norte del Perú, sin aportar al fisco el monto real de los impuestos a los que estaba obligada según la ley peruana, aprovechando un antiguo error en la mensura de las pertenencias. El Congreso en 1918 había acordado que el asunto se sometiera a un arbitraje internacional, pero Leguía, presionado por el gobierno estadounidense, presidente, prefirió llegar a un acuerdo transaccional. Este fue firmado el 2 de marzo de 1922, entre el canciller peruano Alberto Salomón y el representante inglés MRAC Grant Duff. Este convenio transaccional Salomón Grant Duff fue presentado al Tribunal Arbitral, que se reunió en París y estuvo conformado por el presidente de la Corte Federal Suiza y los representantes del gobierno peruano e inglés. El 24 de abril de dicho año de 1922, sin mayor discusión, aprobaron el convenio transaccional al que otorgaron el carácter de laudo cuyas condiciones obligaban a las altas partes contratantes como solución a la controversia surgida. Los acuerdos del llamado laudo de París eran los siguientes. La propiedad de la brea y pariñas comprendía una extensión de 41,614 pertenencias y abarcaba el suelo y subsuelo o zona mineralizada. Los propietarios y arrendatarios abonarían durante 50 años la cantidad de 30 soles anuales por pertenencia en trabajo y un sol por pertenencia no trabajada. Las pertenencias que dejaran de ser explotadas pagarían un sol y las que fueran abandonadas pasarían a poder del gobierno. Los propietarios y barra diagonal o arrendatarios pagarían el impuesto de exportación correspondiente, el que no podría ser aumentado durante 20 años. Los propietarios sólo pagarían un millón de pesos, oro americano, por contribuciones devengadas al 31 de diciembre de 1921. A su vez el gobierno del Perú dejaba sin efecto resoluciones anteriores que se opusieran al espíritu y ejecución de lo aquí estipulado. Este laudo arbitral era a todas luces, adverso a los intereses del Perú, pues establecía un régimen de excepción tributaria para los dueños y explotadores de la Brea y Pariñas. El fisco dejó así de recibir sustanciosas cantidades de dinero como impuestos. El gobierno de Augusto B. Leguía sentó así un precedente de sumisión a los intereses estadounidenses que daría motivo a protestas nacionalistas a lo largo de varias décadas. Leguía entabló conversaciones con Colombia. Para solucionar definitivamente el asunto fronterizo, que tendía a convertirse en centenario, ya que se remontaba a la época de la independencia. Colombia aspiraba a legitimar su frontera desde el río Caquetá hasta el río de Putumayo, franja territorial que el Perú ocupaba de hecho, gracias al accionar de los caucheros peruanos, así como obtener acceso al río Amazonas. Gobiernos peruanos anteriores se habían negado ceder a las pretensiones colombianas, pero Leguía, en su obsesión por solucionar de una vez el litigio, impulsó el Tratado Salomón Lozano, que suscribieron el canciller peruano Alberto Salomón y el ministro colombiano Fabio Lozano Torrijos, en Lima, el 24 de marzo de 1922. Ello significó ceder a Colombia una extensa porción territorial comprendida entre los ríos Caquetá y Putumayo y el llamado trapecio amazónico, donde se hallaba la población peruana de Leticia, ribereña al río Amazonas. De esa manera Colombia lograba acceso a este río, que hasta entonces sólo lo compartían Perú y Brasil. El tratado fue aprobado por el Congreso sumiso a Leguía en 1927 y fue puesto en ejecución en 1930. Al hacerse público el tratado, provocó una gran resistencia entre los peruanos que habitaban las zonas afectadas, surgiendo así un estado conflictivo entre ambas naciones que se agudizaría en 1932. Se dijo que Leguía firmó este tratado con Colombia bajo presión de los Estados Unidos, que quería de alguna manera compensar a Colombia por la independencia de Panamá. Pero también debió primar en Leguía cálculos geopolíticos, con el tratado se ganaba como aliado a Colombia, que hasta entonces se había mostrado cercano al Ecuador en su reclamo de territorios amazónicos peruanos. De hecho, al enterarse de la firma del tratado, Ecuador rompió relaciones con Colombia. Y es que una alianza colombiana ecuatoriana contra el Perú habría tenido consecuencias desastrosas para este último, sin lugar a dudas. Fin del onceño de Augusto Bernardino Leguía. La caída se produjo rápidamente como consecuencia de la crisis mundial del capitalismo, especialmente el norteamericano que se evidenció con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, 24 de octubre de 1929, en el Jueves Negro. La caída de las acciones y la liquidación de importantes transnacionales arrastró a sus sucursales en Latinoamérica. No se vendían más nuestras materias primas o los precios cayeron estrepitosamente. En la caída del onceño también se paralizaron las obras públicas y las actividades en los enclaves de provincias, generándose un desempleo inmenso, minería, migraciones a Lima, protestas, actividades subversivas, etc. La dictadura pro-estadounidense en Latinoamérica cayeron en serie, Hernando Siles en Bolivia, Carlos Ibáñez en Chile, Washington Luis en Brasil, Hipólito Yrigoy en Argentina, etc. Y en el Perú Leguía. El 22 de agosto de 1930 se sublevó el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, antiguo defensor del civilismo en Arequipa. Leguía fue apresado y conducido a la prisión de San Lorenzo y luego a la clínica naval de Bellavista, donde escribió sus memorias Yo Tirano, Yo Ladrón y murió el 6 de febrero de 1932. Tenía 69 años. Fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre, nacido en Trujillo el 22 de febrero de 1895 y falleció en Lima el 2 de agosto de 1979, fue un pensador y político peruano. Fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del Partido Aprista Peruano, APRA, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Es reconocido como uno de los más importantes ideólogos políticos de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. El Partido Aprista Peruano es un partido político peruano inicialmente proyectado a escala continental, APRA, de postura afín a la centroizquierda y miembro de la Internacional Socialista. Las siglas APRA provienen del nombre de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, propuesta inicial de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre de formar una red de movimientos sociales y políticos antiimperialistas en América Latina. Sus militantes son llamados compañeros debido a la fraternidad creada por Haya de la Torre. Está dentro de los partidos políticos más antiguos de América. Entre los partidos políticos peruanos en actividad es el más longevo, caracterizado por haber sido despojado de victorias electorales por golpes militares o gobiernos militares luego de haber triunfado en las urnas. También pasó por dos largos periodos de ilegalidad, tanto bajo gobiernos militares como civiles, habiendo sido perseguido por Luis Miguel Sánchez Cerro y Manuel Odría. El Partido Aprista Peruano ha llegado al poder democráticamente en dos oportunidades, en 1985 y en 2006, ambas bajo la candidatura de Alan García. Partido Socialista Peruano. El Partido Socialista Peruano, PSP, fue un partido político peruano de orientación socialista. El 7 de octubre de 1928, José Carlos Mariátegui, junto con Julio Portocarrero, Abelino Navarro, César Hinojosa, Fernando Borja, Ricardo Martínez La Torre y Bernardo Reckman fundan el Partido Socialista Peruano, Partido Marxista, Antifeudal y Antiimperialista, que tuvo en sus inicios una clara influencia de Mariátegui que proponía construir en América Latina un socialismo sin calco ni copia que sea aplicada a la realidad concreta de cada país, aunque sin dejar de ser clasista y marxista, otra particularidad era que tenía como principales actores no sólo al proletariado sino también al campesinado. El PSP sentaría las bases para la creación de la Confederación General de Trabajadores del Perú y tendría gran influencia en el movimiento obrero. En 1929 los delegados del Partido Socialista Peruano, Hugo Pese y Julio Portocarrero exponen el problema de las razas planteado por Mariátegui, en Buenos Aires y Montevideo en el Congreso de la Facción Latinoamericana de la Tercera Internacional, sin embargo, la Tercera Internacional terminó por descartar las tesis de Mariátegui, las mismas que caerían en el olvido en el seno del Partido Socialista Peruano luego de la muerte de Mariátegui. José Carlos Mariátegui. El libro Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana o simplemente los Siete Ensayos es considerado la obra cumbre del escritor y sociólogo peruano José Carlos Mariátegui. Publicado en Lima, en 1928, convirtió a su autor en una de las voces marxistas más difundidas de Latinoamérica. Es una obra que ha sido reeditada decenas de veces, además de traducida al ruso, francés, inglés, italiano, portugués y húngaro. El 16 de abril de 1930, Mariátegui falleció en vísperas a un viaje a Buenos Aires para hacerse tratar su antigua lesión. El Partido Socialista pasó a convertirse en Partido Comunista del Perú. Gobierno de Fernando Belaunde de Charre. Fernando Bolón Charre fue presidente de la República del Perú en dos periodos, de 1963 a 1968 y el siguiente fue de 1980 a 1985. Nació en Lima el 7 de octubre de 1912. Hijo de Rafael Belaunde 10 Canseco y de Lucila Charre García. Cursó sus estudios primarios en el Colegio de la Recoleta y los secundarios en París porque su padre fue desterrado. En esa ciudad inició los correspondientes a electricidad y mecánica industrial. En Estados Unidos estudió en la Universidad de Miami y en la de Austin en Texas, donde obtuvo el título de arquitecto en 1935. Regresó al Perú y en 1937 fundó la revista El Arquitecto Peruano. En 1947 fue incorporado como catedrático de urbanismo en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Ese año funde el Instituto de Urbanismo del Perú que después fue integrado a la Escuela de Ingenieros. Inicios en la política de Fernando Belaunde Charre. En 1944 contribuyó a la formación del Frente Democrático Nacional que postuló la candidatura presidencial de José Luis Bustamante y Rivero, en cuyas listas fue elegido diputado por Lima para el periodo 1945 a 1948. Disuelto el Congreso por los Militares en 1948, reinició sus actividades profesionales, enseñando urbanismo en la Escuela Nacional de Ingenieros a partir de 1949. Al año siguiente asumió la jefatura del Departamento de Arquitectura de la Escuela Nacional de Ingenieros y desde 1955 ejerció el decanato de la Facultad de Arquitectura en la ya creada Universidad Nacional de Ingeniería hasta el año 1960. En 1956 postula como candidato presidencial por el Frente de Juventudes Democráticas que daría origen a Acción Popular. Después del triunfo de Prado se dedicó a recorrer el país. En 1962 se presentó como candidato en las frustradas elecciones y al año siguiente resultó elegido presidente de la República con el apoyo de Acción Popular y de la democracia cristiana. Uno de sus primeros actos de gobierno fue la nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones. Empeñado en una labor peruanista, hizo frente a la Alianza Apro-Odriista que puso serios obstáculos a su labor administrativa. Se preocupó por la construcción de vías de comunicación y entre sus proyectos estuvo el de la carretera bolivariana o marginal de la selva. Casi al final de su gobierno se suscribió la denominada Acta de Talara con la International Petroleum Company, considerada onerosa para los intereses del país. Esto y la manifiesta crisis política, económica y social que se protagonizaba en el Perú fueron el justificativo para el golpe de estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, que lo derrocó el 3 de octubre de 1968. Fue deportado a la Argentina. Pasó a Estados Unidos y en Washington se dedicó a la docencia universitaria y a dictar conferencias. En esa ciudad se casó con Violeta Correa Miller. En 1977 regresó al Perú y se abstuvo de participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente de los años 1978 a 1979. El 18 de mayo de 1980 salió elegido presidente de la República por segunda vez, con el 43% de los sufragios válidos y con una mayoría absoluta en ambas cámaras. De inmediato convocó a elecciones municipales y restituyó a sus propietarios los diarios expropiados por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En su segundo gobierno se produjeron sequías en el sur y graves inundaciones a raíz de las lluvias causadas por el fenómeno del niño en 1983 en la zona norte. Creció el terrorismo y hubo una escalada de huelgas y paros. Mandó edificar los complejos residenciales de las torres de San Borja y de Limatambo entre otras obras. Al final de su mandato conservó su lugar como senador vitalicio de acuerdo a leyes vigentes. Belaún de Charre es autor de los libros La conquista del Perú por los peruanos, Pueblo por Pueblo, que tiene el ideario de su partido, y La carretera marginal de la selva. Sus trabajos revelan a un gran conocedor del país, sabe del Perú como pocos peruanos, cuyo recorrido le ha significado años de viajes, llegando a los lugares más apartados de su territorio. Actualmente vive en Lima con su segunda esposa, de su primer matrimonio con Carola Oubry tiene tres hijos, Rafael, Fernando y Carola. El primero es geólogo, el segundo se dedica a actividades vinculadas a la minería, y la tercera trabaja para las Naciones Unidas. Fernando Bolón Charre fallece el 5 de junio del 2002 a los 89 años de edad, después de haber sufrido derrame cerebral. Fin del gobierno. El acta de Talara y el escándalo de la página 11. La ciudad de Talara en 1945. Al asumir la presidencia Belaúnde ofreció resolver el problema de la brea y pariñas en 90 días. Este era un pleito vergonzoso para la nación y que tenía ya varias décadas sin resolverse, consistía en que la compañía transnacional estadounidense International Petroleum Company, IPC, venía explotando ilegalmente los yacimientos petrolíferos de la brea y pariñas, situados en el norte del Perú, sin aportar al fisco el monto deudado, que se había venido acumulando al pasar los años. Durante el primer año de gobierno, Belaúnde envió un proyecto de ley al Congreso, para declarar nulos los llamados acuerdo, convenio y laudo de París, firmados en 1922, en tiempos de leguía y que habían favorecido al IPC, y solicitó que los campos de la brea y pariñas pasaran a poder de la empresa petrólera fiscal, empresa estatal peruana, para un mayor control y beneficio del Estado dentro del fisco. En respuesta, el Congreso dio la ley número 14.696, que declaraba nulo el laudo, pero no se pronunció sobre el traspaso de la brea y pariñas a la empresa petrólera fiscal. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 4 de noviembre de 1963, quedando así autorizado para solucionar al viejo problema. Pero en los años siguientes, el asunto se mantuvo estancado, hasta que, en 1968, durante el quinto año del gobierno de Belaúnde, que sería el último, se retomaron las conversaciones con el IPC. Al parecer, la idea de Belaúnde no sólo fue tratar de resolver el problema económico-político con la empresa, sino que estaba convencido que la solución del problema podría generar la ayuda económica extranjera necesaria para resolver los problemas financieros, que había comenzado a mostrar grandes fallas en el sistema y en el fortalecimiento del Estado. La ayuda, que se tenía pensado, vendría de parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID, en la misma cantidad que se había venido dando a Chile o Colombia. Este mecanismo de apoyo económico reduciría la dependencia en los costosos créditos de proveedores, al contrario, los préstamos blandos que provienen del fondo del programa social del BID y de la AID le daría al Perú recursos abundantes. Fue así que en julio de 1968 se iniciaron tratos con el IPC en Palacio de Gobierno. El Congreso había dado el permiso correspondiente para que el presidente y una comisión solucionaran los conflictos petróleros. Las negociaciones tomaron un giro importante entre los días 12 y 13 de agosto de 1968. Finalmente se suscribió el Acta de Talara, firmada por el presidente Belaunde, por el presidente del Senado Carlos Manuel Cox, por el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Townsend Escurra y por los altos funcionarios del IPC. Por el Acta de Talara, todos los campos petróleros de la Brea y Pariña se transferían al gobierno para que la EPF se hiciera cargo de ellos, mientras que el IPC conservaba la ya obsoleta refinería de Talara. También se hizo un contrato de 10 años para la venta de gas natural por la EPF al IPC y un contrato similar de 6 años para la venta de crudo de la Brea y Pariñas a la refinería del IPC en Talara. El ATIC tendría a su cargo la distribución nacional del combustible y las llamadas concesiones Lima. Esta nueva distribución del combustible le brindaba al IPC un monopolio del mercado. Esta noticia fue muy publicitada en los medios de comunicación. Todo el país estalló de alegría pues era descrito como el fin del viejo problema de la Brea y Pariñas. Sin embargo, la opinión pública cambió cuando un sector de la prensa, la revista Oiga, dio a conocer las condiciones que había impuesto. El IPC para la firma del acta. El momento cumbre del escándalo llegó el 10 de septiembre, cuando el renunciante presidente de la EPF, ingeniero Carlos Lorete Mola, denunció en televisión que faltaba una página en el contrato que fijaba las condiciones de la compra-venta del petróleo crudo entre la EPF y el IPC. Esa página era la última de tres juegos de cuatro caras, dos en total, de un papel llamado sello sexto, que era un papel numerado emitido por el Estado peruano de manera oficial y se usaba para realizar transacciones comerciales y contratos en general. Lorete Mola dio a entender que la página había sido deliberadamente extraviada y que contenía una parte importante del acuerdo general con el IPC, particularmente la sumilla que explicaba el precio mínimo de un dólar con ocho centavos por cada barril de crudo, que el IPC le cobraría a la EPF. Estalló así el escándalo de la página 11, que sería el detonante para el fin del ya debilitado gobierno de Belaunde. La ola de críticas no sólo vino por parte del Congreso y su mayoría opositora, sino que fue toda una campaña comunicativa muy fuerte que desprestigiaba el acuerdo, al gobierno y a las personas que habían participado de él. Se acusaba al gobierno de entreguismo, pues supuestamente estaba favoreciendo al IPC en la venta del crudo, en compensación por la entrega de la brea y pariñas. Tema 11. Perú en las últimas décadas. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El gobierno socialista militar peruano, 1968 a 1980, fue un periodo de régimen militar en la historia del Perú donde el país fue dirigido bajo un gobierno nacionalista conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general, que tomaron el poder político mediante el golpe de estado del 3 de octubre de 1968. Tuvo dos fases, la primera, bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado y la segunda, tras el relevo en el poder por Francisco Morales Bermúdez. Primera fase. Juan Velasco Alvarado accedió al poder tras el escándalo del Acta de Talara y la Página 11, mediante un golpe de estado el 3 de octubre de 1968, contra el presidente Fernando Belaún de Charré, siendo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Reformas de Velasco Alvarado. El gobierno de Velasco, a diferencia de otras dictaduras militares de la región, asumió un carácter claramente de izquierda y nacionalista y realizó una serie de reformas que originaron un gran impacto en el desarrollo social y económico peruano. Entre las principales iniciativas de este gobierno estuvieron El 4 de octubre con Decreto Ley Nº 17065, la nulidad del contrato celebrado con el IPC y el Acta de Talara y a través del Decreto Ley 17066, el Complejo Industrial de Talara, refinería, instalaciones y anexos fueron expropiados por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Con este decreto se encargó a la empresa petrólera fiscal la administración de los yacimientos y del Complejo Industrial de Talara. Posteriormente para proseguir con la explotación petrólera se creó la entidad estatal PetroPerú. El 9 de octubre de 1968, el gobierno ordenó la toma de las instalaciones del IPC en Talara, la misma que la realizaron las fuerzas de la primera región militar con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. La reforma agraria en 29 de junio de 1969, con el lema Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza que tuvo como objetivo liquidar las prácticas de latifundismo en el Perú. Para administrar las propiedades expropiadas se establecieron sistemas de propiedad cooperativa y asociativa, como las Cooperativas Agrarias de Producción Social, CAPS, y las Sociedades Agrícolas de Interés Social, SAIS, que estaban integradas por los trabajadores de los latifundios y las comunidades dedicadas a la agricultura y ganadería. Sin embargo, los campesinos no estaban preparados para manejar dichas cooperativas. Los malos manejos y el endeudamiento provocaron la crisis de la agricultura. Estatizó la industria pesquera en junio de 1973, creando Pesca Perú. La nacionalización de las minas de la empresa Estados Unidos Cerro de Pasco Cooper Corporation creando Centro Min Perú y Minero Perú Comercial o Minpeco. El incremento de los derechos laborales, se consolidaron los sindicatos y se les asignó a los trabajadores acciones de los negocios sin estar preparados para desempeñar esa función. La confiscación de los medios de comunicación en 1974, medida que a pesar de ser anunciada como una manera de entregar los medios de prensa a las fuerzas vivas del país sólo devino en una manera de violentar y suprimir el derecho a la libertad de prensa. La Reforma Educativa 1972, dirigida por el general Alfredo Carpio Becerra. Esta reforma, cuestionó la enseñanza oficial, basada en la imposición de los puntos de vista de la elite y la rigidez del sistema escolar imperante, se pretendía la reducción de las diferencias sociales en la educación, contribuyendo en cambio, a largo plazo, a la disminución de las calificaciones de los maestros, que en los años siguientes exigirían crecientes privilegios al organizarse en sindicatos. Por otro lado, esta reforma creó en el Perú la educación inicial y especial, así como también, el bachillerato público y la enseñanza bilingüe para los quechua hablante, promoviendo la construcción de escuelas en varias zonas del país. Los planteamientos de la Reforma Educativa fueron premiados en su oportunidad por la UNESCO. Otro aspecto importante de estas reformas fue la dignificación de la población humilde e indígena, que comenzó a tener mayor participación en la vida política y social mediante las reformas realizadas. En el campo económico, el régimen militar, además de imponer un mayor control estatal sobre las actividades productivas, alentó el desarrollo de la industria nacional mediante la restricción de las importaciones de manufacturas, lo cual produjo que en el país se crearan fábricas y se ensamblara autos de distintas y prestigiosas marcas. El 5 de febrero de 1975 tuvieron lugar revueltas y saqueos en el centro histórico de Lima, desatados por una sangrienta huelga de policías, el saqueo fue una de las acciones más radicales, las cuales, junto con la dura represión de las Fuerzas Armadas ocurrida a continuación y la imposición de un estricto toque de queda, llevaron al reemplazo de Juan Velasco Alvarado por el general Francisco Morales Bermúdez el 29 de agosto de 1975 con el cual se da inicio a la segunda etapa del gobierno. Revolucionario en el Perú Segunda fase El 29 de agosto de 1975, el general de división EP Francisco Morales Bermúdez Cerruti, entonces presidente del Consejo de Ministros, lideró un golpe de estado desde la ciudad de Tacna y derrocó a Velasco en una acción que se conoció como el Tacnazo, alegando la mala situación económica y la deteriorada salud de Velasco. A quien en 1973 se le debió amputar una pierna, falleció el 24 de diciembre de 1977 y su sepelio fue multitudinario. Fruto del descontento social fueron dos paros generales convocados por sindicatos como la CGTP. El primer paro se realizó el 19 de julio de 1977, reclamando una mejora de la situación laboral y salarial, y el segundo en mayo del año siguiente, con un pliego de reclamos algo más amplio. El Plan Tupac Amaro El Plan Tupac Amaro anunciaba el retorno a la democracia, el fomento de la inversión externa y la transferencia de la prensa a sus legítimos dueños. Todo debía hacerse progresivamente. Tránsito a la democracia Ante esta presión es convocada una asamblea constituyente en 1978, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del APRA, la cual elaboró la Constitución de 1979, que fue el punto culminante y el reflejo de las reformas y procesos de cambio ocurridos a lo largo de estos años, instaurando, entre otras cosas. El régimen militar finalizó con la convocatoria de las elecciones generales de 1980, en las que salió vencedor Fernando Belaún de Charri, quien asumió el mando, recuperando la presidencia. El 28 de julio de ese año, con lo que se concretó el regreso de la democracia y el fin de este periodo. A fines del gobierno militar los crecientes problemas con el pago de la deuda externa y la ineficacia de la administración del Estado llevaron a la aparición de síntomas de crisis económica y a incubar problemas sociales, que en años posteriores irían en aumento. El segundo gobierno de Fernando Belaunde gobernó entre 1980 y 1985. Apenas tomó el poder, firmó la restitución de los diarios a sus antiguos propietarios, con todo ello se estableció otra vez en el Perú la vigencia de la libertad de expresión. Se realizaron las elecciones municipales de 1980. En aquella elección el partido de turno Acción Popular avasalló los comicios con un 90% de los municipios. Entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 1981, se produce el conflicto con Ecuador en la cordillera del Cóndor, llamado Falso Paquiza. La causa principal del conflicto con Ecuador, este país invadió territorio peruano en la cordillera del Cóndor, Amazonas, y les puso nombre de lugares ecuatorianos, Falso Paquiza. Las tropas peruanas al mando de Rafael Hoyos Rubio desalojaron a los invasores. Se hace evidente la lucha contra el estado de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, cuyo líder sería el catedrático universitario Abimael Guzmán Reynoso. Aparece también el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, con la dirección de Víctor Polay Campos. En el plano externo, en 1982, se produce la guerra de las Malvinas que enfrentó a Argentina con Inglaterra. Se produce el asesinato a ocho periodistas en Uchurajay, Ayacucho, en 1983. Por primera vez un papa visita el país, Juan Pablo II, lo realizó entre el 1 y el 5 de abril de 1985. En 1984 sale ganador de las elecciones municipales Alfonso Barrantes, así él se convirtió en el primer alcalde marxista de la historia del Perú. Se lleva a cabo el Censó de 1981. Principales obras. 1. Se reformó el Código Civil. 2. Se instaló el Tribunal de Garantías Constitucionales en Arequipa. 3. Para contrarrestar la excesiva inflación se crea una nueva unidad monetaria, el INTI. 4. Se extienden varias centrales hidroeléctricas, Cañón del Pato, Ancas, Machu Picchu, Cusco. 5. Se da impulso a los proyectos agroenergéticos de Majes, Chira, Piura, Tineyansi y Chavimochic. 6. Se fomenta la construcción de viviendas para más de 300.000 familias en Lima, Arequipa y Piura, a través del Fonavi. 7. En su quinquenio se construyó cerca de 23.000 aulas escolares. 8. Se edificaron en Lima los penales de Canto Grande y San Jorge. 9. Entró en funcionamiento el Ministerio Público.